Esto es lo de la mañana, que hoy es el 22 de noviembre, en nombre de Dios, en nombre de Ana Patricuini. Vamos al inicio de esta sesión ordinaria del Consejo Municipal, de manera presencial, en la Sede de la República Municipal, que está muy cerca del Museo Centenario de la Camila. Tenemos tres grandes puntos en nuestra tabla el día de hoy, en el punto número uno, presentación de la Sede de la República, se ve muy esperanza. Este tema es que vamos a procesar, debemos, no vamos a proceder con este punto, la Sede de la República se ha comunicado con nosotros y nos ha manifestado que el producto que está afectado del COVID no puede estar presente el día de hoy, en consecuencia lo vamos a solicitud de ella, y vamos a... 86. El tema número dos, de carácter municipal, en la letra A vamos a someter a aprobación a los gastas, en la letra B vamos a dar lectura y correspondencia recibida, en la letra C someter a aprobación a la propuesta de administración de los secretarios, en la letra D someter a aprobación a solicitud a la letra D entre alcoholes, y lo restaurar del contribuyente María Sanzana Cabrero, donde se nos cae y mantiene a goza el número 312, someter a aprobación al estado con propuesta de subdivisiones de reglas municipales que corresponde a escuelas, intermedia y cartilas, administrado por la depuración municipal, someter a aprobación al estado el proceso de licitación de espacios para cargos y fucsac 2022, someter a aprobación al término anticipado del contrato de concesión de estacionamiento de superficie, ciudad de Icuy, celebrado ante la municipalidad y la sociedad de movilidad de inversión de San Gabriel, lindá, someter a aprobación a aportes municipales para la postulación de las siguientes vías de la comuna de Manitura, el 22 llamado del programa de reivindicación participativa del Ministerio de Ola, el Ministerio de Vivienda de Justicia, la letra I a hacer entrega al tercer informe trimestral, año 2022, solicitado de avance al ejercicio programático presupuestario y el plan precedente segundo dispuesto en el artículo 29 de la ley orgánica del Tribunal de Municipalidad, en la letra J a hacer entrega al informe de actos municipales que corresponde al medio octubre del año 2022, letra K a hacer entrega al informe del residuo comunitario de la Municipalidad de la Corporación de Salud y Educación y de la CLA de la Corporación de Cortes, a hacer entrega a la letra L de informes sobre adquisición, licitación y alteración internacional, de acuerdo a lo que dispone la ley 18.695. Y en el punto 3, corresponde la hora de baños. Yo quiero pedir, estimada concejala, estimada concejales, la aprobación de ustedes para sumar en el punto número 2, tema de carácter municipal, el punto H, que tiene que ver con solicitar a este consejo la autorización para iniciar procesos administrativos de una partida del presupuesto del año 2020, y que corresponde a los electos de verano. Por temas de tiempo, por temas de timura, necesitamos solicitar esa autorización que nos permita de hecho un turista administrativo, jurídico y legal iniciar ese proceso. Los antecedentes, obviamente, se entregan, así que se autoriza el punto donde no se ha dado. Así que, don Juan, quiero, por favor, que haga la votación. Gracias. Se dio la aprobación, la modificación de la tabla para incorporar el punto y señalar al tiempo siguiente. ¿Se implica? Aprobo. ¿Don David? Aprobo. ¿Pillana Georgina? Aprobo. ¿Don Alejandro? Sí, aprobo. ¿Don Carlos? Aprobo. ¿Don Gerardo? Aprobo. Aprobo. Gracias y a las gracias, los concejales. Vamos, en consecuencia, a partir por la letra A de los temas de cárcel principal. La letra A es someter a aprobación de la tabla número 45 y 46 de este año 1.2. ¿Se implica aprobación, don Cristian? Aprobo. ¿Don David? Aprobo. ¿Don Alejandro? Sí, aprobo. ¿Don Carlos? Aprobo. ¿Don Gerardo? Aprobo. 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 Muy bien, muchas gracias. La letra B es por tendencia recibida. Tenemos, estimados concejales, 8 cartas. 10 cartas. Ya. Le vamos llevando lectura de una a una y vamos a ir proponiendo el sol. La primera es la carta empezada del 6 de septiembre del 2022. El amigo vecino de Antúnez se dirige antes de la alcalde y el honorable consejero municipal para exponer una gesta relacionada con la declaración de un restaurante discotec en el cual se realizarían fiestas hasta abajo de la madrugada con el ritmo de la música excepcionalmente fuerte, comentando que su situación molesta a los signos, entre los cuales se encuentran grupos mayores, menor actividad, uno de ellos en condición de TEA, y el ocurrido provoca crisis y terrores nocturnos. Habría entre las situaciones afectadas por el familiar, además, no han asociado. Además, empieza la discapacidad llamada Carabinero, que ya está bien informado, que no podría hacer nada y se resiste con los permisos en regla y que además, que ellos no lograron con el instrumento de la actividad de silencio. Este es una situación, estimado consejero, que ustedes conocen, que no tienen recibido información. Este es un establecimiento de la localidad en el Tune que cuenta con patentes con distintos giros, que se ha sido mucho tiempo. Uno de los giros, que era precisamente la condición de puesto bar o de bar, si ustedes quieren, no había sido activada por el contribuyente y lo hizo hace pocos meses. Efectivamente, el propietario del establecimiento, la propietaria ha hecho llegar al municipio también información respecto a que la patente está en regla. de ese sector ahí que yo le acabo de mencionar. Además, apuntaron un estudio de ruidos, ya pagado, financiado por ello, realizado por una empresa particular. Y lo que nosotros, estimado en este caso, vamos a realizar, cosa que ya fue oficiada, es que el Ministerio de Salud haga las mediciones que correspondan para contratar, entre otras cosas, el estudio presentado por el particular, en este caso, 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 y de esa forma tener un antecedente completo de si efectivamente lo que se plantea en el oficio, en nuestra relación con lo que realmente ocurre en algunos momentos habitualmente de la noche. Eso es, no, no sé, tal, es lo que está en trámite en este momento, sustantable. ¿No tenía alguna respuesta respecto a ese momento? ¿Se siente? Bueno, yo referente a esta solicitud, a esta carta emitida por los vecinos Quiero manifestar mi preocupación, señor presidente Yo creo que aquí, independientemente de que él cumpla con todos los temas Que exige la ley, la normativa para poder operar, para poder funcionar Sería bueno, digamos, darle una vuelta, no con el fin de coartarle la posibilidad que él emprenda Y que tenga sus negocios, no es la idea Pero sí que cumpla con la norma, porque si hay ruidos molestos que afectan a los vecinos Se menciona obviamente que hay adultos mayores, hay niños con algunos problemas especiales de salud también Y que se está transformando en una situación incómoda para ellos Yo creo que no podemos dejarla pasar Ahora, también es cierto que cuando estas patentes se renuevan Siempre nosotros cuando renovamos se emite un informe de Carabineros y también de la Junta de la Vesa Entonces en ese sentido, también es bueno aclarar que cuando sucedan hechos como estos Los informes de las respectivas unidades vecinales y de Carabineros Tienen que estar en la mesa también para poder nosotros decidir si renovamos o no renovamos una patente Y eso obviamente tiene que quedar también establecido con claridad para los dirigentes y dirigentes de los distintos sectores Para que de esa forma también nosotros tengamos un accionar que nos permita de repente al momento de la renovación Poner también una voz de alerta si claramente han habido inconvenientes acá o no Es importante que los vecinos denuncien también en Carabineros para que esos registros también cuando Carabineros emita su propio informe También pueda ser obviamente un instrumento para ir poniendo un poco de observación a esta situación Yo vuelvo a retener al alcalde, quiero que ojalá se vea bien este tema Que se trate de dar una respuesta concreta a los vecinos Con las mediciones que obviamente establece el Servicio de Salud Para ver si los decideles están dentro de lo normal Si es que fue construida la infraestructura para producir música fuerte, una discoteca O sea, todos esos temas son técnicos y que obviamente hay que tratar de averiguarlos y profundizar Para que le demos una respuesta concreta a estos vecinos Pero de verdad alcalde que a mí me preocupa por la situación que están atravesando los vecinos en el Tume Vuelvo a reiterar, no es con ningún afán de coartar el accionar de este empresario Que con sus legítimas razones obviamente tiene un rubro que tiene Simplemente es también velar por el bienestar de los vecinos y vecinas que se han unido Para reclamar fuertemente esta situación que está comiendo en el Tume Eso lo siento Gracias alcalde, estimados concejales Este caso puntual de en el Tume Se está recibiendo en diversas localidades de nuestra comuna Algunos reclamos llegan al consejo, otros no Pero quienes estamos siempre en terreno, como es el caso de los concejales y el alcalde Escuchamos esos reclamos de mucha gente en distintas localidades Y más allá de las normas generales que establecen los criterios para otorgar patentes y permisos municipales Yo quiero reiterar al alcalde la sugerencia que hice ya hace un tiempo atrás Que tomemos muy en serio el tema de los ruidos molestos en las distintas localidades de nuestra comuna Y eso implica generar un instrumento de regulación Podemos llamarlo ordenanza o como ustedes quieran Pero efectivamente nuestra comuna es una comuna que está creciendo Que está aumentando su población Lamentablemente a veces inorgánicamente Y creo que corresponde absolutamente que este consejo municipal deje establecido Digamos normas muy precisas respecto de esta situación Más allá de las normas sanitarias y normas generales de autorización de comercio en nuestra comuna Digo una norma específica que regule y que ordene el tema de los ruidos molestos Especialmente en las ciudades y localidades, digamos, en donde, como en el caso del tubo En este caso puntual nos muestra una reiteración En pleno corazón de la comuna, de la localidad Funciona un negocio que genera molestias que en realidad debemos atender Por esa razón, reitero, alcalde, dar inicio a una discusión Que nos permita regular de una manera más moderna esta situación Que se repite y va a continuar llegando al consejo municipal Eso, muchas gracias Gracias por estar teniendo la palabra la doctora Saez Gracias, señor alcalde Bueno, yo compartiendo las palabras de mis colegas anteriormente Yo tengo una pequeña confusión Porque yo tenía entendido que los pubs o bar funcionan así como funciona acá en Pañipulli Pero no son centros de baile Entonces, ahí yo creo que hay una situación que hay que revisar Porque el local de ahí funciona como discoteca Y yo tengo entendido, don Juan Ojalá, que igual después lo ha dado a solicitar la ordenanza Las discotecas desde los tiempos de don Alejandro Keller Cuando era alcalde, se sacaron de Pañipulli Urbano por este mismo problema Por los conflictos, las peleas, la borrachera a la 1 de la mañana, a 5 de la mañana Los autos a toda velocidad, todas esas cosas generaron que en un minuto se prohibiera la discoteca Dentro de Pañipulli Y por lo que usted dice, señor alcalde, yo no tienen patente de discoteca Entonces, mi pregunta es Yo creo que tenemos que revisar atentamente este caso Porque yo, al contrario, yo no tengo problema con que se desarrolle la vida nocturna Que es un motor de desarrollo turístico Nadie tiene eso, nosotros acá en Pañipulli tenemos pubs, centro de baile, tenemos lleno Y hoy día, desde que en esa época, yo recuerdo, se prohibieron la discoteca dentro de Pañipulli No tenemos grandes problemas con los pubs y los bares en la noche Entonces, porque es importante revisar con mucha preocupación este tema Porque tenemos el reglado manifiesto de los vecinos Por las situaciones anteriormente nombradas que son muy claras Y lo segundo, que tiene que ver con que no solamente en el Tume Coñaripe, Pañipulli, en todos lados Se están generando conflictos de todo tipo Relacionados a lo del público, relacionados a la delincuencia Relacionados a muchos fenómenos que pasan en la noche Entonces, si nosotros no hacemos nada y dejamos que esto siga funcionando así Yo por lo menos, si llega a pasar algo ahí Dios quiera que nunca pase, yo por lo menos no voy a ser parte Porque yo creo que nosotros tenemos que en ese caso Tener claridad de que nosotros tenemos que ordenar Pañipulli Y sobre todo en las localidades donde la gente hace mucho tiempo Viene planteando el tema de la seguridad pública Viene planteando el tema del desorden y los boches Y yo creo que los emprendedores que legítimamente Yo valoro, como decía, el mundo nocturno Porque es uno de los pilares del desarrollo del turismo Pero hagámoslo como corresponde Porque si acá en Pañipulli no tenemos ninguna discoteca ¿Por qué nosotros tenemos que tener una discoteca en el Tumeo? Dentro del pueblo, porque yo tengo entendido que las patentes de papi cabare No son centros de baile Y lo último O si no, tendrán que buscar generar las condiciones Quizás donde ellos puedan tener su sala de eventos, su discoteca Fuera del territorio urbano Como pasa en Pañipulli, que la discoteca está en la 5.9 Que es súper legítimo Pero dentro del pueblo es muy complicado Porque, volvemos, me pude molestar Los autos a toda velocidad A mí nosotros los vecinos nos han mandado imágenes De autoapederados, de peleas, de griterías A las 5 de la mañana Entonces yo no sé si nosotros como consejo En el entendido que queremos, ¿cierto? Trabajar el tema de la seguridad pública Tendrán que tolerar esto Y creo que hay que pedirle un orden igual a la comunidad A los emprendedores de que Como pasa en Pañipulli Los centros de baile están fuera del territorio urbano Me refiero yo dentro de la urbe Propiamente tal Que aquí, como decíamos anteriormente Muchos saldos donde la discoteca Están a 5 o 6 kilómetros de Pañipulli Y todo Eso nos cierra esto Gracias, Oscar En realidad, según una enfermedad de mis colegas Creo que para los que vivimos en algún momento Cerca de una botillería O cerca de algún tipo de locales como esto Y sufrimos durante muchos años Uno logra entender y dimensionar Lo que está sucediendo con las familias que viven alrededor Creo que Es muy importante lo que mencionaba el colega Poder revisar la ordenanza municipal Y poder Ver Y poder asegurarnos De que los permisos que ellos tengan Autoricen El funcionamiento De Del centro como Eventos Debilados Porque yo creo que por ahí está El problema El generar Los eventos Tal vez dentro Cuando son eventos particulares Entiendo que uno Habiendo un espacio Pero no tengo la claridad tampoco Si eso es así Y poder apoyar A los vecinos Que hoy en día También nos están solicitando Que se puedan mejorar Esta situación Puede ser que esta situación También se pueda mejorar Si la patente Y la ley Cumple con lo establecido Pudiese Mejorar las condiciones Tal vez del recinto Aunque Por lo que menciona El alcalde Igual Ellos cumplen con Con una empresa Que fiscalizó El tema de los ruidos Y todo Pero ahora estamos esperando El oficio Que nos pueda Entregar el servicio de salud El informe Que es parte del servicio de salud Así que alcalde Creo que es importante Que poder regresar nuevamente Al momento de solicitar Algún tipo de patente O los permisos Poder nuevamente Realizar la ordenanza municipal Y eso es súper importante Y preocuparse también Por el bienestar De los vecinos Y entiendo que el vecino Tiene también La intención De generar sus recursos Y ha invertido mucho Durante muchos años Porque también viene el tiempo De poder buscar información De ellos Así que solamente Solicitar que se puedan Revisar este tipo De patente Y sobre todo Que junten Con lo que Les mencionan La ordenanza Gracias Gracias Señor presidente Bueno yo solamente Me quiero sumar A las palabras Que han dicho Aquí mi colega Y estaba viendo Aquí que además Hay una persona Que está recientemente Operada del corazón Donde Quienes hemos Tenido ciertos Familiares Que han sido operados Sabemos De cuidados Cierto Que ellos necesitan Y por supuesto Creo que los vecinos Y las vecinas De Nel Tume Están en su propio Derecho De hacer sus reclamos Como a ellos Gracias señor presidente Gracias señor presidente Para Nosotros tenemos Una solución En este momento Que vamos a jalar Naturalmente El consejo municipal Tiene en enero La posibilidad De La aprobación De las patentes Por su mano Tiene la posibilidad De revisar este caso Porque nosotros Estamos buscando Con el servicio Salud Que si sabemos Que tener Algunos antecedentes Que de forma responsable Nosotros podamos Disponer El Perdón Perdón Disculpe Lo que pasa Mi computador Disculpe Si Disculpe Disculpe El Este es una patente De una emprendedora Que lleva mucho tiempo El municipio La ha apoyado Con mucha fuerza Pero en el giro De alojamiento Y de restaurantes Ya Ese es el tema Se fijan Aquí no hay No hay alguien Que haya llegado A instalar Y esa patente Además de cabañas Y de alojamiento Tiene un componente Restaurante Que ha funcionado Por mucho tiempo Pero además La misma patente Contempla desde hace Muchos años Este tema de pago Es decir La utilización Más ya de restaurante En la tarde Disponer El servicio Y de disponer De música ambiental Esa es la patente Que existe Ya Y por lo tanto Es una situación Que ha surgido En el momento Pero aquí hay una historia Nosotros Estimados concejales Y yo responsablemente Para poder hacer Alguna comunicación De aquello Hay que reunir A este centro Relativamente objetivos Ya Yo por eso Mencione al principio La persona La emprendedora El propietario O en particular Como ustedes quieran llamarle Exhibe Ante el municipio Un estudio Rúdico Ya Lo que nosotros Estamos haciendo En primer lugar Es contrastar Efectivamente A través de El servicio Salud Que me lo responde Poder avanzar En tener Un dato Y responsablemente También En algún momento Proponerle a ustedes Alguna salida Que tiene que ser Crínicas Y en eso Estamos Para que también Yo conversaba Con algunos vecinos De los cuales Los cuales firmaron Los justicios De las cartas Ya De alguna otra forma Yo entendía Que o el alcalde O el consejo Tenía la facultad De cerrar Y quitar una patente De manera Automática Y se le explicó De que había Que cumplirse Todo el precedente Y en eso estamos Comprendiendo Absolutamente Lo que ustedes plantean De que Nos trabajó Y nos caminaba De que Estamos en la parte De los vecinos Y que estamos en eso Que encima Hay otro más ¿Puede plantear? Sí ¿Puede plantear? Porque quizá En este caso Una cosa importante Sería Igual Por medio De la dirección De seguridad pública Dos cosas Primero Que Carabineros Cuando hayan reclamos Porque nosotros Fuimos a una reunión De otro tenor Y ellos nos plantearon Este tema Y bueno Algunos colegas Para que Carabineros Obviamente Cuando hayan reclamos Vaya Al lugar De los hechos Y constate Si efectivamente Así o no Porque Uno de los reclamos Más importantes Era que muchas veces Ellos Que es un reclamo Que se da muchas partes Hay que decirlo De que de repente No llegan Cuando se hace la denuncia Carabineros Cuando vienen Y lo segundo Que sería muy importante Entendiendo Señor alcalde Yo también comparto Que la emprendedora Es una persona De Manguitui Que legítimamente Obviamente Desde el municipio Lo cual está muy bien Siempre se le ha apoyado En su desarrollo De su emprendimiento Quizá en la medida Intermedia Por mientras Para que esto Pudiera un poco Terminar Quizá el director De su edad pública Pudiera mediar Entre los vecinos Y el dueño Y tener una conversación En un minuto Sentar a los vecinos Sentar a los Y ver cómo Llega a un acuerdo Porque una de las cosas Que han planteado ellos También Porque a nosotros Lo han llamado muchas veces A todos los colegas A mí me consta Que en el fondo El tema No es con la señora Que es la propietaria local Sino que tiene un hijo Que es el que administra Este tema Y que ahí es donde Se han generado De repente Los choques Porque él En el fondo El que quizás Le ha faltado Igual Consiguir el tema Porque ellos No han tenido La discusión Con la propietaria De la patente Que es la señora Que usted no Sino que con un hijo De la señora Que llegó desde afuera Que no estaba en paquete Entonces Quizás una posibilidad Intermedia Para que no se diga Que de repente Hay un cego O alguna cosa así Que quizás El director De seguridad pública Que siempre viene A la mejor voluntad Y tiene Una muy buena capacidad De dialogar Pudiera dialogar Con los vecinos Y con ellos Y ver cómo Llegar a un punto medio Y por último Señor alcalde Que sería muy importante Yo creo Porque yo me imagino Que este tema Así como está pasando En muchas otras Localidades también Como se hizo muy bien ¿Cierto? Con el tema De las pistolas De carabineros Desde el municipio ¿Cierto? Viendo la precarización De carabineros El municipio ¿Cierto? Comple las pistolas Se las pasa A carabineros Podría ser Una buena posibilidad Para el futuro Para poder nosotros También apoyar Esa gestión Que el municipio En algún minuto Comprara una pistola De ruido O no sé cómo Se llamara el instrumento Porque no lo conozco O pudiéramos nosotros También colaborar Para que los vecinos Tengan una mirada Objetiva En cuanto a estas Meticiones de ruido Porque Obviamente entiendo Que el documento Que hizo el dueño Local No tengo ninguna duda Que no es imparcial Entonces en ese sentido Una buena propuesta Sería que Sería que Medien nuestro equipo De seguridad pública Encabezado por don Jaime Entre los vecinos Y las personas Del local Y lo segundo Ver en el futuro Cómo podemos comprar Quizá Esos instrumentos Que son tan necesarios En un tema Que cada día Yo creo Va a ir siendo Más un problema De comuna Eso Señor Alcalde Presidente Presidente Lo que ocurre Lo que ocurre Es que las conversaciones Se han efectuado Nuestro legado Participado En el diálogo Los propios vecinos Aquí no va a haber Una mejora Viendo yo Información Que yo tengo De conversaciones Con ustedes Y nosotros En ese punto Podemos A cierto límite Establecer Ciertas mesas De trabajo Este es un tema Que además Ha sido formalizado Por los vecinos Enviarte la carta Por eso Lo estamos discutiendo Acá Y una vez Que esa formalización Se produce Nosotros Como municipios Más y como force Como alcaldes Tenemos que Actuar De acuerdo De la normativa Aquí no hay Un tema De uno De otro De acuerdo De acuerdo Efectivamente Hay llamados A la señora Por mucho tiempo No sé si hay Una cantidad Importante De denuncia Respecto a ti Porque acá Se habla De muchas De muchas Pero no sé Si efectivamente Hay una denuncia Concreta Respecto A lo que Usted plantea Porque Entre el dicho Y el otro Concreto Nosotros Tenemos Ciertos Responsables Y también El departamento De el ambiente Estimado Consecario Ya está En proceso De compra De uso No Ya Por una Razón Muy simple Nosotros Le hemos Diciado La serenía De salud No sabemos Cuando va A ser La desvisita No sabemos Si efectivamente El día Que haga La visita Va a haber Más o menos Ruido Por lo Por lo tanto En la línea De lo que se ha Conversado Acá Ya se está Diciendo Algo Que permita Que permita Empezar Ahora El tema De los ruidos De los ruidos No aconsejales Es algo Muy Sustentivo Es algo Muy Sustentivo Entonces Como es Sustentivo Lo que eventualmente Es molesto para uno Para otro Pudiese ser Hasta la base Entonces Eso hay que tenerlo Yo lo coloco Como información Digamos Que efectivamente Se va a adquirir Este instrumento Pero no es un instrumento Que digamos Va a solucionar Todas las eventuales Situaciones que tengan Entonces En eso Hay que ser muy responsables Respecto al tema De los ruidos Que estimamos Molestos Este es el único Presente Que nosotros tenemos Cuando ustedes me mencionan Que son muchos Yo les pido Que le comenten A eso Que lo formalicen Que lo dejen por escrito Y que denuncien A su vecino Que no nos Esto pasa Por lo mismo En el medio ambiente Bueno Nos llaman a ustedes Nos llaman a nosotros Porque nosotros Nos metamos Una problemática De lo que decimos Ya se fue claro En la contra De seguridad pública Que mientras no haya Responsabilidad Subana en las denuncias Efectivamente Nosotros podemos Escuchar Que nosotros Nosotros no tenemos La legalidad Pero también Necesitamos Que la ciudadanía Denuncie formalmente Denuncie formalmente Y si no lo quiere hacer Entrar dinero Porque quiere tener un problema Hay un número De denuncia enorme Donde no No queda registrado Ni el nombre De teléfono No queda registrado De bus No queda registrado Nada Simplemente Se denuncia el caso ¿Ya? Y eso es más Operativo incluso Porque ahí Que la policía Están obligados En este delito Entonces necesitamos Que se denuncia No necesitamos Que se denuncia Que nosotros intentemos Resolver ese tema De seguridad En nuestro plan Entendido Pero este punto Sería bueno Porque la ley 20363 Dice Que los pubs No pueden tener Pistas de baile Ojo Los pubs No pueden tener Pistas de baile Y los cabarets Tampoco pueden tener Música en vivo Con amplificación Entonces aquí estamos O sea Aquí lo que se ve En ese sentido Es que Se está incumpliendo La norma O por lo menos La patente Que ellos tienen Que es de PAP Yo no conozco El título de la patente No sé cuál será El tenor Del total de la patente Del nombre Que tienen específicamente Pero En ese sentido Está bien Que bajen Los disideles O cumplan con la norma Pero La patente Nos dice patente De discoteca Ese es el tema La patente No sé Yo por eso pregunto No sé Don administrador Si cuál es el título De la patente No la tiene usted a mano Ya Pero si Pero hablo en el supuesto Hablo en el supuesto De que si Fuera que cumple La norma De los desideles Que él invirtió Ojo Que no es patente De discoteca Si fuera así Y la patente de PAP Según la ley No permite Baile O pista de baile Y si fuera La patente de cabaret Que también se usa Mucho acá En los restaurantes Tampoco permite Música con amplificación Entonces Por eso digo Que ahí Hay que poner ojo En eso también Porque ahí está El clave del asunto Si él no tiene PAP de discoteca O sea Si no tiene Patente de discoteca Difícilmente Podría hacer Baile Tipo discoteca Como le hacen Al interior del PAP O el recinto Que él tiene Ese es el asunto O sea que Porque Claro A lo mejor Si lo medimos Y miren lo de CIDELE Va a medir Que está bien Y si la inversión Que él hizo Está bien Pero lo que hay Que preguntarse Y saber Es patente de discoteca Porque si no es Patente de discoteca Está infringiendo La norma En todo sentido Muy bien Vamos a avanzar A los siguientes No Pacta 9 de fe Ingresada El 4 de noviembre El 2022 Se presenta Por padre Borado El Perú Unado Que dirige A su alcalde Y el morado El Consejo Municipal Solicitan ¿Perdón? Agra Aria Aria Carta Números Ingresada Con fecha 17 de octubre El 2022 A la lista Doña Calga Reyes Maicán Que dirige A su alcalde El Morado El Consejo Municipal Solicita Un apoyo monetario Para solventar Una deuda De 3.000 Que mantienen Con la tienda Alemana El grupo De llevada A la cirugía De licencia Hay información En el tema De la carta ¿Para cortar la transmisión? Ah, por el tema Sí ¿Por qué monstruo? ¿Por qué? La información La refería La carta Número 3 Ingresada Con fecha 4 de noviembre La suspiven Padre y el poderado De Chowen Cucunabo Solicitan Apoyo monetario Para cortar Transporte Escolar Para suspiro El año 2023 Desde su localidad Escolar La ciudad De Manipulli Comentan Que es el único Medio de transporte Exponible Para ellos Que el único Medio de transporte Exponible Para ellos Son los Usos de uso Público Sin embargo Los horarios Inclinan A los estudiantes Llegar a la hora Sabrían que Este año Hubo conversaciones Para las autoridades Para las autoridades regionales Con los que Obtener subsidios De transporte Para las autoridades Interiores De la comuna Lo cual No fue Frustífero Y es por esto Que recubre nuevamente Al consejo municipal Concluye A ser considerados En la verificación Del 2023 El otro día Hubo una reunión De los alcaldes De la región Con el Seremio de educación El Seremio de educación Que pidió Que esta semana Entreguemos Los consolidados Completos De todas las necesidades De transporte Para que efectivamente Nos pudiese Responsablemente También Seremio Dar la respuesta De si va a comprar O no Por estar con los recursos No garantizó Absolutamente nada En esos dos procesos Simplemente Pidió consolidar La información Cosa que nosotros Ya tenemos Vista Tenemos enviada Y que incluye Esta solicitud ¿Ya? Luego sugiero Estimados Concejales Que Estemos atentos A esa respuesta Y en función De esa respuesta Podemos nosotros También En algún momento Discutir este tema Si es que el ministerio No lo recibe ¿Perdón Carlos? Sí, presidente Gracias Yo creo que Este tema Es un tema De nunca acabar El tema De la De La poca empatía Que ha tenido Digamos El ministerio de educación Con poder solucionar El déficit Que tenemos En cuanto Al financiamiento De la educación Primero que nada Segundo Aquí también Hay que decir Que el año pasado Nosotros Como comisión De educación Tratamos lo posible De este tema Y llevamos Obviamente El serenio De transportes A la localidad De Chocuenco Y yo tengo Que decirlo Que lamentablemente Él nos falló Porque él Se comprometió A que para el 2023 Si el consejo Principal Nosotros Logramos Vamos a funcionar Con aportes Propios Del consejo Una movilización Para estos alumnos Del sector De Chocuenco Punagua ¿Cierto? Y alrededores Él se comprometía Si o si Entregarle un subsidio Para el próximo año Para este sector Y yo tengo Que decirlo Con fuerza Que lamentablemente No fue así Que cuando nosotros Le preguntamos Si que para este año 2023 Había algún recurso Destinado Para poder Como él Lo había ofrecido Y como él Conversó Inclusive Con los apoderados Cuando nos reunimos En una reunión De comisión Ahí en la localidad Dijo que lamentablemente Hizo todos los esfuerzos Y que Obviamente La única Posibilidad De subsidio Era Que los alumnos De la escuela El Agua Azul De Puerto Ful Y que no había Posibilidad alguna Desde el Ministerio De Transportes Por lo menos Con subsidio El poder absorber esto Que bueno Uno al final Termina de entender Pero no comprender Porque si yo me comprometo A algo Es porque efectivamente Voy a hacer lo posible Para que dentro de Inclusive El encargado nacional De subvenciones Estuvo en Puerto Ful Entonces perfectamente También podría haber visto La realidad De Choscuenco Punagua Y alrededores Que tienen que viajar A Panguipulli Sin ningún tipo De ayuda Entonces Yo solicito Presidente Como Presidente De la Comisión De Educaciones A nombre De mis colegas Que yo sé Que no van a dudar En este sentido En poder considerarlo Y tener atento Un presupuesto De hecho Yo le pedí A Don Facomio Como Presidente De la Comisión De finanzas En la primera De la Comisión Que tratemos De incluirlo Dentro del presupuesto Del próximo año De que este Una Lo incluimos En el presupuesto O simplemente Hacemos una modificación Presupuestaria Después Pero de alguna forma Que tratemos De acompañar El proceso De estos padres Acobrados Y ojo Que el transportista Está cobrando Casi Está cobrando Un costo Casi Por decirlo Mínimo De acuerdo A lo que otros Pudieran cobrar ¿Por qué? Porque hay también Una empatía Con el empresario Que se apuesta En el lugar De la familia Y que de alguna forma Ha acompañado El proceso Y él es como El papá De los chicos Y de las chicas Hay un acercamiento Una afinidad También importante De confianza En ese sentido Para con el transportista Entonces Yo creo Que hagamos el esfuerzo Colega De verdad Que estas son las cosas Donde nosotros También tenemos Que tratar De lo posible De empatizar Y yo sé Que todos ustedes Están en la misma parada Yo sé que ustedes Están por apoyar Estas iniciativas Y es lo que De alguna forma Si no es a través Del Ministerio de Transporte Si no es a través Del Ministerio de Educación Si es que el FAER No nos permite Buscar o ver De la forma Que podamos Yo creo que siempre La instancia Es este Consejo Municipal Para poder aprobar Recursos Que vayan En beneficio De nuestros niños Y niñas Que lo necesitan Aquí no son niños ricos Son niños Tan comunes Como hijos nuestros Como de cualquiera Gente humilde De Panguipulli Que les cuesta Reunir Dos millones Mensuales Para poder hacer Efectivamente El pago Al transportista Yo creo Alcalde Y en ese sentido Yo le pido a usted También por favor De que es injusto Para mí Es totalmente injusto Que con platas Del Estado chileno No podamos Volventar Un transporte público Para niños y niñas De nuestra comuna Y sobre todo El sector de Chuzuelo Por lo tanto Yo pido al Consejo Que garanticemos De alguna forma Como dice el Alcalde Si es que por esa vía No se puede Entregar el subsidio De acuerdo a lo que Se ha solicitado Por parte del Ceremi Nosotros como Consejo Podamos obviamente Garantizarles también A las vecinas Y vecinos A los niños y niñas Que podamos contar Nuevamente ellos Con nosotros Para poder ayudarle A financiar este transporte Eso señor presidente Gracias Alquilio Alcalde Lo que ocurre Estimados Es que Después de los reyes Lo que ocurre Estimados Y esto yo lo he dicho Públicamente En medios Se lo dice También al Ceremi Nosotros lo que esperábamos Como alcaldes Y lo que yo esperaba Como alcaldes Es que en esa reunión Que se produjo Posterior A una declaración Pública De todos los alcaldes De la región Hubiese respuestas Concretas A situaciones Como las que estamos Conversando El día de hoy ¿Por qué razón? Porque incluso En la conversación Que usted va a decir Que usted va a hablar Con el ministro Estos temas Ya fueron planteados Ya Es decir Aquí Y no solamente Ha sido la gestión De Manipú Y aquí Han habido Varios alcaldes Y alcaldesas De la región Que han hecho El mismo peregrinar Hacia el Ministerio De la Educación Abortando temas De transporte Abortando temas De paed De inversión De un largo Etcétera Es muy simple Cada peso Que el Ministerio Que nosotros tenemos Muy puntual Y que fue incorporada Dentro de La planilla De información Que ya Tiene Tanto la Asociación De México Porque esto Se está trabajando A nivel de la Asociación De Que existe En la región Como la Tiene la palabra Alejandro Muchas gracias Muchas gracias Alcalde Estima Los concejales Señora concejala Yo no puedo dejar De expresar Mi preocupación Y la sensación Alcalde De que vamos A comenzar A discutir El padel Por pedacitos Lo digo Porque cuando Observábamos En la discusión Pasada Hacíamos precisamente Alusión A la necesidad De una estrategia Municipal De transporte Público De la educación En nuestra comuna Es cierto Hay un déficit Estructural En la educación Chilena Lo sabemos Desde hace 30 años Es cierto Las autoridades Que se suceden Cometen errores Cometemos errores Hay una situación Que se arrastra Pero no podemos Vivir Echándole la culpa Al empedrado ¿Ya? Y esto lo Digo con mucha Responsabilidad Hemos perdido En los últimos Como sistema Público De Panguipulli De educación Pública De Panguipulli Hemos perdido En los últimos 10 años Cerca de mil Alumnos Y alumnas Y desde el inicio De nuestra Gestión En 28 de junio Del año 2021 Señalamos En este mismo Consejo La necesidad La responsabilidad De hacernos cargo De intervenir Sobre el factor Más importante Del financiamiento De la evaluación Pública municipal Que es la matrícula Y en ese contexto Entonces El transporte Público Que además Da dignidad A las familias Más vulnerables De nuestra comuna Se torna Un elemento Un factor Estratégico De estabilización Económica Entonces Yo estoy de acuerdo En que hagamos Esta discusión Con mayores Informaciones Que hagamos La gestión Con los Serenis Con el Ministro Con el Presidente De la República Con quien sea Estamos disponibles Para eso Pero yo le aseguro Yo le aseguro Que antes de marzo Va a tener Más solicitudes Entonces Por favor Que se tome En serio La necesidad De elaborar Una estrategia De transporte Además Con una Situación De calidad Del parque Automotriz Obsoleta Entonces ¿De qué Estamos hablando? Yo creo Alcalde Que usted Debe considerar Las observaciones Del consejo Convocar A un trabajo Conjunto Resolver Las observaciones Que hemos hecho Al PADEM Y enfrentar La globalidad De los problemas Que nos están Agobiando Todo lo demás Es Insisto Y reitero Lo que dije Al principio Resolver El PADEM A pedacitos Durante el próximo año Y eso No conduce A ninguna parte Eso nos conduce Solo al fracaso Más rotundo Perdónenme Que lo diga así Pero esa es mi opinión Gracias concejal Yo creo que se han hecho Las gestiones Que usted pide Con tanta fuerza Un par de concejales Estuvieron en Santiago Hablando para el ministro Hace mucho tiempo De un gobierno Que partió en marzo Y que respecto a este tema Fue bastante claro De que el tema De educación pública Era uno de los primeros temas Que se iban a subsanar Sin embargo Estamos en noviembre De que el representante No nos ha dado Una solución concreta Y eso Usted no lo puede obviar En sus opiniones ¿Ya? El PADEM No tiene nada que ver En esta discusión Aquí estamos dando Una solicitud Actual Legítimamente De vecinos Que ya el año pasado Nosotros ahí vamos Y que se están Adelantando Ante la eventualidad De que efectivamente Puedan exportar Los próximos años Pero ligar una cosa Con la otra En una opinión Yo a mí no me parece Gracias presidente Bueno Respecto a la solicitud Legítima De los vecinos De la localidad De Chihueto De Tunahue De Valle Agüiste Entendemos que Están preocupados Por la educación De sus hijos Así como también Nosotros Estamos preocupados Pero lamentablemente Como usted bien dijo No hemos escuchado Respuestas De parte de las autoridades A nivel nacional Y es lamentable Que Este requerimiento Finalmente Llegue Solo al municipio Y el municipio Sea que él tenga Que financiar Este tipo de necesidades Que entendemos Que el Ministerio De Educación Debiese haberse hecho Cargo hace bastante rato Y lamentablemente Porque Esta situación Va a seguir Perjudicando El presupuesto Municipal Y es más aún Con lo que vemos Que los traspasos A los sistemas Locales de educación Están postergando Hasta el 2027 Si es así Y si es así Señor presidente Este hoyo financiero Que tiene la corporación Va a seguir Perjudicando Al municipio Y por supuesto Que nosotros Tenemos que levantar La voz Cada vez más fuerte A nuestras autoridades Regionales A nuestros ministros Incluso al presidente Porque de lo contrario De lo contrario Los municipios Van a ir Un hoyo financiero Que en algún momento No vamos a saber Qué hacer Pero la necesidad La tienen Nuestros jóvenes Nuestros niños No tienen por qué Ellos pagar Esas consecuencias No tienen por qué Nuestros vecinos Nuestras organizaciones Pagar las consecuencias De esta situación Creo Que nosotros Tenemos que colocarnos En una posición Muy firme De aquí en adelante Insistir El gobierno regional El consejo regional Tuvo una cantidad De recursos importantes Las cuales No fueron Ejecutados Durante este año A lo mejor Ahí hay una ventana En la cual Exijamos A nuestros parlamentarios Que se crea una ley Que se puedan Traspasar más recursos A través de O bajar más recursos A través del Ministerio de Transporte Y Telecomunicaciones Para financiar El transporte El transporte De la educación De la comuna De Panguipulli Un dato no menor En la comuna De Panguipulli Hay alrededor De 600 millones De pesos Que es Para el transporte Escolar Solamente Que bajan A través del Ministerio de Transportes A través De la Corporación De Educación En el año Que recién pasó Se pagaron Alrededor de 200 millones De pesos A externos Para que Pudiesen Transportar A nuestros Alumnos Y paralelo A eso Está el Costo De El transporte Propio Con los buses Y las máquinas Propias De la corporación Municipal Hablamos Cerca de Mil millones De pesos En transporte Escolar Por eso Es importante Lo que dice Don Alejandro Tomo La palabra Hay que Buscar Una estrategia Del transporte Escolar De aquí Al 2027 Si seguimos En esta Sintonía Lamentablemente El hoyo Financiero Del municipio Va a seguir Agrandándose Y nos va A ver Afectado El funcionamiento Del municipio Eso Señor Presidente Presidente No hay Nación En sumarme A las palabras A mis colegas Y creo que A mi igual Me preocupa Porque no solamente Los vecinos Que a los que Nosotros Nos reunimos Tienen ese problema Hoy en día Vuelvo al tema De que el ministro Me molestó Y va a seguir Existiendo Infinitas veces Con la misma Situción El sistema De admisión No es el mejor Hoy en día Hay muchos alumnos De nuestro establecimiento Educacional En municipales Que todavía No saben En qué colegio Quedaron No vamos a lograr Cubrir de aquí A más O tomar Una decisión De aquí A marzo Marzo Abril Del próximo año Recién Vamos a saber Cuántos alumnos En la comuna De Peñincuy Necesitan transporte Vuelvo al sector De Ñancur Los alumnos Del sector De Ñancur Que están estudiando En el edificio Alcamira Tienen que caminar Kilómetros Desde el interior De Ñancur Hacia la carretera Para poder tomar El furgón Ahí Entonces No son solamente Esos casos Hay casos De niños De primero básico Segundo básico Que también De caminar mucho Y lo han mencionado Para poder llevar A sus hijos Porque el furgón Antes llegaba Más cerca De su casa Hoy en día Por los recursos Que cuenta el ministerio Que le están pagando A los furgones escolares No alcanza Con recursos Que hace tres años Se probaron Y que hoy en día El combustible Está por arriba De la nube Y nosotros No logramos Tampoco financiar Completamente Como municipio Como consejo Tener todos los recursos Creo que es muy importante Alcalde Volver a asistir Con el ministro Él en esa reunión Dijo yo Voy a gestionar O voy a hacer Lo posible Por ir en el Tume Pero yo le invito Al señor ministro Que venga en el Tume Y a Chocuenco A hacer trekking Porque él mencionó Que conocía a Chocuenco Haciendo trekking Pero haciendo trekking Cualquiera camina Pero la idea Es que él venga Y conozca la realidad De los vecinos Se pueda reunir también Con los alumnos De los centros de estudiantes De los alumnos Que conocen aún mejor La realidad De sus propios compañeros Que caminan todos los días Con calor Con frío Con lluvia Para poder llegar al liceo Y poder cumplir con su Con su respectivo Bueno Con sus respectivos deberes Pero insisto Yo creo que lo que Lo que menciona el alcalde Es poder volver a reunir A quienes correspondan Y ver si desde el GORE También pueden ayudar a financiar Pero ahora Si nosotros hacemos A medida del GORE Toda la región Va a tener la misma Necesidad también Entonces que se hagan Responsables Y busquen alguna Alguna forma Porque venir acá Para Nipulli Cada vez Independiente del gobierno Que esté A vendernos la pomada Porque eso es lo que han hecho Nos vienen a vender la pomada Y después Se olvidan La foto La publicidad El cumplimiento de metas Como lo quieran llamar Para ellos Súper Súper bueno Pero quienes vivimos La realidad todos los días Recibiendo las llamadas De las mamás Para poder decirnos Que su hijo No puede ir al liceo Son ellos Y muchas veces Tampoco los profesores Tampoco lo saben Que esos alumnos Que llegan atrasados Todos los días Caminan kilómetros Y kilómetros Como pueden llegar A su sala de clase No tendrían por qué saberlo Pero yo creo que aquí Nos unimos todos En torno a Mejorar este tipo de situaciones O el próximo año Nosotros vamos a tener Como dice mi colega David Y colocar Quizás cuántos millones De pesos más Para poder cubrir Nuevamente el tema De transporte Que es una necesidad real Y que nosotros Hasta el momento Lo estamos haciendo Pero vuelvo a tomar La palabra El alcalde Reunirnos nuevamente Por segunda Por tercera vez Para la misma autoridad Pero todos en una mesa Para poder ver esta situación Y esto no se va a poder Hacer ahora Porque todavía A esta fecha Hay alumnos que no saben Y en qué establecimiento Ocasional han quedado Así que señor Ministro Su ruleta Empezar Bueno Ministro, me voy a contarles Porque este es un tema Tenemos varias cartas En el camino Este es un tema Que Si yo creo que Al seno A este consejo municipal Tenemos que estar muy claro Dónde tenemos que apuntar Ya Porque Argumentando entre nosotros Entre nosotros Y teniendo claro Dónde está el foco No vamos a llegar Tampoco en el camino Por más estrategia que haya Por más cosas Pero entre nosotros Allí cruzados No vamos a llegar A ningún lugar Este tema de la votación Requiere unidad Y requiere voluntad Y no voluntad personal Sino que la envío Voluntad política Yo no tengo ningún problema Que me voy a aconsejar Y se los propongo Primero que hagamos Una declaración pública Como panjicul En segundo lugar El otro día Yo le propuse a la presidenta Tal vez a la abriga Y a Carla Atma Que no solamente Tengamos una conversación Donde participen Los alcaldes Que participen nosotros Los alcaldes Sino que efectivamente Haya una presión mayor Que la reunión Que nosotros tuvimos El viernes por la tarde Con el Seren Porque lo que yo les acabo De comentar Si ustedes me escuchan bien En lo concreto En lo concreto Temas que se vienen abordando De marzo De abril En lo concreto Porque estos temas Porque estos temas No son desconocidos Para el Seren No son desconocidos Para el ministro No son desconocidos Para las autoridades regionales Ni para el gobernador Con quien ustedes También han tenido conversaciones Ni para la delegada Ni la anterior Ni la actual ¿Ya? Pero si eso lo tenemos claro Todos en esta mesa Entonces No nos sigamos cruzando Entre nosotros Yo propongo Una declaración pública Conjunta Del consejo municipal De la Nibuli La reaclaramos Juan La reaclaramos Mauricio Hagamos esta declaración Sumándonos A los esfuerzos regionales Que se están haciendo Y yo De la causa nacional Yo le propuse A la alcaldesa Que no dejemos Tiempo en esto Sino que Reforcemos El trabajo Y en eso Estimadas concejales Estimadas concejales Una conversación A nivel regional Donde participen también Los sentantes De los consejos municipales Creo que sería Muy pero muy útil Porque de lo contrario Aquí vamos a estar analizando Vamos a estar Estableciendo un proceso De trabajo La comuna de Benicuña Tiene un mapa Establecido De cómo se comporta El transporte Entre el Ministerio de Educación Y el Ministerio de Transporte Que no hay que olvidarlo En esta conversación Y aquellos deportes No solamente Que se hacen Al exterior Del labor Formal de la corporación Sino que también Estos extras Como el que estamos Conversando el día de hoy Entonces Tenemos que empujar El trabajo juntos Si no empujamos El trabajo juntos Lo que esperan Son los mismos niños Las mismas niñas A ustedes Y que yo comparto Necesitan Que se les entregue Una respuesta Tenemos que hacer en eso El mayor esfuerzo Yo les propongo Por eso, estimados concejales Yo les voy a analizar Oportunamente Las cuestiones que estén Obviamente Yo lo voy a analizar A través del presidente De la comisión Pero yo entiendo A un cargo Que estuve una convocatoria amplia Para todos los consejos Más allá de la formalidad Y de esa forma Puedo hacer Y plantear Más allá Al seno De este consejo municipal Situaciones que efectivamente Están bastante claras Por todos nosotros Cada año que se aplace El tema del traspaso Es un año doloroso Para nosotros Es un año complejo Porque además Aquí hay otro tema Que nos está haciendo cumplidos Estimados Se nos ha hablado De una ley Que va a aumentar el FAE Y el día viernes El cerebro nos dice Que eventualmente El FAE va a aumentar Un 85% Pero no nos dijo La base de cálculo Porque si la base de cálculo Son los 300 millones de ahora Y no los mil Que teníamos en 2019 Las cifras cambian ¿Cierto? O sea Si es la base De la última cifra Son 90 millones Pero si es la base De los mil millones Que en algún momento Tuvo esta corporación Entonces son 300 millones Es decir No hay información clara Precisa y concreta Que nos permite Ni siquiera tomar decisiones Y por lo tanto Estimados Aquí necesitamos unidad Necesitamos Y insisto Hagamos una declaración pública Respecto a este tema Reforcemos lo que estamos haciendo A nivel regional A nivel de asociación Y obviamente Serán convocados Este diálogo De conversación Más adelante Una propuesta Estimada concejala Estimada concejala Para poder abordar Esta situación Compleja Que ya la visoramos todas Y en las cuales Además Estamos todos de acuerdo Aquí Más allá de las declaraciones De los matices Yo creo que estamos todos de acuerdo No solamente en el diagnóstico Sino que estamos de acuerdo Con una pregunta Queda abierta la propuesta Estimados concejales Gracias señor alcalde Yo quería Intervenir De un ratito atrás Primero Obviamente Señor alcalde En todas las gestiones Que se realizan Cierto A nivel regional Nacional Con las distintas autoridades De nuestro mundo público Sin duda Va a contar Con el apoyo del consejo Eso Siempre ha sido así Esto es un tema De la comuna Y nosotros siempre Hemos estado Al servicio De Panguipuy A mi Los sectarinos Esas cosas Nunca Yo lo bueno Lo valoro Y lo malo No Yo no No actúo de esa manera Y yo creo que mis colegas También Entonces en ese sentido Señor alcalde Todo el apoyo En todo lo que usted Levante En cuanto a Desgraciaciones Y críticas A la gestión del gobierno También quiero decir Que sería importante Más allá del tema De la alcaldesa Valdivia De la asociación Y lo que sea Que nosotros también En el fondo Si alcalde Le planteemos Nuestra diferencia A la autoridad Porque con todo respeto Con él es el agente Valdivia 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 Ellos tienen su interés Nosotros tenemos Lo nuestro Nosotros somos Una comuna Postergada Una de las comunas Más grandes del país Con una extensión Territorial gigantesca Que tiene condiciones Muy distintas Cierto Al territorio Valdiviano Y por lo tanto Nosotros necesitamos Gente que el gobierno Los tome en cuenta Como una zona Rezagada Y como una sana En el fondo Que tiene muchos problemas Y eso tenemos Que hacerlo nosotros Más allá de lo que pase Con la asociación Y con la municipalidad Valdivia Como Panguipuy Porque nosotros acá Tenemos que golpear la mesa O si todo El gobierno Nos va a pasar por el lado Y en el fondo En ese sentido Yo estoy disponible Para presionar Todas las instancias Que sean Lo segundo Tiene que ver Un poco Acoplarme A las palabras De don Alejandro Y mis colegas Anteriormente Yo comparto Las palabras De don Alejandro En cuanto Nosotros Vamos a empezar A discutir El padel De participación Discusión Que no se dio Cuando debimos Han lo dado Después De un cierto El rechazo Donde se dio Ahora había Un espacio De discusión ¿Por qué? Porque en el fondo En el tema educativo Que un alumno No tenga movilización Que un alumno Pase frío en el invierno Como pasó el año pasado En muchos colegios De Panguipuy Que un alumno En el fondo Tenga distintas situaciones Genera indudablemente Que se dañe El proceso De enseñanza Aprendizaje Porque para que Un estudiante Puede estudiar Tiene que cumplirse Las condiciones Materiales Mínimas Cierto Para que él pueda estudiar En ese caso Obviamente La propuesta Que plantea Don Carlos Obviamente Las propuestas Que plantea El colega Richard Y las que aparecen A todos nosotros Lo sensibilizan Porque obviamente Nosotros Queremos que todos Nuestros estudiantes Sobre todo del campo Lleguen a la escuela Porque nosotros Sabemos lo duro Que es el campo Nos quemo Algo la vida En el campo Sabemos lo duro Que es el campo Entonces En ese sentido Decir que Es importante Que en el fondo Podamos Aunque sea después Dar esta discusión En cuanto al PADEL Y otras cosas Porque el PADEL Además de el proceso De enseñanza Aprendizaje Ve todo el tema Que tiene que ver Con los recursos Asociados a ese proceso Y si nosotros No los proyectamos De agotera Vamos a decir Que es parchando Financiando esto hoy día Financiando esto otro mañana Financiando otras cosas Y la pregunta es Y esa pregunta Yo se la hago también Que don Mauricio Yo creo que ustedes Tienen conversaciones ¿Cierto? ¿Está Finanza en condiciones Después de seguir Traspasando goteras plata A la corporación? Eso es un tema Que vamos a tener que discutir Porque estas propuestas Van a seguir llegando Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proyectar En el fondo De una vez por todas A grosso modo ¿Cuál es la realidad De lo que vamos a estar En estas corporaciones? Sobre todo ahora Que lamentablemente Yo lo digo Vamos a tener que atrasar Todo este proceso Hasta el 2027 Y nosotros Señor alcalde Yo tomo Lo que usted dice muy bien Hay que ir también Además de ver La proyección Y la planificación interna Que le golpeemos La puerta a las autoridades Pero con fuerza De una vez por todas Porque ellos Los tienen abandonados A Pangipui El gobierno regional También Con todo lo que yo le tengo Cariño al gobierno regional Él tendría que crear Ya un programa Y traspasar recursos Al ministerio de transporte Para financiar estas cosas Porque nosotros Estamos abandonados Y si no es por la buena Por la mala El gobierno tendrá que Darle alguna respuesta Porque si no Vamos a quedar sin plata En Pangipui Y financiando todas estas cosas Eso ha sido el escalón ¿Algunas consideraciones En los grados Del tema de De la alcaldesa 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 No es por partir ¿Ya? Hay una asociación De la cual yo soy En el exodero Y ella es la presidenta ¿Ya? No tiene que ver Con el tema territorial ¿Ya? Pero la asociación De municipios También tiene roles Que cumplir Sí, no, sí ¿Ya? Entonces Yo creo que No hay un tema De la alcaldesa De centralismo Porque si no Es parte de la organización La asociación No funciona de esa forma Yo formo parte De la directiva Responsablemente También comparto Y tengo incidencia Respecto a la decisión En que dice no Eso es como para Contextualizarlo Solo yo plantear Señor alcalde Disculpe un minutito Para explicar el tema Ese punto Porque quería decir Que nosotros La única forma De presionar al gobierno Es que le planteemos Que son una comuna Rezagada Y solo nosotros El resto Cada uno verá Sus temas Ah bueno Y efectivamente Efectivamente Herramientas Como aquí se han planteado Pueden existir muchas No sé El apoyo Del FNDR Al Ministerio de Transporte Propuestas Y lo entiendo El Ministerio de Transporte Que no vamos a levantar Ya Ha levantado Al gobierno regional Ya Ahora No se insiste Yo no sacamos Nada porque Ustedes me digan a mí Que el gobierno A mí es la culpa Porque yo soy Alcalde de Manipulli Es importante Que también En lo público Y en lo privado Apuntemos Donde están Y si yo Y si yo le pido Explicaciones Al Ceremi Yo esperaría Que ustedes Como concejales También lo hagan Pero que lo hagan Público Lo hagan con fuerza Ya Porque eso No es responsabilidad Este tema Que estamos Contosando acá No son responsabilidad Del alcalde Y eso es que Decirlo con fuerza Estamos en conjunto Para poder avanzar Ya Entonces Por eso yo digo Que estamos Más en acuerdo Que en desacuerdo En varios temas Entonces Yo estoy En esa línea Muy simple Y se entiende Lo de Valdivia Y eso Solo que yo lo daré Aunque hay un problema Y que a veces No tiene que ver Con el centralismo Don Carlos Alcalde Me faltó Un pequeño detalle Yo Lo del Lo del Padre Mardera O lo del Padre Por parte Es un concepto El Padre Se presentó El 27 de septiembre Hubo tiempo suficiente Para que ustedes lo analicen Hubo tiempo suficiente Para que puedan incorporar Lamentablemente La ley Establece ciertos plazos Y para hacer memoria No más Yo En el concepto Que se planteó Yo dije Que Se iba a someter A aprobación O rechazo Nuevamente Siempre y cuando Se reuniera La Comisión De Educación Que preside Ocalde Y las comisiones De los consejos Estimados Son autónomas Y esa reunión No se produjo Hay un presidente A ver que se había Anostrado Sente Y por lo tanto El Padre Se aprobó El día 15 de noviembre De acuerdo a la ley Si hay algo Concejales Que yo no voy a hacer Es saltarme La normativa Legal Que corresponda Más allá De las opiniones Que podamos tener Internamente Por lo tanto El Padre Que se aprobó Fue el que se presentó El día 27 de septiembre Eso para la información Y para la escuela Tiene la palabra Que van a quedar matriculados Entonces tampoco Va a dar Un bus Para transportar A prácticamente 30 alumnos Con las capacidades Que tiene La movilización Que actualmente Tiene El señor Disponido 18 están seguros 18 alumnos Pero 12 Están esperando Donde van a quedar Matriculados Entonces Yo alcalde Lo que le propongo A esta mesa Del consejo Es que nos podamos Reunir urgente Con el gobernador Con el Ceremia de transportes Y con el Ceremia de educación Pero en una En una reunión Donde esté el consejo En pleno Presidido por usted Por supuesto Para poder plantearle Ahí A estas autoridades Regionales No sé Pero hagamos Hagamos el ejercicio Pidamos la audiencia Es que quizás Alcalde De repente Es más fácil Que ellos puedan llegar Acá Porque si uno va A Valdivia No, no, no Pero No, no, no Pero es que de repente Si el consejo Yo lo pongo Por la experiencia Que me da Igual el tema Porque a veces Cuando uno va A Valdivia O no están O difícil Pueden agendar O te tiran Uno para un día Otro para el otro Y al final ¿Me entiende? Ahora Si se da Si usted dice Que se puede dar Perfecto A mí me da Lo mismo Si se ha hallado acá Pero yo creo Que es clave Que le planteemos Al gobernador Y a los Ceremios Respectivo Que nosotros Estamos en un problema Como pueden tener muchos Que están en la misma situación Pero que nosotros Tenemos que golpear primero Para poder satisfacer Las necesidades También que tenemos En nuestra comuna O sea Si los demás alcaldes Los demás concejales No se mueven Por sus comunas Con los problemas de ellos Pero nosotros Tenemos que también Marcar un poco La iniciativa Y explicarle Lo extenso El territorio Y poder plantearle Lo que tenemos En facto Porque Ojo Colegas Perdón Aparte de esto También van a pedir Movilización Para Cacica y Apán Para Trafun Y se acuerdan ustedes Que Trafun Lo que sufrió Por el tema del incendio Que estuvo cerca De su escuela Entonces Se estaban llevando Los alumnos A Carriviñe Entonces Hay varios sectores Como se ha mencionado acá Que vamos a tener dificultades Con el transporte Y que algunos ya Como se ha dicho No van a quedar Entonces yo propongo Alcalde Que hagamos una reunión Masiva Donde vaya todo el concepto Y nos vamos a reunir Con estas autoridades Que son claves Y plantearle Derechamente En una buena exposición Contrugente Precisa La necesidad Que tiene Pandipuy En torno Al tema Del transporte Escolar Por eso Yo estoy de acuerdo Con eso Yo como sugerencia Operativa Más que nada Yo creo que A veces En algunos casos Funciona Cuando uno Concurre A que se mueva La agenda Porque necesitamos Preacta Necesitamos Hacer 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 El transporte Estamos Gobernadores Entonces Es más simple Nos ponemos De acuerdo Y Porque si no Las agendas Vamos a pasar Quizás Cuánto tiempo Tratando de Coincenar Vamos a pasar Tiempo Tiempo Precioso En la agenda Entonces Yo le voy A transmitir A otro Correo El plan Mientras se produce La reunión Se lo voy a Ver a un par Y usted se le va a Ir a los concejales Solicitando la reunión De la exposición De la exposición Que se tomó Y esperamos Y esperamos La respuesta Como corresponde Ahora Tanto el Seren Transporte El Seren Educación Como el propio Gobernador Conocen Estas realidades De sobra Yo lo pongo En la mesa Entonces Aquí vamos A Si bien Hay que hacer Una exposición Y una muestra De algunos datos Como corresponde En este tipo De reuniones Efectivamente Vamos a tratar Materiales Ya a salidas Para poder Pero es bueno Que las ratifiquemos Nosotros Le voy a dar A la presentación A la presentación Y ahí pasamos A la siguiente Carta Gracias Señor Presidente Bueno Yo solamente Me quiero sumar Cierto Al apoyo De poder Asistir A estas reuniones Como bien dice Ahí mi colega Facomio Aquí tenemos Que estar unidos Cierto Porque El propósito Es el bienestar De nuestros niños Y niñas De nuestra comuna Por lo tanto Yo me sumo A todo lo que sea Reuniones Si hay que ir a Valdivia No tengo ningún problema En ir Me llevo así Porque yo no tengo vehículo Y Y para eso estamos Para apoyar Porque yo creo Que las cosas Funcionan mucho mejor Cuando trabajamos En equipo Porque así Tenemos más fuerza En trabajar Nuestro alcalde Con nuestros colegas Creo que ahí está La fuerza Y necesitamos Solucionar estos problemas Y que mejor Que tengamos una reunión Con las autoridades Correspondientes Y poder Dar a conocer Lo que nosotros Pensamos Cierto De De la necesidad Del transporte Para nuestros niños Y niñas De nuestra comuna Eso sería Señor presidente Muchas gracias Muy bien Gracias Don Alcalde Don Alcalde También con mucha claridad Y tenemos que unirnos Como consejo Pero no solo Por cuestiones puntuales Alcalde Yo creo que hay que Cambiar La fórmula De trabajo Del alcalde Y el consejo No se viene Escondiendo la pelota Por aquí Que de repente No nos invitan Que vamos Que no vamos Eso hace daño Pero mi propuesta Concreta es la siguiente Una vez golpeada La mesa Con mucha fuerza Valdivia Es un hoyo negro Valdivia es Es un Existe un Valdivia centrismo Es decir Toda la energía De la región Se la está comiendo Valdivia Incluyendo Por supuesto Nuestra gloriosa Solución de municipalidades Que perdóname Que lo diga Yo fui presidente De esa asociación No sirve para nada Hoy día Ni una utilidad Estamos gastando plata Como en 10 Asociaciones Que no prestan Ninguna utilidad Un par de bonos Conseguimos Para comprar el campanato Que ayuda a nuestra gente Entonces Digamos las cosas Como son Valdivia no nos quiere Valdivia no nos ve Exactamente Cuando dependíamos De Puerto Mont Y Puerto Mont No veía Valdivia Ni veía Pangipull Menos Pangipull Es la misma situación Focalizada en la capital De la provincia Y eso hay que decirlo Políticamente Con mucha fuerza Y allí tiene responsabilidad El gobernador Los Ceremi La delegada presidencial Porque efectivamente Estamos Al debe Con Pangipull Eso es evidente Y eso debe Unirnos Alcalde Y consejo municipal Unirnos Unidad Práctica Concreta No para la Aldería Aún no se ha hecho El cálculo Pero yo estimo Que los mayores costos Por las Substancias Territoriales Y lo hemos dicho En este consejo municipal Ya tantas veces Y no se nos ha escuchado En salud y educación Por lo menos Volve al 20 o 25% De cualquier Por sobre Cualquier otra comuna Tipo Entonces Como yo soy una persona Que hace propuestas Serias Factibles Y concretas Combine con el gobierno Y hay que cobrarle La palabra A don Lucho A mi amigo Lucho Necesitamos Proyectos De financiamiento Complementarios O compensatorios En virtud Del porcentaje De déficit Que genera La singularidad Territorial De nuestra comuna Lo estamos probando Con salud Yo hice la gestión Hoy día El director De área de salud Está presentando Un par de proyectos Bajo este concepto Lo reitero Financiamiento A través de proyectos Específicos Complementarios O compensatorios Por las diferencias Territoriales De nuestra comuna Unámonos En torno a esos conceptos Y no solo reclamemos Sino que propongamos Caminos Instrumentos Específicos Para que el gobierno Regional Nos entregue Lo que nos debe Y allí yo soy Panguipullense Por sobre todas Las cosas Y me puedo pelear Con cualquiera Que sea mi amigo Si es que hiere A Panguipulli Y hoy día Yo siento que Panguipulli Está herido No está siendo Considerado Y esto no solo Es una falta De respeto Al alcalde O al consejo Sino que es una falta De respeto A toda nuestra comunidad Porque a ella Nos debemos Y allí yo Alcalde Cuente con toda mi fuerza Toda mi experiencia Y mi capacidad de trabajo Porque apoyo Estas cosas Que son positivas Para mi gente Gracias concejal Dos temas Lo primero Yo creo que La palabrería Y todo eso Que menciona No sé a qué se refiere Pero en primer lugar Para No para mí Para el concepto general Yo creo que eso Hay que verificarlo Porque tenemos que ser responsables De nuestras opiniones ¿Ya? Y en segundo lugar Yo comparto plenamente Lo de la unidad Pero la unidad Y la escondida De pelota Que usted menciona Tiene que ser recíproca ¿Ya? Y si usted hace gestiones Yo se las agradezco Pero de nuevo Me las informe Porque si vamos a trabajar En equipo Aquí están mis oficios No los lees Está todo informado A través de mis oficios Este no es un tema Entre nosotros No, pero me están acusando Algo que no es cierto Todo lo que estoy diciendo Están los oficios Que usted probablemente no lea Perfecto Lo que yo digo Es que así Como usted menciona Que no se le invita Yo también digo Bueno Usted hace reuniones No invita Entonces si vamos a trabajar En equipo Las cositas Tienen que ser parejas Es lo único que hay ¿Ya? Para claridad No entre nosotros Concejales Para claridad Del consejo Para claridad También de la ciudadanía ¿Ya? Porque si vamos a trabajar En conjunto Trabajamos en todas Estamos de acuerdo Y eso es lo que yo planteo Y en este tema De educación Está bien Yo creo que hay que Cobrar los compromisos Que correspondan Correcto Pero no quiero insistir Entonces estamos De cada oficio mío Hay una propuesta específica Incluyendo la que dijo De acuerdo Todos tenemos propuestas Específicas Concejales Todos tenemos propuestas Específicas Todos tenemos distintas Miradas A estos temas Todas serias y responsables Yo no he escuchado En este consejo Ninguna propuesta Yo no he escuchado En este consejo Ninguna propuesta Que no sea seria Y no sea responsable Y yo a este consejo No le he propuesto nada Que no sea serio Y no sea responsable Entonces Ojo y cuidado Con los conceptos Que se miden Es lo único que me son Pasamos al capítulo Número 4 Por último Estamos de acuerdo De los temas Les va a llegar Una copia De un correo Que yo estoy redactando A la delegada Al 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 gobernador A los dos serenis Yo se la voy a coger Al Juan Para que con Juan Se las haga llegar Y ustedes estén al tanto De la De la solicitud De la reunión Que se va a pedir En Brasilia Que El motivo De la solicitud Del tema De transporte De educación Pero naturalmente Van a aparecer Algunos De los temas La carta número 4 Inversada con fecha 7 de noviembre Del año 2022 Suscrita por Doña Ana Lía Rubiardo Rodríguez Ministra Secretaria General De la Presidencia Quien se dirige Al señor Alcalde Y el donado De la consejera Inversada el 7 de noviembre Con motivo Del aniversario De la comuna Canibú Agrega Que desde los gobiernos Esperan seguir Contribuyendo A través de la colaboración Y el trabajo Concomunado Con los gobiernos locales Para avanzar En su país Más unido Más fraterno Nosotros estamos De aniversario El día del terreno De diciembre Esta carta Inversó el 7 de noviembre Quiero entender Que la ministra Envió A todas las comunas Que tienen aniversario Desde la fecha De su asunción Envió un saludo Y viene dirigido El consejo municipal Por lo tanto Yo menciono Si me llama la atención El último párrafo Donde habla De El tema De los gobiernos locales En el trabajo Concomunado Que contrasta Un poco Con lo que Estábamos abordando El previo año Números Carta número 5 Ingresada con fecha 8 de noviembre El 1922 La suscribe La comunidad indígena Al Gualet Como lai Chandler Con el vuelo Quienes se dedican A la alcaldía Al consejo municipal Solitando apoyo Comparte O la totalidad De los recursos Partantes Para el trabajo De finalización De una huella Que asociera En Sinales Comentan que Han estimado Un costo total De un millón Para los trabajos Considerando ríos Cemento Maya Acma Y señalan que Actualmente Han durmido 400 De acuerdo Efectivamente La comunidad Necesita un espacio Necesita Se hizo en algún momento Una intervención Pero naturalmente Por el uso Por el desgaste Por los trabajos Necesitan ahí Especialmente Al llegar a la sede Nosotros Estimados concejales En el presupuesto De este año 2022 No tenemos la posibilidad De acceder a aquello Entonces Lo que se le va a responder A la dirigente Efectivamente Nosotros lo podemos abordar Con el presupuesto Del año 2023 De esa forma Poder contribuir No sé Si son los 600 mil pesos Que faltan Porque yo entiendo Que ellos siguen trabajando Para reunir recursos Pero de alguna u otra forma Les vamos a colaborar Para que puedan Terminar esas huellas Para llegar a su sede Presidente Quisiera argumentar La solicitud de la carta La verdad es que estuve Hace un par de semanas atrás Donde se pudo avanzar Un tramo importante Donde ya se gastaron Un millón de pesos Reunidos por los propios vecinos ¿Ya? Y esta es una segunda etapa Como usted bien dice Incluso más de una segunda etapa Una tercera o cuarta etapa Para poder llegar Arriba Así que creo que sería Importante Poder considerar El recurso De los 600 mil pesos Que siento que no es mucho Para poder cubrir Esa necesidad De los vecinos Sí, lo que nosotros Tanteamos ahí En lo concreto Es con presupuesto Que el ministerio No haya aprobado En este mismo consejo Le dar un aporte Directo a la organización Gracias, presidente Carta número 6 Que está el 9 de noviembre El 9 de noviembre El 9 de noviembre La suscríbete Representante De la mesa De salud intercultural De Baniguy La voluntad Milikini Que es el señor alcalde Manifiesta lo siguiente Solicita Se puede generar Un acuerdo financiero Municipal Permanente A sustituciones De 15 millones de pesos Reactuales De 16 Incorporados A la negocia Presupuestaria Anual Municipal Lo que les permitiría Contar con recursos Que apoyen Las actividades Relacionadas A salud intercultural Comentan que Confirman su compromiso Con la salud De toda la población Del territorio Y su constante búsqueda De fortalecer El desarrollo Del sistema De salud macuche Junto a sus exigentes Medicinales Y la sabiduría Ancestral macuche Agregan que A pesar de su esfuerzo Se ven seriamente limitados En el área financiera Ya que durante años Solo han contado Con los recursos Que les proporciona Servicio de Salud Valdivia A través del programa De salud Para pueblos indígenas El PES Culmina Reflectando Un desglose De la actividad Que pretenden financiar Con el aporte En estos Estimados concejales Hubo una reunión A la cual Yo tuve la posibilidad De asistir También asistió La señora De Fergina La señora De Fergina Porque si usted Antes de abrir La palabra Pueda comentar Aquello Efectivamente Ahí nos plantearon Esta solicitud Yo lo que sugiero A ver don Gerardo En su cualidad De presidente De la comisión De finanzas Que pueda La institución Que necesita Acoger Acoger Dentro De los márgenes Que nosotros Podamos establecer Y que se nos puede hacer Una propuesta Desde la comisión De finanzas Don Gerardo En coordinación Por supuesto Con salud A ver si podemos Porque aquí nos están pidiendo 15 millones Permanentes Es decir Lo que se apruebe Queda Queda en el presupuesto Entonces eso Tenemos que Revisarlo con calma ¿Ya? Lo que no quiere decir Que en el fondo De la solicitud En el fondo De la solicitud Efectivamente Lo que plantean Los distintos representantes De las mesas interculturales Interculturales Que necesitan Por supuesto Mayor fuerza Mayor apoyo Para la labor Importante Que ellos están realizando Y algunas necesidades Propias también De su operación Y su funcionamiento Así que Eso Quisiera comentar Señora Virginia Yo le voy a dar la palabra Que usted participó En la reunión Y es parte también De esta profesión Gracias Señor Presidente Efectivamente Colegas Participé Por primera vez En esta reunión De la mesa intercultural Donde Me sorprendí muchísimo Por el trabajo Que ellos realizan Además El aporte Que ellos hacen A farmacias También A consultorios De jabón Medicina Y también Nos pudimos dar cuenta Ese día De poco aporte Que ellos Tienen Para poder trabajar Para el Gran trabajo Que ellos Realizan En salud En beneficio De la salud Para nuestros vecinos Y vecinas De la comuna De Rangipulli Están pidiendo Ellos Este Presupuesto En lo cual Yo conversé Con el presidente De la De finanza De la comisión De finanza Don Facomio ¿Sabes? Para ir a plantear Como presidenta De la comisión De salud Este tema Cuando tengan Reunión En lo cual Sí Como presidenta De la comisión De salud Me interesa Muchísimo Que pudiese Integrar Este presupuesto Para ellos Y Realmente Lo digo Con Palabras Como Emocionadas Por todo ese trabajo Que yo desconocía Que ellos Hacían Y créanme Que Creo que Cuando Vemos A personas Las dirigentes Que están Preocupados Por la salud Cierto Medicinal Por nuestros vecinos Y vecinas Creo que es importante Que nosotros Como consejo Les podamos Apoyar Por lo tanto Para nosotros Más que para nosotros Para ellos Como mesa intercultural Es muy Pero muy importante De que Estos 15 millones De pesos Pudiesen quedar En el presupuesto Del año 2023 Hace adelante Eso Sería Señor presidente Muchas gracias 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 Señora Cristina Queda abierta la palabra Si alguien Quiere algún comentario Respecto a esta carta De lo que tal Va a ser derivada Para que hay Un otro ¿Qué podemos En estos lugares De los presupuestos Que estamos discutiendo Y en consecuencia Poder dar una Buena respuesta En algún momento Hacia la aprobación De los presupuestos A esta solicitud No sé si alguien Tiene alguna opinión Pero no sé Que pasaríamos A la carta Nº 7 Don Carlos Pero estos 15 millones Incluyen los Facilitadores Y todo El detalle No lo tengo acá Porque estaba En la carta Que se apuntó Ahí venía Ahí venía Porque eso sería Bueno tratar de saberlo Si es que está Incluido el tema De los facilitadores Porque una de las cosas Que nos reclamaron En el consejo anterior De que no hubo Nunca un acuerdo Para poder tener Facilitadores En los sectores principales Donde existe Atención también Intercultural El facilitador Que está acá En el CEFAM En el Lago En el Tume En el mismo En el Lleguiñe En Coñaripe ¿Cierto? Y en otros sectores Donde ellos habían Pedido también Que se pudiera Si no era Todos los días Tres veces a la semana Contar con un facilitador En los lugares Donde obviamente Se requería Y que no era tan masivo Como los sectores Que acabo de mencionar Entonces si Vamos a hacer Una mejora sustancial En la entrega De un presupuesto Fijo Para ello Sería bueno Que si esto está considerado Se pudiera aplicar Ya Lo otro Que también hay Una deuda pendiente De la solicitud De un terreno En el Lleguiñe Para el tema De la De la misma Mesa intercultural Que estaba Ledrando Don Carcerio No igual Que tampoco Digamos Ha tenido respuesta Que ojalá También se pudiera ver No sé Cómo están las conversaciones En ese sentido Para habilitar Un espacio En ese sector Por lo tanto Yo creo que no hay Inconveniente Quienes Se pueda avanzar En estas materias Y si se solicita Y que se incluya Este valor Dentro del presupuesto Pero a mí Lo que me gustaría Es que no se quede Ningún detalle afuera Para que después No tengamos que aprobar Otro presupuesto extra Y hacer una nueva Modificación presupuestaria Cuando pudiéramos Incluirlo en un solo valor Digamos De acuerdo A la necesidad Que se manifiesta Si Yo entiendo Y por eso Por eso Se deriva finanzas Por la participación De salud Nos atentemos También A la participación Del resto De equipo concejal ¿Pasaría A una revisión De la comisión? Claro Para ver si tenemos Margen de incorporar En el presupuesto No yo Porque Este tema Si ustedes lo analizan Es muy parecido A lo que estábamos Tratando con el tema De educación Porque El Ministerio de Salud A través del PESTI Asigna una garantía De recursos ¿Ya? Pero las necesidades En materia de salud Intercultural En nuestra comuna Son mayores El tema Que acaba de mencionar Don Carlos Que tiene que ver Con los facilitadores Interculturales Yo comparto plenamente Lo que manifiesta La mesa Y creo que ustedes También De que en cada centro Exista un facilitador Pero ese facilitador Necesita Algún recurso Para poder Realizar su tarea Aunque sea Tres días a la semana Aunque sea Dos días a la semana Y en consecuencia El PESTI No lo finanza ¿Quién tiene que financiarlo Al parecer? Nosotros Por eso lo digo Tenemos que tener El análisis Más fino Más fino Para poder Adortar Eso Estimados En este punto ¿Habías pedido la palabra? Sí No Era solamente Alcalde Concejala Primera Concejala Para Señalar Que El valor Que realiza La mesa Intercultural De salud Es En realidad Culturalmente Y desde el punto De la salud Invaluable O sea No se le puede Poner precio Digamos A una Mirada A una Cosmovisión Sobre la vida Tan profunda Como esta Y por lo tanto Yo solo Declarar alcalde Mi disposición A buscar La mejor Solución posible Porque Es una forma De responder Concretamente A esta A este respeto A esta consideración A esta Valoración Que tenemos Del mundo Mabuchi En el área Específica De la salud Y por lo tanto Me satisface plenamente Que Sea la comisión Con la administración La que revise Responsablemente El espacio Que tenemos Pero que tiene Un valor inmenso No cabe ninguna duda Y por lo tanto Doy mi apoyo Para eso Eso nada más Muchas gracias Carta número 7 Inversada El 12 de noviembre La suscribió La asociación De la inversión De tendrás Pelinmato Y el grupo Y la educación De productores Agroecológicos En el que más Quienes que irán Alcalde Al consejo municipal Donde solicitan Voy a hacer Presumido El tema Solicitan En realidad Establecer Una zona Sinalizada De detención De vehículos Para carga y descarga De productos Para la asociación Del mercado Vecino Lo que sea Es urgente Entre control Y presiones Que últimamente Realizadas Por parte De la avenida Seguridad Ciudadana Este es un tema Conocido por todos Cuando se hizo La inauguración Entre comillas La presentación De este espacio Cubierto Fue un tema Que manifestaron Efectivamente Lo que ocurrió Un par de días Después Es que una De las camionetas Estacionó En calle Chegaray Interrumpió El tránsito Las personas Lo hicieron Sin las medidas De seguridad Propias Del caso De la energía Pasando por el lugar Y aplicó La normativa La normativa Pertinente Esto fue Comenzado De esa forma Con las dirigentes Digamos Respecto a aquello Y nosotros Estos estimados Lo vamos a Pues están terminando Los trabajos Del semáforo Y lo que se le ha pedido A la dirección De tránsito De que una vez Terminados Esos trabajos Que deben producirse Ahora Antes del 30 de diciembre Efectivamente Se puede hacer El análisis De que paso Se puede reservar No de forma permanente Sino de forma temporal Para que ellos Pudiesen hacer Su carga Y descarga De productos De manera segura Sin exponerse A fiscalizaciones Y a ese tipo Esa es una solución Inmediata Por ahí Dice que Se han realizado Ideas De que puedan haber Valía De que se multiplique La plaza Por eso ya Tiene un proyecto Tiene autorización Y naturalmente Un plazo un poquito mayor Lo cual no se descarta La Secretaría De la Administración La extracción De una mirada Porque en general Vamos a abordar Esto primero Facilitando un espacio Y luego Viendo que posibilidades Tenemos de algo Más de manera Ya Yo le llamo A este tipo De crecimiento Porque finalmente Vamos avanzando En un espacio Y vamos haciendo Algunas problemáticas Que por supuesto Aquí la hora Les puedo mencionar Presidente Respecto a la misma Bueno Yo me reuní Con los vecinos De ahí Desde la feria Y uno de los espacios Que podría ser Ya Y que tiene que pasar Con nosotros Es esto La costalaria verde De la plaza Por el costado Derecho Bajando de lo que ya Era un residente Al costado derecho Porque eso es Un bien de uso público Y nosotros Como consejo Tenemos la facultad De poder Entiendo yo Modificar Ese espacio Para que Quiero un estacionamiento O se pueda Realizar ahí En lugar De descarga De lo que sí Pero también Tiene que ver Con lo que menciona El alcalde Tiene que ver Con una vez que se entregue El tema del semáforo Y todos nosotros Poder conversarlo Y poder avanzar Más rápido Creo que es una buena Alternativa Para poder avanzar Más rápido Sí Es lo que se está Proponiendo Ahora Respecto a la plaza En la plaza Nosotros tenemos La facultad De probar Pero la plaza También tiene Un porcentaje De utilización En temas De infraestructura No sé Cómo se denomina No sé Si me ayudan Ahí esos planes Y que ya Entiendo yo Esta sobrepasada Rulandeli Por el centro De la mujer Que en algún momento Ahí Que vivía No sé Cómo se denomina Que tienen pequeños Los baños Entonces No sé Si el área verde Nos va a permitir Eso La utilización Espero que se va A proponer Una solución Se va a proponer Una solución A eso estaría A eso estaría A eso estaría Gracias Gracias Señor presidente Bueno Yo solamente Quiero agregar A esto Que también Estuve Hablando Con los vecinos Y vecinas Después de Que ellos Nos enviaran El video Y Estaban Como Bastante Molestos Por el tema De que ellos No tienen Como todos Bien conocemos El problema Entonces Planteaban La misma Situación De que La mejor Alternativa Era Donde está El espacio De áreas De áreas Verdes Porque también Decía Acá Hay una Solución Que se puede Sacar Las bases De cemento Que hay Pero eso Yo les decía Es un proyecto Ya a más Largo plazo Lo que ellos Necesitan Es una Solución Más Rápida Para que No puedan Tener Ese tipo De problema En el verano Porque Aparte De que Les sacan Multa Corren El riesgo También De sufrir Un accidente Porque ellos Se bajan Tan deprisa Tan apurados Descargan Y corren Que ahí me decía Un vecino Uno ni siquiera Mira para los lados Si viene o no Viene un vehículo Porque está tan apurado Para que no le saquen Una multa Que no puede pasar Hasta un accidente Así es que Pero también Lo importante Lo bueno Es que esto Se está viendo Que también ellos Están prestos A tener Conversaciones Para ir solucionando Y viendo este problema Como les digo Estaban bastante molestos Pero ahí ya Contentos Igual estaban Porque había ido Richard Después fui yo También a conversar Con ella El día lunes Así es que Me alejo Muchísimo De verdad Que se esté viendo Este tema Para poder Ver Y buscarle Una solución Y una alternativa Ahí a nuestros vecinos Que son Emprendedores Muy esforzados Que vienen Desde muy temprano A vender Su verdura Fresca Que Aparte Nosotros compramos Porque es todo rico Así que eso Señora Presidente Muchas gracias Bueno Yo solamente mencionar Lo que yo acabo De decir Que va a plantear Una solución Temporal Ojo Para que la información Sea Porque este tema Fue recogido En el mismo momento En que se estaba Haciendo la entrega De la carga No es un espacio De estacionamiento Permanente Es un espacio Para La carga Y la descarga Por lo tanto Esa es la solución Inmediata Que está Hablando En este caso La distribución De tránsito De carga Y descarga Tenidamente señalizado Para evitar Precisamente Que haya Puro en la descarga Para evitar Un parque Y ese tipo De situaciones Es un tema Bastante simple Desde ese punto de vista Y en eso Se va a avanzar Pero una vez Que termine Los trabajos De los semáforos Que nos permita También intervenir Sequencial Y operativamente Bien Carta número 8 Le ingresa Sí También me gustaría Que de todas formas Mientras llegue A esa solución Definitiva Se pudiera actuar Con algo concreto Ahora Porque va a pasar Prácticamente Todo el verano En que no vamos a tener Quizá un lugar definitivo Entonces Sería bueno Que a lo mejor Yo veo Tres O hago tres Pongo tres alternativas Y una sugerencia Yo creo que no cuesta Nada llamar al mayor De repente Que le instruya Que al enero Que no le saque parte A la gente Que viene a descargar Al mayor Que le diga A sus oficiales Que Que los lunes Los miércoles Y los viernes Hay algunas personas Que a lo mejor Con la dificultad Que existe Que no es la más adecuada Estamos claros No incurran Que le van a ir a sacar La boleta a tiro Yo creo que hay una sugerencia Y un telefonazo Entre don Jaime Y el mayor Y coordinar ahí Una acción concreta Lo otro O una o dos Mientras tanto Como ellos llegan temprano Pudieran Pudieran enterarse O descargar abajo Cerca del gimnasio Ahí darle un espacio O frente al edificio municipal Para que descarguen ahí Y suban con sus cosas Y atraviesen por el paso cebra Yo creo que Una solución también Conversar con ellos Y orientarlos Ya Y la otra Que a lo mejor Una camioneta De seguridad ciudadana O pública Que esté Cuando ellos lleguen Igual ahí Con las balizas Para poder también indicar Que están descargando Sus cosas Y que no fuera abajo Por eso Doy alternativas De solución Si se pueden acoger Y eso alinearía Un poco Digamos El que ellos En la actualidad Puedan descargar Con tranquilidad Porque en el fondo Tampoco son tantas cosas Pesadas Que ellos Te traen Y traen sus carritos En algunos casos Y se cobran ahí Y pueden ser reivindicables Así que Es una alternativa Hay navidad Pero ¿y a la derecha Dónde pusieron Esos bloques de cemento Sacar esos bloques de cemento Que se estacionen ahí Descarguen Como ese tal Lo que pasa Por el paso de semana Porque nos vienen Dos mil personas Y los bloques Están ahí Además Si hay gente Están en la vereda Toda la neta Por un ratito Y lo que pasa Es que es muy complicada Esa vida Y todos sabemos Que es en la ruta internacional Y que obviamente Tiene un tránsito Muy fluido Muy complicado Yo creo que Va a haber una solución Pero la solución También No va a No va a hacer Que el vehículo Llegue exactamente Al lado del puesto Para que se No, no, no Nosotros como municipio Y eso se debería saber Nos podemos llegar A intervenir las plazas Ya por más que sea El plazo público Hay un procedimiento Para Podemos llevar Y sacar los bloques Hay que presentar Un proyecto Y todo eso Ya las rejas Esas que se instalaron En la calle En Alessandro Y las que va a salir ¿Cierto? Se instalaron Por temas Seguridad Para los peatones Tiene que ser así Por los semáculos Eso tiene que estar Ahí por seguridad Los peatones Ya que hacen uso permanente Entonces la solución De estacionamiento Cualquiera sea Es temporal Y no puede ser definitiva Porque en el momento Es muy poco Con los que se instalan Y después Eventualmente Otro la guía Porque además Esto no funciona De manera permanente Todos los días Esto es un ejemplo Que si queremos ¿Ya? Para que entendamos También Esa situación Perdón Y se va a sumar De que Nos vamos a quedar Sin empresa De cobro De estacionamiento Por un tiempo Y que también Se va a acopar Rápidamente Toda la mayoría De las arterias Cercanas a la ciudad Es otro tema Que se suma Mucho algo ¿Tenía la palabra ¿Dónde se está Por este momento? Ya Si Muy breve Yo quiero Primero Agradecer A nuestro administrador Moreno Porque cuando se produjo El primer Episodio De fiscalización Le trasladé a él El problema Que nos manifestaron Las vecinas Y entiendo Que se resolvió Verdaderamente rápido Pero obviamente Da la localización De la feria Eso puede Volver a ocurrir Entonces Yo lo que sugiero A la fiscal Respecto a este tema Es que Primero Una solución Definitiva De espacio ¿Ya? Como decía A la fiscal Richard Rosa La municipalidad Tiene la facultad Para definir El uso De esos espacios Públicos Lo segundo Que quiero decir Es que Se mantenga La coordinación Mientras no haya Una respuesta Una solución Definitiva Se mantenga A través De nuestro administrador Una coordinación Específica En carabineros Y fiscalizadores Para evitar El mochorno De los partes A las señoras Que trabajan ahí Y tercero Esto ya Es más de largo plazo Digamos Sugerirle A la CESPLAN A nuestra CESPLAN Que en el futuro Cuando se planifiquen Y proyecten Obras De esta naturaleza Hay que incorporar El manejo De los espacios Porque si no Siempre vamos A tener El mismo problema Y ahí Alcalde Yo aprovecho De recordar Que cuando hicimos La preinauguración Así se llamó Creo la ceremonia breve De ese espacio Las señoras Nos trasladaron El problema De que Hay una dificultad Con las aguas lluvias Y que Era necesario Entonces Buscar A través De los departamentos Técnicos Municipales Una respuesta A esa situación Porque evidentemente Y lo vivimos Porque los días de lluvia Quienes ahí Trabajan Con esas aguas lluvias Desplazadas Al lugar Donde comercializan Son enfermedades Inmediatas Porque mucha humedad Y entonces Reiterar el acuerdo Compromiso que asumimos De resolver eso Con la mayor Seleridad Posible Eso Oscar Muchas gracias Solo para cerrar el punto Y pasar a la siguiente carta El proyecto original De mejoramiento De la plaza Venado King Nunca contempló El funcionamiento De una tele Tenemos ahí La feria Bueno Pero Por lo tanto En ese momento No se aplicaron Ni estudios De racionamiento Ni nada Y se instalaron Estos arcos Como en espacios De uso esporádico Que no se va a requerir Y hoy día venimos Y se refían En hacer una feria Donde hay que volver Entonces Eso lo estamos haciendo Yo recuerdo Perfectamente Que en mis palabras Del día De la presentación De la carta Yo dije Que ya se había incluido Operaciones Por el tema De las aguas lluvias Entonces Son temas Que se están abordando Para dejarlo en claridad Y que se están recogiendo Hay que recordar también Que la solicitud De las carpas De las señoras Y de las agudaciones Acá Venía siendo solicitada De hace 4 o 5 años atrás Entonces Miremos Miremos Como avanzamos Para no quedarnos En los puntos que están El tema de las aguas Se va a solucionar Seguramente en el verano En el departamento De operaciones Lo va a hacer Yo hablé incluso De los temas laterales De la carpa Porque Acá cuando llueve Con travesía O cuando llueve Con norte El agua se firca Por los laterales Y por lo tanto Las personas Que quedan En las juntas Se mojan Y un largo Cheque de la estima Que estamos formando Así que Vamos a pasar A la siguiente carta Que es la carta Número 8 Que la ingresa El 14 de noviembre La señora Elisa Elisa Que es Presidenta La justicia De la justicia De la justicia Quienes piden Presencia En una asamblea Con los vecinos De la localidad Con el objeto De tratar temas Importantes Que preocupan Tenencia responsable De mascotas Recolección De electrodomésticos Y encombros Mantención De calle Y pasajes Implementar Subtitulación De cámara Seguridad Avance Del plan regulador Avance Del proyecto Gimnasio Avance De la compra De terreno Para el completo Cortivo Multicanchos Plasoletas Gestiones De terreno Con el trámite Postas rural Entre otras consultas Comenta Aquí esta asamblea De diciembre En el mes de noviembre En horario 18.30 De lunes a jueves En la sede social De la carretera Ya A este oficio Se va a acceder Estimado Se va a proponer En un día Que podamos Ficar una hora Que podamos Coordinar A la señora presidenta Y van a ser Convocados Como consejo municipal Para abordar Cada una de las temáticas Que están ahí Temas que ustedes Además conocen Temas que ustedes Ya han abordado Los participantes En lo general Y que naturalmente Yo encuentro Que me parece bien Que la señora presidenta Haga este ejercicio De poder consolidar Todo en una sola Proposación En una sola reunión Porque eso nos permite También a nosotros Ordenarnos Habida consideración Estimados concejales Si ustedes recuerdan El año pasado La justicia De Sino En el esquema Y este consejo Felicitó Y yo también En lo particular Y dado como usted Presentó Un pequeño plan De trabajo Entonces a mí Incluso Esto me parece Un ejercicio sano De poder establecer Un trabajo de avance Y por lo tanto Estamos coordinando La posibilidad De que durante El mes de noviembre Pudiese ser De lo contrario Va a tener que ser La primera semana De diciembre Estimado Una tarde 18.30 A 7.00 de la tarde De la que nos juntaremos Y convocaremos Digamos A través de la presidenta Entiendo yo también A otras organizaciones La organización De que esto No es solo No es nuestro vecino Que lo vamos a juntar Ahí a la zona Que lo hizo Eso con la información Estimados concejales Que lo van a ser Realmente informados Carta ingresada A la fecha 14 de noviembre Del 2022 Suscrita A la señora Anelis Así que Que lo anunciamos Montaño Iquietri Y directora técnica Al hospital de Bandipú Y seguido Hasta la tarde Al consejo municipal Manifestando La problemática Reaccionada Al conmotivo El inminente Termino A 31 de siempre La estrategia Comunica Servicios de Salud Lo que nos permite Contrar actualmente Con dos médicos Generales Adicionales A la necesidad Bien Comenta Que la reconvenencia De dichos Profesionales Adicionales Y no 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 El centro de salud Atendiendo A que comparativamente El hospital de Bandipú Y es el que vemos Médicos Destinados a poseer En el aire Agrega Que como médico El hospital de Bandipú Y se preocupa Esta situación Ya que se le estaría Privando de los recursos Que actualmente Son indispensables Considerando la práctica De la atención De sus centros Sumando a ello El aumento De atenciones Que conlleva El servicio Achivado Por lo anterior Consideran Que hubo Buscar una solución Al problema Dado que Conplicar Que el servicio Salud No les Poderá Ayuda Consideran Que una posible Solución Sería la Comunicación De estos Profesionales Por parte De la Municipalidad De Rúdico Por 44 Gras semanales Por el periodo De enero A marzo De 2023 Y que esté Destinado A cumplir Funciones En el hospital Esto es como La mesa intercultural Puesto en otro En otro camino ¿Verdad? Efectivamente A propósito De la pandemia El Ministerio de Salud Levantó un programa Que pretendía Que los hospitales Se comportaran Con mayor dotación De médicos Para el caso De Tón y Puyi Eran Y son Porque El programa Sigue vigente Al menos hasta 31 de diciembre Son dos médicos Dos doctoras Y esto Va a terminar El 31 de diciembre El tema Es que El servicio Y el trabajo De estos dos médicos No solamente Vino a surgir El tema De la patenia Sino que vino A absorber Y a solucionar Gran parte De la demanda Que tiene En nuestro hospital Y naturalmente La preocupación Estoy hablando De lo que se Con la directora Con Tilly y Rivas Naturalmente La preocupación Es que a partir de enero Estos dos médicos No están Por lo tanto Se va a producir No solamente O vamos a volver A una saturación Que teníamos Sino que Eventualmente A una disminución Digamos De las presentaciones Que tienen que ver Con el hospital Esa es la razón De la preocupación Al parecer El término Del programa Ya está decidido Por parte Del Ministerio De Salud Pero la última Parte De la carta Que tiene que ver Con números Y con cifras Nuevamente Se plantea Que el municipio Asuma En este caso Temos de salud Asociados A los hospitales Una situación Que hasta el momento No ha estado Ya el hospital De Banigui Siempre ha operado En esos convenios Que ha entregado De servicios De salud Y que tiene que ver Con la entrega Para los exámenes Y para esto Por lo tanto Desde ese punto de vista Estimados concejales Yo vuelvo Tal como era el tema De la mesa Institutural Señora Cristina Como presidente De la área de salud Abortarlo en la comisión Converse con la directora Del hospital A nivel del servicio De salud Hace pocos días Recién está asumiendo La nueva directora La doctora Donde naturalmente Se le ha pedido Una audiencia Para ver este tema Muchos votos Que tienen que ver Precisamente Con continuar Sin dilaciones Digamos los temas Que se estaban abordando Con este servicio Incluyese El hospital Porta de Puerto Ful Cerrado de Coñerib Y un largo O etcétera Digamos que los menciono Inmediatamente Para que se entienda El concepto Pero que hay una solicitud De recursos directos Para financiar Dos médicos Pero para el hospital De Mundo y Púl Que son hospitales Así que Señora Cristina Ahí nuevamente Con su colega Finanza Es el administrador Para evaluar esto Y en el próximo concepto Saber si tenemos Alguna posibilidad De que ¿Le parece Que se le tiene Que le va a dar Gracias Señor presidente Bueno La carta También había Fue llegar O sea Me la enviaron A mí también A mi correo Como presidenta De la comisión De salud Bueno Independiente A que Nuestro hospital Sea privado Cierto Justo Donde Tenemos Llega mucha gente Que es el verano Gente de distintos lugares Cierto Turista Justo en esa fecha Van a Vamos a quedar Sin dos médicos Que son tan necesarios Y que Aparte de eso Ellos Hacen Un 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 gran aporte Cierto A la salud Entonces Es un tema Complejo Complicado En lo cual También Lo vamos a Plantear Como dijo Ahí el señor Oscar Señor presidente Ahí en En la reunión De De Finanza Muchas gracias Señor presidente Gracias Señor Regina Yo estaba Yo estaba Contando lo siguiente Que Plantear la carta Es que Nosotros Municipios Tendremos Nuestros Nacionales Y lo que Pongamos a Trabajar Entonces Aparecer Eso No es posible Hacer mucho Análisis De Entonces Yo de todas Maneras Tengo una Conversación Y Pidieron Audiencia Conmigo Como Tal Entonces Yo también No he Tenido Espacio De Conversación Con Ellos Para Poder También Más Fortunadamente ¿Cuál Es la naturaleza de No obstante Como esto Fue Lo Unitivo Al Consejo Municipal Es importante Que Ustedes También Lo Volven En 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 Quieres Quieres Se Repite La Historia En Este Caso Placamente No es Una Responsabilidad Ni De La Municipalidad Ni De La Corporación Por Por lo Por lo Por lo Por lo No a hacer Alcalde De Tranquilo Ningún Discurso Curposo Para decirlo en términos Curbiales Yo Yo creo Alcalde Estimados Concejales Si me Escuchan Perdón De la Concejala Que Esto Es una Expresión Muy Concreta Del Tremendo Déficit Que nuestro Gobierno General Tiene Con Panguilu Es Cierto Nosotros Somos La Puerta El Municipio La Puerta De Entrar Al Estado Y Por lo Tanto Cualquier Situación Que Afecta El Territorio Lo Primero Que Hace Llegar Precisamente A Nuestra Municipalidad Yo Tengo Mucho Respeto Y Valoro Enormemente El Trabajo Del Hospital De Manipulli Porque Son En 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 Una Colaboración Estratégica Para Nuestro Sistema Atención Primaria Con Todas Las Dificultades Que Tengan Ahí Tenemos Dos Problemas Que Hay Que Enfrentar Al Alcalde Con Mucha Urgencia Uno Como Ya Lo Ha Sabido El Laboratorio No Tiene Financiamiento Suficiente Para Asegurar Un Expedito Tratamiento Digamos De Está Hecha La Gestión De Para Solitar Recursos Complementarios En Esta Área Pero Creo Alcalde Que También Sería Pertinente Usando El Mecanismo Solicitar A La Dirección De Salud Regional O Al Ministerio Directamente Que Definitivamente Se Pongan Lama En El Pecho Con Pan Y Y Resuelvan Este Problema Gravísimo Yo Insisto Valdivia Es un Hoyo Negro Que Se Consume Todas Las Energías De Nuestra Región Lo Quiero decir Con Mucha Responsabilidad Y Entonces Nosotros Acá En Paquibuye Estamos Pagando También En Parte Esa 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 Valdivia Centrismo Que Se Produce Y Ahí Alcalde Yo Creo Que Vamos Mostrar Con Mucha Fuerza La Unidad De Este Consejo Demandando A Nuestro Gobernador A Nuestra Decada Presidencial Al Presidente De La República Y Por Supuesto A Dirección Regional De Salud Que Con Urgencia A partir Del 1 De Enero Se Provean Los Recursos Financieros O Profesionales Para Resolver Este Problema Y Ahí Si Hay Que Hacer Una Huelga La Vamos A Hacer Porque El Golpe En La Atención Médica En Nuestra Comuna Va A Ser Muy Duro Si Estos Dos Profesionales No Están Acompañando Todo El Sistema De Atención Médica De Nuestra Comuna En Ese Sentido Toda Mi Fuerza Alcalde Para Empujar Este Carro Porque Aquí Si Que Va A Parar Si Es Que No Tenemos Los Médicos Eso Muchas Gracias Señor Alcalde Respecto al mismo punto Estaba Pensando Del Yo creo Que Bueno Como Muy bien Se ha Planteado Nosotros Tenemos Ciertos Problemas En La Legalidad Cierto A la Hora De Poder Ir En Rescate Cierto De Esta Necesidad Tan Urgente Del Hospital De Panguipulli Que Ha Cumplido Un Rol Tan Importante Durante Tantos Años Acá En Panguipulli Todos Queremos El Hospital Casi Todos Nacimos Ahí Mimos Entonces Juega Un Rol Fundamental Yo creo Que Comparto La Palabra Anteriore En El Sentido De Que Acá Vamos A Tener Que Hacer Un Trabajo Muy Fuerte De Presión A Nuestras Autoridades Regionales Y Nacionales Porque Uno Ve Y Yo Ya Lo Digo Sin Ningún Problema A veces Hasta Siente Indolencia En Temas Que Son Tan Delicados Estamos En Una Cris En La Salud Yo Creo Que Eso Lo Tenemos Claro La Red De Urgencia De Pangipulli No Da Para Más Miles De Razones Tenemos El aumento La Población Ahora Con El Verano Se nos complica El Tema En Un 1000% Y En Ese Sentido Yo Creo Que Tenemos Que Golpear Al Gobierno Y Presionar Las Puertas Para Que En El Fondo Por Un Hospital En Condiciones Mínimas Del Hospital En Condiciones Teremo Acampa En Ipuyi Por Otro Lado También Vamos A Tener Que Revisar Cómo Es Funcionamiento En El Fondo Y Cuáles Son Los Recursos Que Nos Transfiere El Gobierno Para El Funcionamiento Del SAR Que Nuestro Otro Espacio De Emergencia Porque También En El Fondo Tiene Problemas Entonces Tenemos Problemas Y Por 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 Lo Mimo Que Piden En El Fondo Nuestra Querida Amiga Del Hospital Porque No Hay Médicos Y Porque No Hay Médicos Porque En El Fondo Los Costos De Los Médicos La Hora Médico Cierto Es Un Profesional Muy Cotizado Donde Uno Haya ¿Me Entiendes? Lamentablemente Ser Médico Es Una Profesión Que En El Fondo Es Cotizada Y Obviamente Los Médicos Se Hacen Querer En Ese Sentido Y Muchas Pese Eligen Otras Plazas Y En Ese Sentido Tenemos Que Exigirle Al Gobierno Buscar Los Mecanismos Sea FNR Por El Gobierno Regional Sea El Gobierno Central Sea Salud Pero Hoy Día Tenemos Una Crisis En La Red De Emergencia De Salud Y En El Verano Esa Crisis Va A A A Porque Si Hoy Día Video De Mala Tensión En El SART De Mala Tensión En Hospital De Crisis De La Gente Que Muchas Pese La Gente Legítimamente No Entiende Que En El Fondo No Es Responsabilidad De Los Funcionarios Porque Faltan Muchas veces Médicos Faltan Profesionales Vamos a Buscar La Solución A Este Tema Si No El Colapso En Un Par De Meses Va Ser Total De Nuestra Red De Emergencia Y Eso Si Que Lo Tenemos Que Ver Con Urgencia También Eso Ciudad del Cali Muchas Gracias Ya No Bueno Esto Hay oficios Que Salieron Con Esta Carta Formalmente A Las Instituciones Que Sermia Dirección Y Ministra De Manera De Poder Poner El Tema Y Es Toda La misma Línea De Educación Que Ustedes Plantean Así Que Yo Todavía No Tengo Llego Con La Nuestra De Salud Esperamos Que El Nuevo Presupuesto Fue Subido Desde 100 Pesos Creo Que Subió En Línea Presupuesto La Nación No Se Si Han Seguido Esa Línea De Salud Nuestra Va a ir A 100 Pesos De A Entiendo Yo Que Lo Subieron Sustancialmente Que Tiene Que Ver Probablemente Con Este Tipo Cosas Alcalde Un dato Que Viene Llegando recién El FAE Estaría De 83 Mil A 116 Mil Para Próximo A Subió Gracias Por 10 Ingresaba Fecha 14 Noviembre 2022 Suscrita Por Los Presidentes De La Unidad Indígena Y Pugui En Jul Que Se Dice Que O Gracias. 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 Muy bien. Gracias. AS East Coast sede. OK. Sergio, cuente sucintamente el proceso, cuántas constataciones hubo acá, hubo PRAT espacio trainers, además. Si el consejo se ve y después vamos a ser la aprobación. Muy bien. Muy buenos días, honor a los concejales, concejales, alcalde. Básicamente, hace aproximadamente un mes estuvimos acá presentando la modificación de la fecha para la postulación a este proceso y que fue aprobado por el Honorable Consejo Posteriormente se hizo el proceso, que duró aproximadamente tres semanas y media Se presentaron una cantidad de propuestas bastante holgadas, en términos de números principalmente en la localidad de Coñerí ¿Cuántos puestos las tuvieron, perdón? Por lo menos en la localidad de Coñerí, que es la más grande, tuvimos 17 en carros tipo 2, que son Fustra y 4, 7 en tipo 1, que son carros sencillos de motos con huesito ¿Para cuánto espacio? Y tenemos hasta el momento en total 8 puestos 6 de carros Fustra y 2 de carros sencillos de motos con huesito Los carros de estos cupos están dados básicamente porque se van a empezar en un solo lugar se hizo una instalación de tres empalmes, que se está realizando ahora el proceso La idea es que estos carros puedan tener uniformemente acceso a energía eléctrica ya que se colgaba a los baños públicos y eso generaba problemas todo el verano con los baños públicos, con ellos mismos y ahora la municipalidad hizo una instalación ahí de tres empalmes en el sector costanero, casi al llegar a la playa, al final de la avenida de Las Tepas cuando llega a la playa, ahí hay un espacio público como un parquecito que queda junto a las canchas de fútbol y ese es el espacio que se estimó que es propiedad de la municipalidad Bueno, para el Coñeripe este año fue extremadamente voluminoso la cantidad de postulantes usualmente teníamos alrededor de 8 o 10 postulantes y como ya decía llegamos a 24 24 carros, lo cual nos genera un problema mayor debido a que por ejemplo en Coñeripe quedaron, tenemos 6 cupos en el tipo 2 que son carros de comida, full track y postularon 17 por lo tanto son 11 carros que quedan sin posibilidad, de ellos de los 11 hay 2 que postularon con productos que no correspondían y que quedaron fuera de base y los demás quedaron fuera de la licitación por el puntal, tuvimos un rutaje de corte de 74 puntos que lo pueden ver ahí en el anexo y que se evaluó de acuerdo a diferentes criterios, entre ellos pertenecer a la localidad, una propuesta gastronómica, propuesta de aseo y ornato, cantidad de empleo que se genera y la ficha de protección social privilegiando a aquellos que tienen bajo el 40% más vulnerables. Son 5 personas, colegas y directores que participan en la comisión que están ahí también en la carta que recibieron quienes participan de la comisión para elegir y darle puntaje a cada una de las comunidades. Entonces en Coñeripe como les decía tenemos ahí 6 cupos asignados, 11 personas, 11 carros que quedaron sin cupo en lo que es FOTRA, en carros de jugos y moto con gocillo tenemos 2 cupos de ellos, 4 de los postulantes quedaron fuera de base debido a que presentaban productos que no correspondían a moto con gocillo y jugo. Igual postulaban en un carro pequeño, pero la seremia de salud no permite, por ejemplo, freír sopa y pillas en un carrito pequeño, no se puede. Así que, y además por base no está contemplado que carros pequeños tengan ese tipo de alimentos. Por lo tanto, la mayoría de los 4 postulantes que ustedes pueden ver ahí en la EXO, los 4 que aparecen, postulaban productos que no correspondían a carros de moto con gocillo. Por lo tanto, 2 quedaron seleccionados, ahí están los 2, Cecilia Pérez y Yesenia Nagui en la localidad de Coñeripe. En la localidad de Chohueco se presentó un solo postulante en un carro de moto con gocillo y quedó seleccionado porque no tuvimos más ofrendas. Acá en la ciudad de Panguipuy, para el sector costanera, que se están, se emplazan ahí, junto a la cancha de Bóligo, antes de llegar a los baños públicos del último tramo. Hay un espacio que se usaba como juegos recreativos y se eliminó en algún momento debido al deterioro que tenían, y ahí se están emplazando por el momento los carros. Tenemos un cupo en tipo 1, que sería moto con gocillo, que fue asignado de acuerdo por el puntaje, y tenemos 2 cupos en tipo 2, que son carros de FUTRA. De momento ahí tenemos uno asignado, está a la espera, tenemos que hacer una consulta a la Serena de Salud, la asignada fue Silvia González. Tenemos un cupo más, es posible que lo asignemos a la Mendes, pero está en consulta a la Serena de Salud porque ella no prepara los alimentos en el lugar, sino que los trae de su casa preparados. Entonces tenemos que ver con la Serena si es factible obtener una patente para que ella elabore sus productos en su casa y los lleve para la venta en la playa. Eso nos faltaría si ella, si la Serena nos da visto bueno respecto a eso, tendríamos el segundo cupo que nos queda en FUTRA, comida más elaborada. Siguiendo con la licitación, en Puerto Fui tenemos dos cupos, uno del tipo 1, que es moto con gocillo, y otro del tipo 2, que es bootrack. De acuerdo a las postulaciones calificados los que aparecen ahí, Guadalupe del Carmen Truncoso con un carro tipo 1 en Puerto Fui, y la segunda postulación en tipo 2, FUTRA, quedó don Osvaldo Correa postulado también en la localidad de Puerto Fui. Finalmente hubo una postulación también declarada fuera de base para la localidad de Chauquén, playa de Chauquén, debido a que no tenemos cupos, no hay espacio público municipal para poder emplazar ahí. Postuló, a pesar de que no está en la base, postuló una persona, sin embargo no tenemos posibilidad de asignarle cupos y aquí no tenemos ese espacio. En el TUME, aparece ahí en las bases, varios cupos, tres cupos, si mal no recuerdo, pero no hubieron oferentes para la localidad de Milpé. Ninguna oferente. Quiero hacer una consulta, un primero saludante. Muchas gracias, saludante. Usted dijo que para poder postular a estos carritos le exigía haciendo la ficha de protección social. Sí. ¿Qué ficha de protección social tiene el señor Correa? Bueno, eso es lo que también nos preguntamos, uno tiene una ficha con 40%. ¿Y por qué? Porque el sistema te la da. Lo que pasa es que toda la… Pero una cosa es que el sistema le da 40%, pero él no tiene una necesidad por lo que yo… Puedo concluir al respecto que todo el negocio está a nombre de su mamá, de la mamá. Y toda la operación del negocio, seguramente eso crea ese vicio. Claro, porque es ahí donde después empieza el descontento de la gente, porque dice, postula él, sale aceptado, pero de repente postulan gente que realmente necesitan trabajar y no salen aceptados. Ese era mi pequeño alcance. Sí, en su 2012 la comisión fue la discusión de la gente. Me llamaba mucha la atención eso. Me llamó mucho la atención. Lo del señor Correa. Presidente, a respecto al mismo tema Corfo Fui, a nosotros nos ha pasado en la presidenta el año anterior igual, se ha comunicado muchas veces con nosotros porque a pesar de los carros que están ahí que se instala con todo su documentación existen carros de otros lugares que dependiendo del evento que se realiza en la comuna de Pagni Puyi se trasladan del lugar y los carros obviamente no pertenecen a la comuna de Pagni Puyi sino que llegan con en algunos casos llegan con la agrupación o los artistas que andan trayendo y llegan y se instalan sin ningún permiso y a nosotros nos pasó con los pasquets fue una tremenda lucha en años atrás porque tuvimos que sacar el patudo que se había metido adentro del estadio y dijo que él andaba con la productora entonces nosotros vamos a estar hablando sobre el tema de la productora y todo el tema de verano para poder fiscalizar y no permitir que esta gente patúa venga de otro lugar a instalarse porque en Pagni Puyi igual pasó exactamente lo mismo, llegaba un carro full truck, se instalaba se iba, se instalaba, se iba y se instalaba donde quería entonces ese es el tema porque los espacios están designados, cierto entonces nosotros igual como cuando nos demos una vueltecita a algunas partes Puerto Fuy, en cualquier localidad podemos también darnos el tiempo y saludar a los vecinos y poder preguntar porque es la única forma de poder fiscalizar porque ahí los vecinos nos pueden contar si llegó otro carro o no porque la verdad que existe es muy patúa que se va a instalar en cualquier parte se instala, vende y se va eso es un detalle importante gracias a usted también por su trabajo gracias yo agradecer a los equipos profesionales, cierto Sergio y a toda la dirección de turismo por esta labor que sin duda con el paso del tiempo ha tomado mucha importancia en Pagni Puyi porque son muchos como muy bien lo ha planteado Sergio los oferientes sobre todo vecinos de Pagni Puyi y yo solo quiero decir que lo importante acá es que cada día vayamos homologando la estructura de reglamento la estructura de licitaciones para que en el fondo sea lo más objetivo posible y no permita las suspicacias que de repente se planteó recién se planteó una suspicacia hace un par de minutos porque a nosotros los vecinos los miran y a mí a lo que me pasa muchas veces le explico a la gente que yo lo encuentro muy bien de que la gente le dice ayúdame en esto y yo le explico mira nosotros no tenemos nada que ver en este proceso y yo encuentro que es muy bueno porque en el fondo se tiene que homologar se tiene que hacer un seguimiento para que en el fondo los resultados cada día sean lo más objetivos posible para que exactamente y transparentes para que no se ponga ningún manto de duda en ninguna situación solamente como lo hacemos siempre pedirle eso a los equipos funcionarios cierto porque para nosotros eso es muy importante porque siempre en estas cosas a veces la imagen del municipio pues genera situaciones y es importante legalidad homologar las reglas lo más objetivo posible y compartir también un poco señor alcalde porque todo esto se nos viene ya este va a ser un desafío muy delicado porque este es el primer verano sin pandemia yo a mí me tocó en algún minuto en el municipio organizar también todos los eventos municipios entonces este va a ser el primer verano donde viene todo y lo que dice don Richard acá es muy verdad o sea otra cosa que tenemos que hacer nosotros por nuestro comercio establecido en el fondo en el fondo de cómo podemos dotar de la mano con esto para fiscalizar todo lo que no esté dentro de nuestra norma sobre todo cuando no es de Mangipulli aunque la ley no lo permite porque nosotros no tenemos cómo impedirle a una persona por el tema de la igualdad ante la ley a una persona de afuera pero tenemos que buscar los instrumentos para que la gente que no es de Mangipulli no venga en el fondo a echarle perder en la temporada a nuestros vecinos sobre todo a los establecidos que tanto se sacrifican por desarrollar su labor así que yo eso agradecer Sergio como siempre y pedir en el fondo siempre eso nos va a ir mejorando los instrumentos para que cada día podamos ir en el fondo siendo más objetivos sin ningún tipo de duda sobre los ganadores de este tipo de cosas que son tan importantes para el desarrollo de la comunidad eso no sirve este es un proceso que yo creo que es objetivo si, yo estoy de acuerdo no, no, no creo que haya las legítimas dudas que hay objetividad en la evaluación en el proceso solo para precisarlo si, no, si lo preciso solamente digo que cada día hay que irlo mejorando la base eso un proceso continuo de desarrollo y respecto al tema del verano el verano que pasó estimados el verano de 2022 fue el verano en el que mayor cantidad de gente vino a venir y es el verano en el que aún en pandemia nosotros cambiamos de fase en mitad del verano y aún así el verano fue el verano con mayor creación en sus trabajos entonces el verano que viene es un verano interesante que está esta sensación de que es post pandemia o gran realidad el verano que nosotros tuvimos en 2022 en plena pandemia fue históricamente por un lado el mejor verano desde el punto de vista de la llegada por otro lado de los ingresos pero también de la persona que se dio su metido el sistema y no estoy hablando de los carros puestas estoy hablando de la basura estoy hablando de la playa estoy hablando del comercio del almacenamiento ni siquiera nosotros los vecinos y ustedes podíamos ir a comprar pan con cierta cantidad que había que ser una antigua larga o de lo contrario terminaba muy interesante entonces efectivamente viene un verano desde la lógica de post pandemia porque el decreto del 31 y siempre lo cambia pero nosotros ya tuvimos un verano un verano bien entretenido por decirlo de alguna forma para ver diferencias por supuesto los años se van a poder hacer espectáculos masivos la cantidad de turistas que ha ido aumentando las ocupaciones en los meses en que nosotros estamos en el 2 de abril de diciembre que es lo que siempre además hemos buscado para el beneficio de nuestros comunes entonces yo creo que estamos en esa línea de prepararnos de hecho muchos de los temas de preparación tienen que ver con eso aquí hay un tema de los carros full track yo lo he planteado las personas adquieren su carro full track y después tocan las puertas del municipio y del consejo para que nosotros les asignemos el lugar de la elección naturalmente solo en este proceso que acaba de mencionar don Sergio hay una cantidad importante de carros que no quedaron en un lugar definido mi impresión ojalá me equivoque es que ellos van a buscar espacios y se van a instalar si o si y además se suma lo que mencionaba el consejero Cristiano Antuosa que también a propósito de esta llegada de personas que ambulan por Chile digamos por el sur en comunas como la Naya pasa lo mismo en el Sotono y en la Boma pasa lo mismo en el Partido y en la Costa y efectivamente se suman a esto que es como parte también que a veces se conversa respecto al comercio impulante bueno esto es parte probablemente de aquello pero asociado en este caso en un modelo de negocio que se llama Fultrack que se llama carrito de arrastro digamos que va circulando por distintas comodas respecto a los primeros estimados lo más probable es que haya presión y hay algunos casos como ocurrió el año pasado en el centro de Coñerito donde la persona llegó y se instaló en vez de Randa y naturalmente el punto fue muy noticioso desde el punto de vista de la red social y de la participación porque la lógica era que el municipio no estaba dejando trabajar a la persona pero naturalmente nuestras normas nuestra identidad nos decía que se podía estar en ese espacio o sea actualmente estimado yo creo que anticipar que alguna de las personas que quedaron afuera van a acelerar de alguna forma en instalarse en algún espacio público la solución para ello estimado es que puedan instalarse en algún sector privado y nosotros le generamos una patente provisoria de funcionamiento y eso soluciona el problema y yo se lo manifiesto estimado José Jal porque en eso también nosotros tenemos que ser responsables en responder a aquello en las decisiones que están refletidas por ordenanza en un proceso objetivo de asignación de espacios con puntaje establecido donde hayan tratado que además como un tema público nosotros también podemos entregar una opinión concreta o al menos homologar lo que se ha mencionado acá respecto a esas situaciones pero de que van a ocurrir van a ocurrir eso ¿sometamos la aprobación? Sí un segundo antes solamente recalcar que yo agradezco la labor de los funcionarios y que solamente el proceso continúa mejor aquí quiero dejarlo claro ese tema porque eso permite aquí se planteó una duda y hay que ir evaluando cómo esas cosas no ocurran y ir mejorando el proceso y yo agradezco el trabajo con los funcionarios quería acercar de eso ha sido la experiencia gracias ¿comendamos aprobación? Juan Pablo ¿comendamos la aprobación con brisa? aprobó don David aprobó señor Cristina don Alejandro sí aprobó don Carlos deje de comer ¿comendamos un gran libro? muy bien muchas gracias pasamos a la letra de ayer de la rosa de hierro muchas gracias aprobó gracias a Sergio aprobó de la aprobación el término anticipado del contrato de concesión de estacionamiento de su edificio en Ciudad de Mandicuy celebrado la Universidad de la Universidad de San Gabriel y Nidá se repuntaron los antecedentes estimados concejales estimados concejales también por si hay alguna duda puntual respecto a la lectura que ustedes me imagino tuvieron de su antecedente está acá don Diego un poquito del proyecto está también don Germán en su calidad de abogado porque acá también hay presentaciones legales de por medio y está también Karina digamos que también ha participado en el proceso de hierro si ustedes tienen alguna duda alguna consulta respecto a esta situación está la palabra abierta la pidió don Gerardo no yo solamente plantearse ser alcalde que sería importante porque a nosotros la comunidad nos va a hacer preguntas obviamente por este tema sobre todo por la temporada que viene que expliquen a grosso modo solamente el tema para nosotros tener claro porque nosotros obviamente estudiamos los temas pero también es importante conocer la opinión de los funcionales eso eso hablar de ellos y a ver que no yo entiendo que la opinión no hay una pregunta con ellos yo entiendo que la opinión de ellos no puede ser distinta a la forma de enviado no por supuesto pero es importante siempre como le invitamos al consejo a mi dice que me gusta escucharles también yo solamente quiero señalarle que para mí es muy complejo de que se termine el contrato ahora en este momento por todo lo que significa los dos tres meses de verano porque yo sé que hay argumentos que son necesarios que son fundamentos para terminar un contrato y que está establecido ¿cierto? dentro de la normativa y dentro de las bases establecidas para la ocasión pero a esta altura ponerle término se nos va a crear un caos en el verano que va a ser insoportable si ya hemos tenido experiencias anteriores en que hemos tenido el triple cinco o seis veces más de vehículos en el verano a mí solamente me preocupa eso y cómo se va a resolver porque no lo vamos a resolver en uno o dos meses por todo lo que significa de visitar nuevamente a no ser que tengamos la posibilidad de un trato directo no sé si habría habría algún oferente que esté que esté interesado en participar a lo mejor por los meses de verano va a ser atractivo quizás poder postular o hacer un trato directo lo desconozco en los términos que se dé pero 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 por lo menos a mí si ustedes me preguntan la opinión yo lo veo muy complejo que a esta altura se le ponga término yo sé que hay causales yo sé que está obviamente pero no existe la posibilidad de que extender por lo menos el contrato por lo menos hasta marzo y sobre la marcha licitar y preparar una nueva licitación para que no nos quede el caos en el verano y ustedes bien saben cómo se produce el caos vehicular en las calles de Panguí sobre todo en el centro entonces va a ser un tema muy muy conflictivo de verdad desde ese punto de vista ¿no puedo seguir preguntando si no vas a hacerlo sabiendo los antecedentes y por eso se plantea de esta forma atendiendo la situación no sé si hay alguna otra consulta estimada para que podamos darle la palabra a los policiales bueno lo que me dio cada uno es un poco precisar a lo mejor en breve la causa y yo creo que son las relevantes muchas gracias señor presidente muy buenas tardes señoras concejales colegas funcionarias municipales efectivamente estamos acá para respaldar el informe que se les hizo llegar respecto al término anticipado previo a ser un relato sucinto de los hechos como solicitó el concejal SAES quisiera señalar y reforzar una de mis preocupaciones respecto al término de estos contratos la empresa tiene una multa que asciende a cerca de 31 millones de pesos más o menos con la municipalidad no tienen cómo pagarla mi mayor preocupación más allá del término anticipado de este contrato es que después si la empresa cae en insolvencia y no tienen para cumplir con el pago de las cotizaciones previsionales o los sueldos nos va a llegar más de una veintena de demandas laborales esto ya ha ocurrido en dos ocasiones previamente se demanda el municipio en calidad de empresa mandante las empresas desaparecen y nosotros quedamos con la deuda y teniendo que responder ante la comunidad y ante los trabajadores no es un escenario muy feliz y para nada deseado pero es algo que tenemos que prever y es parte del del recuerdo de los intereses de la municipalidad básicamente se han acreditado han sido no es porque que estén acá pero quienes ejercieron la inspección técnica de la concesión han sido bastante prolijos en el momento de la fiscalización mes a mes viendo los cumplimientos y los incumplimientos de parte de la empresa respecto a las obligaciones que establece el contrato se detallan además de lo que ya se adelantó de esta causal objetiva que deben más de 30 millones de pesos las bases establecen que un porcentaje máximo del valor de las multas por sobre el valor del contrato eso nosotros lo superamos con creces estamos hablando de cerca de 30 millones de pesos a la pregunta obvia de que por qué no se hizo esto antes la empresa también consta en el informe interpuso un reclamo de ilegalidad que se ventiló en la corta apelaciones de Valdivia por un tema de prudencia y para ver lo que decía dicha entidad se esperó al transcurso de lo que resolvía la corte al respecto finalmente la corte respaldó a la municipalidad Panguibuy señalando que la imposición de las multas se ajustaba a derecho no siendo procedente el reclamo por esa vía por parte de la empresa de estas multas la actividad tiene el carácter de firme y es algo que también lo hemos trabajado de forma paralela se iniciaron las gestiones de cobro de esto mismo por lo anterior es que hoy día estamos acá solicitando que se ponga a término anticipado el contrato ya que las falencias y las faltas cometidas a las bases son reiterativas y algunas de carácter grave no solo respecto a las obligaciones con el municipio sino que con los mismos trabajadores que se desempeñan en los partidos básicamente eso en planos generales estimados concejales señor presidente concejales perdón muy bien no sé don Diego si usted tiene algo sumar a los oficiantes jurídicos digamos y con eso ya se meten a la aprobación bueno yo por mi parte primero que era saludando a todos a la señora Virginia el consejo en general bueno el término anticipado obviamente viene a ser parte una regularización llamémosle de la situación que hoy día se ve con los parquímetros si bien es cierto Carina en mi inicio supervisó el cumplimiento del contrato y es evidente y yo puedo señalar de alguna manera que claro siguen habiendo faltas de alguna manera con sus trabajadores teniendo la empresa faltas con sus trabajadores entonces de alguna manera para nosotros igual es incertidumbre si realmente van a cumplir principalmente con el objetivo del contrato hasta aquí ahí se ha visto algún retraso con los pagos de cotización y leyes sociales más que nada si bien es cierto igual hay una componente social importante acá hay 25 personas que hoy día laburan en el parquímetro en el servicio de parquímetro y ahí también yo manifiesto mi preocupación y quiero hacérselo saber igual los concejales de alguna manera que ellos han manifestado y me lo manifestaron de alguna manera en una de las inspecciones que realicé de la necesidad de que este servicio continúe sin embargo para nosotros y para mí sobre todo y Carina que es la inspectora subrogante del servicio claro el interés nuestro es cumplir obviamente con lo que establece la base y la ley entonces por lo tanto igual independiente de que existe una componente social importante acá por el trabajo que se genera creo que el término anticipado viene a ser parte de un proceso de regularización así que más que nada eso ahora si bien es cierto estas 25 personas yo manifiesto más que nada la preocupación y esperamos de que de alguna manera si es y si lleva a cabo el término anticipado bueno tratar de yo sé a modo personal tratar de conseguir sus datos y manifestárselo a la próxima concesión concesionario que venga tal vez porque se entiende en esta situación y la urgencia debe venir un trato directo de alguna manera del sistema parquímetro para Panguipulli entonces eso más que nada información general es lo que puedo decir y eso si tienen alguna duda nosotros nosotros en estos temas concejales habíamos aquí hubo una experiencia muy parecida sobre un tiempo que vivía pero al menos la situación similar era otra empresa y yo entiendo que en ese momento el municipio decidió no sé si administrativo legalmente no ir por la vía de término sino que fue esperando el día que se fuera dando al final la empresa terminó se declaró un quiebra y subsidiariamente con la empresa de los trabajadores finalmente el municipio igual terminó cancelando la renovación de los trabajadores una situación que podría haberse ido por otro camino porque acá se está planteando efectivamente con el término anticipado al contrato hay causales suficientes y que yo como alcalde no puedo obviar ni saltarme de promoverle a usted como consejo porque no tiene responsabilidad en ello en segundo lugar nosotros nos vamos a reunir con los trabajadores ese es un tema respecto al tema de la concesión futura hay dos caminos que deberían ir en forma paralela ir por un trato directo ya para salvar un poco de verano mientras se levanta una licitación que permita efectivamente que se haga cargo a través del mercado público de licitación yo debo decir también responsablemente que se le propuso el cuerpo de bomberos de Benicuji hace un tiempo esta posibilidad don Mauricio participó yo le pedí que se hiciera cargo de esas conversaciones de manera tal de no solamente hacerle la propuesta a bomberos sino que también acompañarles en el proceso y finalmente nosotros recibimos un correo como dice aquí recibimos un correo de parte del superintendente donde bomberos como cuerpo de bomberos declinó de participar del proceso porque naturalmente se entiende que hay un sistema de derechos laborales de contrato y un sistema que el cuerpo de bomberos no viene instalado y se entendió esa situación pero se hizo durante este año todo el proceso de manera ahora yo entiendo que en términos palabras del cuerpo de bomberos no puede ser asumido por una compañía en particular sino que tiene que ser la del cuerpo de bomberos como ha entendido representando por lo tanto ese camino se hizo estimados concejales de buscar disponer de estos usos de todo de espacio de estacionamiento a una institución que ustedes saben por cierto uno quisiera llegar y interpasarse pero naturalmente hay temas de por medio que ellos evaluaron el conjunto con nosotros y en lo particular también ellos por su parte como cuerpo de un red de la actitud y nos declinaron formalmente que lo que yo tengo que informar también a su situación a propósito de esta discusión el trato directo es una vía y estaría digamos la opción de que ojalá más tardar en enero se pudiera estar operando con el trato directo hay empresas que estén interesadas don Mauricio que ya tengan implementado un servicio y ya tengan la armada que ya tengan un tema rodando digamos en la casera o ni implementando desde cero y ya ya ahora los otros alcaldes yo le propongo a esta mesa el consejo que este tema hemos tenido muy mala experiencia con un montón de empresas que han quebrado que han abandonado que no han cumplido y si esta opción que ya no acepta el cuerpo de bomberos yo veo que una solución definitiva pudiera ser que el municipio absorbiera este cobro de estacionamiento yo creo que si es posible si es posible si es posible estoy diciendo no me muevan el tío de la cabeza que no déjenme interpretar por lo menos mi idea porque yo creo que eso permitiría tener digamos una entrada concreta directa todos los meses y por último esa entrada se pudiera distribuir quizás a entidades como bomberos que también digamos si no ellos no se hacen cargo que sea el municipio lo propongo si se puede o no se puede vuelvo a reiterar pero yo creo que sería una salida a no ser que llegue una empresa consolidada en el rubro y que obviamente se interese en poder hacer estos cobros pero ya que sea un tema más definitivo y que no tengamos que estar siempre experimentando ya estamos como curtidos en el tema porque nos dejan la hora de votar los proyectos tirados la cuestión ya a veces uno piensa es chuta tan mala suerte tenemos que todo se va a la espalda en ese sentido sabemos que los componentes las decisiones y todos los temas administrativos y de financiamiento cada cual lo sabe pero hay ciertas cosas que a lo mejor no sé si se da la posibilidad pudiera ser una alternativa ahora si no es viable bueno no importa pero por lo menos nunca perdemos la posibilidad de plantearlo para que de alguna forma esto también se vaya normalizando yo de verdad que se me complica mucho y que ojalá una empresa pudiera tener la posibilidad de retomar de enero para adelante sería fundamental porque vuelvo a reiterar si no se va a crear un caos insoportable durante el manejo volverá gracias gracias presidente bueno respecto al punto quisiera hacer la consulta la preocupación en lo personal sobre estos 25 trabajadores sabemos que al terminar anticipadamente este contrato las condiciones que ellos quedan pero actualmente la empresa ya tiene deudas con temas laborales la situación previsional de ellos es mucha la deuda que tienen o en que condiciones están los trabajadores de bien claro en este permiso en este sistema de concesión que se estableció a mi me dicen las bases que el día 23 del mes siguiente al declarado me presentan la carpeta con los antecedentes entonces que pasa que ahora recién el 23 de noviembre voy a obtener los antecedentes de octubre recién o sea hasta ese momento yo no puedo verificar si realmente se canceló o no se canceló porque no es no es materia mía pedido de danos entonces claro en ese incumplimiento llamémosle anterior con el mes de septiembre logré percatar que pagaron fuera de base fuera de plazo con retraso además y bueno y el tema que también se comenta mucho y se da en la relación que establecen las mismas personas que trabajan en el parquímetro que también se les pagaron sus sueldos despasados de mes y les fueron pagando motores entonces eso más que nada es preocupación además la participación que es el derecho que se cobra que sea en este caso que ellos pagan al municipio también se pagó repasado se paga fuera de plazo están pagando pero fuera de todo plazo eso también indica una multa diaria que es grave pero son situaciones graves ante el contrato como se tipula la paz perdón y eso acumula los 32 millones y tal eso es una anuncia anterior consejal gracias ¿se terminó David? si yo alcalde quería no quiero interrumpir la tarde saludar al equipo gracias por la presentación yo leí el informe más bien administrativo digamos de las razones que llevan en términos anticipados del contrato por grado de incumplimiento reiterado y yo no conozco otra experiencia similar el panipulli porque en la época que yo fui alcalde no licitábamos el espacio y quiero hacer algunas observaciones más bien buscando que ustedes me ayuden a encontrar la respuesta alcalde y es que la base de estas actividades económicas de la licitación de los espacios públicos está en que obviamente un bien en este caso de uso público escaso porque en la medida que crece el pacto y aumenta el volumen de flujos temporales de trabajo del turismo ese espacio se hace aún más reducido y entonces en términos digamos económicos y del modelito que tenemos en Chile la única vía de regular el uso de un espacio escaso es vía mercado ¿verdad? y yo tengo la impresión observando la que es de Coñarín y Banquipolle que ese mercado es pequeño y por lo tanto las utilidades son marginales si uno comparara costos de operación la concesión misma que tiene que pagar al empresario me da la impresión de que ahí se le produce un problema al empresario y empieza a bicicletear y empieza a postergar y empieza a trastabillar yo creo que lo del COVID claro fue un tema que lo afectó pero yo creo que se va a repetir en cualquier esquema de licitación se va a repetir entonces mi pregunta mi primera pregunta es ¿creen ustedes que es factible repetir la experiencia de una licitación similar dada las características tan estrechas de este mercado? ¿concesivamente? es una pregunta voy a dar una opinión muy personal yo siempre he sido crítico de que este proceso licitatorio abarque un periodo completo de un año calendario porque tal cual como dice usted este nicho es pequeño en el pasado sugerí que esto sea fraccionado en el tiempo porque el invierno es muy largo el verano es bastante bueno pero durante el invierno se van comiendo las utilidades y eso lleva a que en las mismas fechas las empresas lleguen reventadas insisto esto es muy a título personal quizás una opción sería explorar que este proceso licitatorio sea en ciertas fechas determinados meses de invierno y en el verano la temporada alta para regular básicamente el el uso del espacio si no en el centro es imposible estacionarse esa sería sería una forma de dar una solución a esto estoy pensando en voz alta alcalde si me permite estoy tratando de ir banal una sugerencia piensenlo piensenlo don Carlos Durán señalaba la posibilidad de que el municipio absorbiera este sistema digamos de administración propuesta que que no es factible porque el costo que pagaría el municipio el personal sería de leyes del trabajo etc yo lo que creo y con esto termino porque me está costando lo que yo creo en este consejo no se puede reflexionar hay que decirlo lo que quiero decir es que quizás y esto lo ha dirigido al consejo y al alcalde debiéramos buscar una fórmula interna de solución o sea adaptarnos al mercado a través de un mecanismo de una una personalidad jurídica distinta a la municipalidad que tenga la libertad de concesionar no digo nombre ni característica pero lo dejo instalado como una reflexión pensando en la optimización y la disminución del riesgo para el propio municipio esa discusión se puede dar creo yo si lo que pasa lo que pasa ahí estimados consejales estimados consejales es que efectivamente aquí hay distintas variables que se pueden tomar y poner en las bases de licitación porque nosotros generamos las bases nadie nos obliga nosotros a establecer por ejemplo una tarifa plana durante todo el año y se ve una diferenciación en general y bien por cierto hay que analizarlo hay que instarlo el valor que se paga por el estacionamiento cuando uno lo hace en el centro de Manipulli es bastante bajo es bastante mínimo bastante mínimo porque claro el valor del estacionamiento lo paga en nuestros ciudadanos y yo entiendo que en algún momento probablemente quien pensó la licitación a las bases dijo bueno para ser sustentable el tema del estacionamiento podemos subir el precio ¿cierto? pero eso afecta a nuestros vecinos y a nuestros vecinos entonces son muchos los componentes que efectivamente pueden estar acá puede ser parcial durante el año por cierto porque el momento no estable entre comillas es un periodo de nuestra del año que no es solo enero y febrero que hubiese sido un día de abril por ejemplo entonces parte de la propuesta de lo que yo les planteo a partir de este término de constato que se está planteando los consejos municipales que efectivamente el verano se aborde para poder de alguna otra manera tener algo de regulación pero la discusión de las bases tiene que ser con todo lo que se está conversando tal y buscar un camino que sea adecuado esta es la compatibilidad para nuestros vecinos pero también pensando ¿Usted consideraría como un alcalde razonable explorar una vía de licitación a una personería jurídica distinta a la municipalidad? Es que nosotros lo tenemos que licitar No Sí pero Sí me refiero a que una vez pasada la crisis digamos pudiéramos crear una pequeña mesita de conversación con los expertos con los asesores jurídicos para buscar una solución de más largo plazo más sostenible desde el punto de vista administrativo y financiero Es que lo que yo creo concejal que usted es presidente de la comisión de internacional que una vez pasada este espacio en una reunión en la que se aborde este tema y se entienda toda esta conversación y durante el año eso nos sirve como sumo para las actuales bases que nosotros vayamos abordando que nos permita reflexionar con mayor tiempo y profundidad solicitamos la reunión entonces de comisión usted lo pide ahí y ahí eso nos va a dar el espacio y el tiempo para conversar solo una dos segundos que me aclaren don Richard por favor gracias pensando y preocupándome por los trabajadores no logré captar muy bien la fecha que dijo don Diego respecto a cuando usted puede ver el tema de las cotizaciones previsionales de ellos para saber si te has pagado mañana mañana lo que pasa es que yo puedo con la siguiente situación en la mesa que pasa si nosotros aprobamos ahora ya y decimos que le colocamos términos anticipados a un rato eso es lo primero y el tema del tema previsional lo sabemos mañana y supuestamente que no te has pagado hoy bien pero eso se suma a la deuda general me preocupa esa situación tenemos que pagar a nosotros por eso pregunto claro la boleta garantía del proyecto son 4.600.000 aproximadamente y con eso primeramente tenemos que atender lo que son las leyes sociales y ¿con eso alcanza? son 25 trabajadores ¿cuánto? 25 trabajadores ¿con eso alcanza? no no realmente no alcanza ¿qué pasa si nosotros cometemos ese error ahora? no, que no es error por lo que ha hecho no, no, no finalmente lo que ha estado pasando es que tal como lo han empezado acá es que la empresa estaba en esta tránsula durante bastante tiempo entonces estamos bicicleteando el tema de pagar en el último momento esperando que nosotros no donamos la decisión ahora lo que ha hecho la comisión y lo que ha hecho el delito es precisamente ir observando esa situación que además ha ido generando multas o sea han ganado plata costillas nuestras la decisión que tomamos entonces en el fondo aquí la decisión es muy cierta vamos a permitir esperando que siga si se decida vamos a permitir que se siga moviendo porque yo lo siguiente yo como alcalde tengo responsabilidad en este tema uno de ellos es velar de que estos proyectos los programas y estas pasas se cumplan van a recalablar entre mil responsabilidades para eso y por lo tanto hoy día yo le tomo un buen consejo con el término anticipado y no esperar seguir viendo lo que pasa cuando la decisión haya o más a cabo el comentario el próximo mes eventualmente vamos a tener la misma conversación mi pregunta es que cancela si con esos cuatro millones de pesos no cancela la contención y va a dar el sueldo a la gente pero si no tiene el recurso esa es mi gran pregunta pero es que esto es un punto de vista que tiene un orden de pregación como tienen las quiebras y como tienen los términos anticipados que es conocido o no aquí el primer bolero de garantía es el primer responsable de la empresa y con quiebra o sin quiebra con términos anticipados posiblemente somos nosotros y eso está con ley y está con normas hace mucho tiempo en este caso y en muchos otros casos si 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 es así si es así si no más que nada agradecer esta enriquecedora conversación con los funcionarios siempre estos insumos son muy importantes para poder en el fondo nosotros además obviamente de leer la documentación conocer en primera fuente la experiencia que ellos tienen a lo largo de hacer seguimiento a estos procesos que son tan importantes porque volvemos a lo que planteamos anteriormente con los FUTRA yo creo que aquí lo que tenemos que hacer que lo planteó muy bien se planteó muy bien que se va a hacer desde la comisión de infraestructura es buscar los instrumentos para mejorar estas bases para el futuro buscar lamentablemente los bomberos ya no se van a hacer cargo yo creo que era un sueño de todo ojalá que pueda estar una organización social y lo que nos queda a nosotros en este minuto es mejorar las bases cada día más para que ojalá cuando tengamos que hacer nuevamente esta licitación podamos hacerlo de una mejor manera yo comparto lo que planteé anteriormente ronjear tiene que ver con que quizás dejar los meses de invierno fuera de este acuerdo para que ojalá la empresa que venga hacerse cargo de los de este tema de los parquímetros esté preparada para el verano y exactamente que venga ya enfocado que esa es la etapa que tienen que trabajar fuerte y que no nos pase lo que esto no está pasando ahora donde obviamente yo estoy de acuerdo con que hay que seguir lo solicitado por los funcionarios de terminar con este tema porque no tiene sentido seguir con esta empresa en este camino eso lo quería decir yo o sea solo para precisar los funcionarios levanten el informe de la decisión de terminar el contrato que le estoy proponiendo acá eso es lo que don Juan me ha hablado así un poco eso me queda aprobando don Richard aprobó don Daniel aprobó don Alejandro sí aprobó don Carlos la aprobó don Gerardo aprobó señor presidente aprobó una vez general muchas gracias pasamos gracias pasamos a la letra H de la tarde el día de hoy someter a aprobación aportes municipales para la postulación de las siguientes días de la comuna de Beniculli al 32 llamado del programa de coagulación participativa del Ministerio de Vivienda y un 20 minutos sin embargo hay profesionales de la dirección de planificación de secta está don Nefi por allá está canales ahí propuse los especialistas fueron enviados muchas gracias muchas gracias y estos son los valores que debería aportar el municipio de 8.930.000 pesos para la pagamentación de tres calles es bastante menor al presupuesto del año pasado bueno son menos calles las tres se postularon con vulnerabilidad así que salió bastante económico ahora en el mundo las tres calles son el mundo piel y Juan Bercelino que son de Melquén son una de las últimas calles que nos están quedando en Melquén y Diego Portales que es entre la línea férrea y calle Libertad ese va a quedar como pasaje que es la salida hacia Chauquén pero tengo una consulta en la riva de la Diego Portales es completo donde está termina el asfalto o donde pasa la línea no queda asfaltado sino que desde el tramo siguiente desde arriba del pasaje pasando el pasaje se junta con el asfalto se junta entonces va a quedar pavimentado hacia arriba completo o sea va desde el límite de la calle Libertad donde está asfaltado ahora hasta la línea férrea pero no se incluye la línea férrea porque no podemos pavimentar ese tramo no llega hasta va a quedar sin pavimentar la línea férrea ya eso ya 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 sí ya 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 Señor Esquerquina Aprobo Don Alejandro Sí, aprobo Don Gerardo Aprobo Aprobo Una liberación Muchas gracias Gracias por su tiempo Muchas gracias Deberaron más en esperar ¿Qué estrés no hay para esta semana, don Néstor? Hacer la entrega de ayer Hacer la entrega del presidente Informe trimestral del año 2022 Sobre el estado de avance El ejercicio programático presupuestario Y otro antecedente Según los propios En el artículo 29 De la ley 1695 Organizada constitucional de municipalidades Esto es una entrega De nuevo Como es habitual Conferirle los requisitos Por la ley Nuestro verificador Y el verificador oficial Anzalí Ruiz Nos dará el ok De la recepción de todos Si usted no dice nada No nos funciona Ah, sí Está presente Nuestro director De control Manuel Montchulego Mora Gracias a todos Por estar acá Que debiera estar En todos los consejos Recibido 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 Muy bien Muy bien La letra J Estimado de nuestro lado Va a ser entrega De informe de gastos municipales Que corresponde al mes de octubre Del año 2022 Llega los cuatro De los fiscalizadores del instrumento La letra J La letra J Caliente Caliente Llega a veces Que va a decir Que está bien Ahí Llego Llego Llego, colega La letra J Esta persona Es la Elcalde De nos pedir una cosita Después De antes de la ¿Qué? Una pausa Sí Así es ¿Estamos La papá ¿Estás aquí ahora? Sí Muy bien Vete acá Se han pedido un informe De pasivos Primestrales De la municipalidad De la corporación De salud y educación Y de la corporación Central de deportes Claro ¿También llegó, colega? ¿Seguro? ¿Lo revisó, sí? Sí Ya, ok Muy bien Confío en mi palabra Confío en mi, colega Pero De repente Ustedes pueden meter En la cochufeta Del pro secretario Entonces Hay que estar A ver Que consume a todo Noche Luna 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 Que es Playa Muy bien La letra L Estimado Si se le entrega De impuestos De requisiciones Y licitaciones Y contrataciones De personal De la respuesta En el artículo 8 De la ley 18.695 Por rámica Constitucional De municipalidades Sin hielo En este caso No hay 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 Pasamos Pasamos A la letra M De nuestra Taba Que yo La letra Que haya sido Incorporada Esto corresponde Solicitar la Autorización De este Mancejo Municipal Para iniciar Procesos Administrativos De una partida Mancejo Para iniciar Para iniciar Procesos Para iniciar Para iniciar Procesos Ministrios Para Procesos Ministrios Para poder hacer Las licitaciones Claro Tanto Debo exagerar Te pusiste La autorización Para iniciar Procesos Administrativos Que nos Conlleven A lo que es El festival De verano Que queremos Realizar Desde la Municipalidad De Penguipulli Que es No cierto Actividades Artístico Musicales Que se Llevarán A cabo En la Ciudad De Penguipulli En la Localidad De Coñaripe Como así También En las Localidades De Chosguenco Puerto Fui Biquiñe Nertume Y Menefe Lo que Nosotros Queremos Solicitar Hoy día Señor Presidente Es que El Honorable Consejo Municipal Nos pueda Dar La Autorización De Y la Aprobación Adelantada De la Partida De lo Que es La Ficha Presupuestaria De lo Que es Show Playa Del Presupuesto 2023 Que está Presentado En el Proyecto De Presupuesto Que está Estudiendo El Consejo Para Que yo De esa Manera Pudiese Con esa Autorización Solicitar Al Director De Administración Y Finanza Un Certificado De Disponibilidad Presupuestaria E Iniciar Durante Esta Semana El Proceso Licitatorio De Los Chows Que Queremos Nuestro Concejal Carlos Durán En la Sesión Extraordinaria De La Semana Pasada Estamos Como En el Tiempo Límite De Poder Buscar Buenos Artistas Que Aún No Han Tenido Agenda Y Puedan Venir A Hacer Presentaciones A La Comuna De Panguipulli Hay Un Trabajo Desde La Dirección De Desarrollo Comunitario En Conjunto Con Turismo Para Desde El Mes De Abril Que Venimos Buscando Cómo Armar Las Bases De Tal Manera De Que Podamos Contar De Espectáculos En La Ciudad De Panguipulli Los Días 10 Y 11 Febrero Y En Las Localidades Coñarito Los Días 27 De Enero Dejando Las Demás Localidades Durante Los Semanas De Enero Y Lo Que Nos Queda De Febrero También Según La Disponibilidad Que Tenga La Idea Es Presentar Artistas De Carácter Nacional Regional Y También Local 10 11 Febrero En Panguipulli 27 De Enero Coñarito Esas son Fechas Que Van Estar Establecidas En Las Bases Para Los Shows De Las Dos Balnearios Y Vamos A Sumar También Lo Que Son Las Localidades De Coñarito Perdón Miquiñe Puerto Fui Chishuwenco En Tumar Melo ¿Puedo Hacer Una Pregunta Si Gustavo Estamos En Discusión De Pregunta Si Tiene La Palabra Si Ahora Gustavo Gustavo Tengo Algunas Dudas Si Me Podría Aclarar Primero ¿Por qué Dos Días Panguipulli Porque Ya Sabemos Que No Es Un Festival No Va Ser Una Competencia Festival Si No Que El Al Cal De Colocar El Nom Festival Del Verano Por lo Tanto No Es Un Festival De Competencia Sino Una Presentación Artística Eso Lo Tengo Claro ¿Por qué Dos Días Panguipulli Es Lo Primero Segundo Si Dentro De Los Show Los Artistas Que Se Van A Contratar Se Van A El Visitar Van A Ser La Mimma Paralía De Artistas En Todas las localidades Esa La Otra Pregunta Y Es Harto El Mundo Perdón Que Lo Diga De Esa Forma Pero Son 113 Millones De Pes Es Muy Alto El Cost Del Evento Entonces Si Se Pudiera Bajar Tal Vez Un Evento En Pañipulli Y Realizar Uno Por Localidad Y Un Pañipulli Tal Vez Ese Monto Pudiera Disminuir Porque De Verdad Yo Siento Que 113 Millones De Besos Para Verano Es Mucho Perdón Un Solo Grupo Te cobra 20 Millones Por La Estación Ya Pero Por Eso Si Tienes Localidad En Cuatro Multiplica Cuánto Voy A Gastar Si Pero Yo No Estoy Cuestionando El Monto Es Alto Es Elevado Y Entiendo Que Todo El Tema Ha Cambiado Por La Pandemia Los Costos También Lo Tengo Claro Pero Siento Que 113 Millones De Peso Es Alto Para Para el Tengo La Experiencia Que Sabe De Algunos Años Previos En La Sumatoria Total Invertía Lo Que Lo Que Que Claro Como Están En Dictitas Cuentos No Hace La Sumatoria Pero Efectivamente Invertía 150 160 Millones Porque Aquí Hay Tica Tica Escenario Hay Estar Valor De La Artista Que Toda La En Este Un Mercado Creo Que Se Está Proponiendo Una Barrilla Que Estaría Bastante Amplio Para Un Ante Acotado Entonces ¿Es que No solamente Es contratar Artistas O es pagar Todos Lo Que No Si Yo Entiendo Si También Estaba Aquí En Producción En Es Que Con Lo Mismo Por Richard Entonces ¿Cuál Es El Cuestionamiento Si Estos Son Los Valores Que Se Manejan De Acuerdo A Lo Que Pero Carlos No Se Está Bien Lo Que Pasa Que En Tiene Mucha Necesidad De La Comuna De Pero Aquí Hacemos Otra Cosa No Hay Otra Cosa Son De La Mimis Partida De La Producción Pero Una Sesión Extraordinaria Para Plantear El Tema De Verano Y Pero Nadie No Está Asociado Es Mi Opinión Cada Usted De 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 Preguntar Creer Dependiendo Si Se De La Su Nosotros Cuando Voy a Contestar Señor Presidente Cuando Cuando Nosotros Iniciamos La Misión De Liderar Las Actividades De Verano En Conjunto Con La Dirección De Turismo Y Fomento Productivo Nos Encontramos Que Tradicionalmente En Pañipuy Solo Existía El Show Playa Que Era El Que Conocíamos Cerca del 14 Febrero Y Nosotros Y Los Recursos Son Los Recursos Que Se Han Venido Aprobando Desde Los Últimos Periodos Presupuestarios Y La Verdad Nosotros No Hemos Hido Solamente Actualizando A Lo Que Se Va Actualizando Todos Los Años El Presupuesto Nosotros Con Esto Hemos Preparado Una Propuesta Desde Abril Como Le Dije Lo Hemos Conversado Hemos Trabajado Con Turismo Le Queríamos Dar Otro Aire De De Festividad Al Verano Después De Toda La Experiencia Que Tuvimos De Visitantes Durante El Año 2022 Que Fue Además Un Año De Pandemia Considerando Que El 2023 Es Un Año De No Pandemia Nosotros Hicimos Una Pre Cotización Con Diferentes Tipos De Artistas Y La Verdad Como Dice El Comedio De Cada Artista Nacional De Los Que La Gente Lo Reconoce Y De Ambiente Festivo Bordea Los 24 Millones De Pesos Solo La Presentación De Artista Y A Eso Obviamente Nosotros Tenemos Que Hacer Acompañado Con Elemento Técnico De Calidad Porque Si Nosotros Traemos Un Artista De Buena Calidad No Podemos Ponerle Una Amplificación Básica Porque Al Final La Gente Igual Nos Va Cuestionar De Que Se Escuchó Bien Entonces La Idea Es Entregarle A La Comunidad Un Espectáculo De Calidad Y Es Por Eso Que Cuando Yo Lo Comenté En La Sesión Anterior La Palabra Festival No Es un festival De Competición Como Usted Dice Concejal Astrosa Es un festival Como se Entiende La Palabra Festival Que Es una Presentación Y Expresión Artística Musical Y Va A ser Un festival Que Se Va A recorrer Durante Todo El Verano En Disculpa Localidades Porque En Panguipulli Lo Vamos A Hacer Dos Días Porque La Propuesta Que Nos Tenemos Con El Nosotros Eso Se Lo Presentamos A Usted En El Consejo Anterior Son Con Artistas Que Nosotros No Tenemos Los Artistas Definidos Porque Esto Se Tiene Que En Proceso Solicitatorio Como Corresponde Por Compras Públicas Pero Obviamente Que Nosotros En Lo Que Son Las Bases De Licitación Vamos A Intencionar Que Bailar Que De Entretenerse Entonces Tenemos Un Vario Pinto De Artistas Nacionales Que Pudiesen Cumplir Con Esa Expectativa Por Eso Que Tenemos Dos Noches Porque Realizar Una Noche Y El Monto Y El Trabajo Que Genera Levantar Un Show En La Playa Si El Presupuesto Nos Daba Para Poder Hacer Una Segunda Noche Creo Que Lo Tenemos Que Mirar Desde Ese Lado Muy Bien Gracias ¿Lo Quiero plantear? Sí No Yo Lo que Quería plantear Solamente Tiene que ver Con que Lo Lo que Nosotros Esperamos Cierto Es que Los eventos Sean De Alto Nivello Eso Es lo Que Planteo Yo Comparto Un poco El Tema Técnico Ojalá Que Que Hay Una Fiscalización De Que Las Productoras Que Segan En Este Evento Cierto Que Efectivamente Cumplan Con Lo Que Prometen Porque Lo Importante Es que Sean Eventos Que La Gente Quede Conforme Porque Si Vamos A Invertir Porque La Gente Yo Tengo Claro Que Le Gustan Los Eventos En El Verano Sobre Todo A La Gente Que No Tiene La Oportunidad De Exceder Esto Yo Sé Que Un Beneficio Pero Lo Importante Es Que El Nivel Sea Lo Que Estamos Pagando Eso Yo Creo Que Lo Segundo ¿Cuántas Localidades Van A Tener Cuatro? Las localidades Nosotros Esperamos Por Los Recursos Que Están Disponibles Están Comenzando Acá Obviamente Hortar A Lo A Lo Disponible En Nuestro País No Somos El Único Municipio Que Va A Contratar Artistas Este Gran Por Lo Tanto Habrá Eventualmente Unos Que Venga Más En Unos Recursos En La situación Futura Siempre Y Permanentemente En Todo Lo Verano Y En En Mejor Artista De Chile En El Momento Pero El Tema De Gusto Probablemente Hay Una Parte Que Estime Que El Show No Es De La Calidad O Del Tipo Que Estima Refinance Pero Si Viene El Artista De Su Gusto Lo Más Pable Que En Mejor Espectaculo Que Ni Si Quiere Pensado En Estudistas El Proceso De Estudistas Tienen Que Ser Organizados En Estudistas Ya Ahí Está El Foco Ya En Ese Sentido No Vamos A Dudar Y Yo Como Al No No Dudé En Nincón Momento Esperamos Que Nosotros Tenemos Que Entender Y Además Comunicar Comunicar Digamos Que En Los Procesos Es Que Yo Creo Ahí En Esa Línea Avanzar Naturalmente Si Ustedes Tienen Alguna Propuesta Estimada Y Estimadas Por Supuesto Que Son Definidas Desde el Punto De Vista De Interferir En Proceso De Cómbito Eso Señor Cristina Por Bueno Nosotros Como Se ha Mencionado Anteriormente Cierto El Tema Ya Tiene El Verano Donde Ya Vamos Estar Libre De Salir Y Que Mejor Que Entregar Un Buen Espectáculo No Tengo Duda Que Si Hacer Creo Que Aquí Hay Que Entregar Lo Mejor De Lo Mejor Para Que Nuestra Gente Y Como Bien Dice El Alcalde Aquí Yo Siempre He Sido De 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 Que No Nos Podemos Enfocar Siempre En Ir Mejorando La Calidad De Nuestro Servicio O De Todo Lo Que Venga O Lo Que Se Haga En Nuestra Comuna Pensando En El Turismo Tenemos Que Pensar Primero En Nuestra Gente De Nuestra Comuna Que Viene Año Completo Acá Cierto Y Después Obviamente Enfocarnos Ahí En El Turista Así Que Yo Espero Que Esto Sea Con Mucho Éxito Espero Que Porque Así También Quedamos Bien Todos Y Como Dije No Tengo La Nervo Que Así Va Ser Gracias Señor Presidente Estimado Consejal Solo Para Precisar Acá Nosotros Buscamos Referencia Al Normal Sin Pandemia La Inversión Y La Licitación Que Hizo El Municipio De Reunión Fue De 285 Millones El Año 2019 Y Mauricio Lo sabe Muy Bien La Licitación Superó Los 140 Millones Y El Presupuesto De Río Buena También Son 6 Millones Un Presupuesto De Propuesta Bastante Racionable Aquí No Estamos Tirando La Casa Por La Ventana Como Se Dice Estamos Tratando Buscar Lo Mejor Dentro De Los Supuestos Que Los Supuestos También Unicos Alcalde Solo Como Para Agregar También Comentarle A Los Concejales El Compromiso De La Dirección De Desarrollo Comunitario Y A Través Del Departamento De Cultura Es Que Abriéndose Los Recursos También FNBR Actividades De Verano Del Gobierno Regional Nosotros También Vamos A postular Para Poder Potenciar Aún Más Lo Que Nosotros Tenemos Con Recursos Municipales De Manera Que También Podamos Llegar A Aquellas Ferias Costumbristas Que Tenemos En Las localidades Para Poder Apoyarlos También Con Algunos Espectáculos Y Eso Creemos Y Confiamos También En Nuestros Proyectistas Que Corresponda Para Que Puedan Ser Aprobados También Esos Recursos En La Comisión Social Del Gobierno Regional de Or Si Solamente Señalarme Que A ver Yo En El viaje Que hice Pude Conocer Algunos De Los dueños De La Banda De Luchito Y Rafael De Los Charro De Lumaco Y De Inmediato Puse Don Gustavo En Contacto Con Él Ni Siquera Yo Hice Los Tratos Porque No Me Corresponde Pero Si Tengo Entendido Que Se Consiguió Un Precio Bastante Más Bajo De Lo Que Cobraría Una Productora Según Lo Que Me Ha Contado Don Don En La Interna Por So Don Gustavo Entonces Va Haber Una Discusión De Al Al Que Hicimos Esa Pequena Gestión Para Que Obviamente Ellos Puedan Venir A Panibuy Y Puedan Realizar Una O Más Presentaciones De Acuerdo Al Presupuesto Que Exista Dentro De Esa Area Y Sobre Todo En La Época De La Muestra En Tendido Y Por Lo Tanto Ahí Ya Hicimos Un Pequeño Engache Y La Persona Por Ejemplo Bastante Fiable Bien 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 Acesible En Ese Sentido Y Va A Poder Beneficiar También A Más De Dos Tres Localidades No Se Cuánto Es Lo Que Se Tiene Contemplado Al Menos Nosotros Nosotros Con Los Proyectos A Través Del Departamento De Cultura Al FNDR Del Gobierno Regional De Actividades De Verano Para Poder En Apoyo De Aquellas Perias Costumbristas Como Por Ejemplo Ñancur Poder Apoyar Un Día Con Show Para La Gente De Ñancur Y Ahí Vamos A Trabajar Muy De La Mano Con María Celeste Que Es La En La UNDEL Para Ver En Que Otra Feria Nosotros Podamos Ir Apoyando Pero Usted Conversó Con La Persona Que Yo Le No Eso Lo Va Todo Esto La Dirección De Turismo A Través De Sergio Toledo Por El Contrate La Ficha Técnica Aparte Contrate El Transporte Contrate El Alojamiento El Catering Y Cuánto Hay Y Si Alguna De Esas Cosas Fallan El Evento No Se Hace O Algo Pasa En El Camino Entonces Por un lado Tenemos que asegurar que el evento se realice en transporte ¿Ya? Entonces En eso Yo soy bien claro y bien preciso digamos que tenemos que procurar la Sometamos la votación Agradecer los temas concejales la vez me permitió poner el punto en el estado ¿Se somete a aprobar el don Richard? Aprovo ¿Estamos votando? ¿Hm? ¿Vamos a votar? Hola ¿Piedad Cristina? Aprovo Don Fernando ¿Don Alejandro? Sí Aprovo ¿Don Carlos? Aprovo ¿Don Carlos? Aprovo ¿Pero presidente? Aprovo Muy bien Muchas gracias que vamos a estar con algo de estar Gracias a Don Gustavo por la precisión de los precedentes A punto desde nuestra tabla Hora de Valles Llega ahí está la palabra ¿Qué vamos? ¿Qué? ¿Cantía de la semana van a dar cinco minutos porque llevamos como cuatro horas en casa ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Una sugerencia ¿No? Una obligación ¿Vos le damos? No, no, no ¿Cuántos pares? O sea ¿Cuántos pares tiene? No, este es un oficio ¿Cuántos oficios tiene en la casa? 20 Ya, entonces Cinco minutos Sí, cinco minutos ¿Qué pasa? No ¿Para dar un dar? ¿Cuántos más? ¿Ya está? ¿Cuántos minutos? Que me parecen Que sería bueno Se pudieran Averiguar Y si alguno Ya está en el funcionamiento Entregar una respuesta Yo voy a ingresar Este oficio Por la oficina Aparta Pero voy a dar lectura En general Me gustaría Que se diera La posibilidad ¿Cuarenta y cinco? Primero Me gustaría Alcalde Que se diera Instrucciones Para que se pueda Recoger información De todas aquellas obras Mayores o menores Que están realizando Contratistas Para la empresa de sal Ya que hay muchos lugares Sobre todo En la última rotura Que hicieron En el terminal de buses En la calle De coportales Hubo mucha dificultad Con la piedra suelta El río Que quedó Digamos Al descubierto Tras hacer Las instalaciones internas De mejoramiento de red Lo que se tradujo En varias piedras Que resbalaron En vehículos Que quebraron vidrios Que quebraron vidrios De automóviles También Y que quedó En toda la parte De la esquina De Diego Portales Con Gabriela Mestral En ese sector Hay otros sectores Como yo lo mencioné En este consejo Anteriormente Como Martínez de Rosas Con Pedro Valdivia Donde también hay un forado Que no se ha reparado Por parte de la contrarista Que hizo trabajos ahí Que también al girar Y al doblar Hacia la derecha En el tema De De Del centro Digamos Hay una dificultad En el viraje Como en otros sectores Donde están rompiendo Alcalde Y la verdad Que no se comprometen Como está establecido Por norma De reparar El paño completo Reparan solamente Donde destruyeron Y dejan en parche Entonces Ellos tienen la Obligación De hacer La reparación Completa del tramo Aunque no intervengan Los demás Pero tienen que hacer La reparación completa Del asfalto O del pavimento Que se rompe Y ahí Lamentablemente No hay No he visto Digamos La respuesta O la solución Definitiva En ese aspecto Alcalde En el oficio Número 46 Me gustaría saber Cómo se va a enfrentar El tema de la crisis Para la toma De examen En el hospital Estamos viviendo Un tema Bastante complejo Donde Hay horas Para un año más Un año más Y donde la lista De espera Sobrepasa Las 1500 personas 1500 personas Por lo tanto Es urgente De analizar Cómo vamos A enfrentar Esta crisis Porque Yo me pongo En el lugar De los enfermos Crónicos Y adultos mayores Que requieren De la actualización De sus exámenes médicos Para poder Seguir recibiendo Actualizadamente Sus medicamentos ¿Cierto? Y que Si no tienen el dinero Para hacerse Un examen particular No van a poder Tomarse un examen Dentro de los 3 O próximos 6 meses Para actualizar Su receta médica ¿Ya? Por lo tanto Yo sé que hay una crisis Que se pudiera mirar Desde distintos puntos De vista Pero ¿Cómo podemos mejorar La situación esta? Porque De verdad Que la gente Ya se está quejando Y lo está haciendo Público Sabemos Entonces ¿Qué hacemos nosotros Para mitigar eso? Para aminorar Un poco lo que significa La toma de exámenes De sangre En el laboratorio Del hospital Entonces Ahí me gustaría saber Cómo vamos a tratar En lo posible De abordar esta situación Y enfrentar Digamos Esta situación Que es bastante Incómoda Por lo demás Para quienes tengan Que realizarse Exámenes De sangre En el laboratorio Del hospital De Banguipullo En el oficio Número 47 Solicito Información Sobre cómo van Los avances En la gestión Del proyecto Para el nuevo edificio Conciestorial Actualizar De alguna manera También la información Para integrarla Al consejo Y así nosotros Vamos sabiendo Cómo va eso En qué proceso Está Para que Ya se va a terminar Este año 2022 Y la información Obviamente Puedan tenerla Sobre la mesa Yo sé que Se están haciendo Las gestiones Pero sería Importante Actualizar La información Respectiva Si nos pudiera Hacer llegar Un informe Con lo que Ya se ha avanzado En esa materia Con la sub-dere O con el gobierno Regional Por favor En el oficio Número 48 Solicito Información A la situación Del funcionamiento Del SAR Aquí me gustaría Que se pudiera Tener claro Una conversación No sé Si eso se ha hecho Por eso lo pregunto Con la gente Del servicio de salud A través del ministerio Porque aquí hay Responsabilidad Compartida De gente Que es contratada También directamente Por el MinSAL Y hay otra gente Que obviamente Se contrata Por un tema De convenios Con la corporación Municipal En el área de salud Pero por lo tanto Sería bueno Ver cómo Podemos ver La falta de médicos Algunos yo sé Que renunciaron Y eso se traduce Obviamente En el descontento De la comunidad En torno al funcionamiento Y de cómo funciona El SAR Yo creo que eso También es importante Que la comunidad Pueda saber El funcionamiento Y cómo es la forma De que se atiende En este servicio De urgencia Para obviamente Dar respuesta A la necesidad Que existe De una atención Que la comunidad Espera Sea más rápido En torno a las urgencias Que llegan A este recinto En el oficio Número 50 Señor presidente ¿Qué pasa Con la situación Del proyecto Alcantarillado De Choscuenco Y en el Tume? Ah, 41 Perdón ¿Qué pasa Con la situación Del proyecto Alcantarillado De Choscuenco Y en el Tume? Y sobre todo Con el tema financiero Lo que tenga que ver Con el pago De los trabajadores Y a los proveedores Y ver En qué proceso Estamos Para poder Optar ¿Cierto? A una licitación O trato directo Según sea Esta situación Que está viviendo Con estos Dos proyectos sanitarios Para la localidad Aquí hay una situación Alcalde Que yo he tomado Contacto Con algunos Trabajadores Y no les han pagado Su sueldo Obviamente Los proveedores También algunos Siguen con deuda Y sería bueno También Si es factible Si es posible Desde el municipio Prestar la asesoría Con nuestra abogada O con nuestro equipo Jurídico Para que obviamente Ellos tengan la posibilidad De sentirse respaldados Porque obviamente Lo que tienen que hacer Y me han dicho mucho Es contratar Un abogado particular Y no tienen los medios Como para que alguien Los pueda respaldar Judicialmente Y hacer los reclamos O las denuncias Respectivas Para el proceso Que sigue Con respecto A los chafadores Sobre todo Entonces sería bueno Ver si nosotros Podemos apoyar Desde el municipio Con un tema Legal Jurídico Para los efectos Ahora si los 50 ¿Cierto? Me gustaría que Para el aniversario De nuestra comuna Señor presidente Se le pueda hacer Invitación A los intendentes De las localidades De Junín De los Andes Y San Martín De los Andes De la República Argentina Esto para que Obviamente Tengamos un acercamiento Desde ya Con nuestros pares Que limitan Con nuestra comuna Ya sea por El sector Más al norte De Cari Ríñe El sector de Liquiñe Con Junín Y por supuesto San Martín De los Andes Yo creo que sería Una buena instancia De poder considerarlo Así como ellos Muchos años Nos han invitado El 4 de febrero Sobre todo A San Martín Y sería un buen gesto Que sería bonito Que ellos Pudieran ser invitados Presidente Al acto oficial Que se tenga Ya que estamos todavía Con bastante tiempo En alteración Si ellos consideran A bien Si sus agendas Los permiten O envíen un representante Para que puedan Obviamente ser Invitados A esa actividad Eso señor presidente Ellos fueron invitados A la inauguración Del teatro Que se iba a dejar No hubo Pero Esta es otra cosa Igual Puede Pero Me menciono ¿Hay otra palabra? No Presidente No No Presidente Intentai tú En realidad Por medio del presente Junto con saludar Le digo a usted Para exponer lo siguiente El domingo 20 De reciente mes Una de nuestras vecinas De la comuna Que no está operativa Lo antes mencionado Por lo antes mencionado Solicito a usted Poder realizar la gestión En lo antes posible Ya que no es la primera vez Que al momento De una urgencia O emergencia Nuestra comuna Los encuentre en las cámaras En óptimas condiciones Eso también Gracias 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 señor presidente Bueno Quiero informar Que el día 15 Del 11 Del presente año Estuvimos reunidos Junto a A mi colega Richard Astroza En una reunión Que convocó Don Edgardo Collinao En dependencia De la corporación Municipal Donde también Participó En aquella reunión Don Alan Barra También el dueño De la empresa Y bueno Don Edgardo Collinao Junto a Su comunidad Donde se trató El tema Principalmente De la De la mala Atención Que tenía El conductor Hacia Los enfermos De diálisis Donde también Bueno Hubo un Un diálogo Bastante sincero Y también Hubieron compromisos De parte del Dueño De la empresa Donde Mencionó Que Se iba a hacer Cargo De desvincular A aquel conductor De su empresa Y bueno Ahí también Don Edgardo Collinao Dijo De que Él necesitaba Ver el documento Para poder Confiar en aquello Donde nosotros Ahí junto A mi colega Le dimos a conocer Que estábamos Nosotros presentes Por lo tanto Se les iba a dar Una semana Que quedamos Que nos íbamos A reunir Este jueves A la misma hora Independencia También de la Corporación Para que sea Presentado El documento Donde Efectivamente Presente El dueño De la empresa Que si fue Desvinculado Este Conductor Era para que Ustedes puedan Estar informados De lo que sucedió Ahí en Aquella reunión Así es que Estamos ahora Esperando El día jueves Para que esto Sea presentado Y también Por supuesto Quiero solicitar Reunión Cierto De la comisión De salud A petición Del gremio Afusat Cierto Y el tema A tratar Sería Un reajuste Local Gracias Señor presidente Gracias Señor presidente Solo Precisa Para que Con la información Que el conductor Que se está hablando No es funcionario Ni de la operación Ni de el municipio Sino que es Funcionario Sí Exactamente Eso me faltó Mencionar Pero era así Sí Y lo que yo entiendo Es que Una persona Está En el equipo O que Se ha informado Oportunamente De los acuerdos Que se ponen Gracias ¿Terminamos su tiempo? Sí 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 De comisión El tema Es reajuste Local Del gremio Afusat Sí ¿Eso es el señor Romero? No De don No a ellos No a ellos No me refiero En el sentido De quien vamos Se somete a la noticia Apruebo ¿Dónde vi? Apruebo ¿Tienes reacción de China? Apruebo Sí, apruebo Sí, apruebo Gracias presidente Yo voy a dar lectura A un comunicado Que hemos realizado Con los concejales Astroza Cuyul Tener Y Saez Respecto A El PADEM Dice así Panguipullo 28 de noviembre 2022 A Pedro Burgos Vázquez Alcalde De nuestra Municipalidad De Panguipullo Quienes suscriben Quieren a partir Del presente comunicado Indicar lo siguiente Que con fecha 8 de noviembre Del año en curso En sesión Ordinaria Se incluyó En la letra H De la tabla La aprobación Del plan De desarrollo Educativo Municipal PADEM Año 2023 Cuya propuesta Fue entregada A cada uno De los integrantes De este Honorable consejo En sesión Del 27 de septiembre De 2022 Dos En dicha sesión Contó con la asistencia De don Richard Rosa Guajardo Don David Ruiz Fuentes Doña Georgina Cuyul Borques Don Alejandro Keller Vargas Don Gerardo Saez Y el alcalde Y presidente De dicho Cuerpo colegiado Don Pedro Burgos Vázquez Encontrándose Ausente De la citada Reunión Don Carlos Durán Romero Tres Que tal Y como señala La propuesta Presentada En sus palabras Iniciales El plan Anual de desarrollo De educación Municipal PADEM Es la carta De navegación Del área Educación Comunal Por lo que Su aprobación En virtud De la potestad Que nos ha entregado La ley Orgánica Constitucional De municipalidades Debe Supeditarse A una serie De parámetros Que digan Relación directa Con factores De índole presupuestario Fundamentalmente Para que de esta Forma Exista Una correlación Entre lo que Se pretende Alcanzar Y lo que Efectivamente Existe En la realidad Cuatro Resulta evidente Lo antes señalado Más aún Cuando se Aplaza El traspaso De la educación Municipal A los Servicios A los servicios Locales Y de educación Pública Hasta el año 2027 Porque mientras Nuestros colegios Se encuentren Bajo Nuestro cuidado Resulta De vital Importancia Que nuestro Deber De velar Como entidad Normativa Resolutiva Y fiscalizadora Agudice Esta labor En pos De los estudiantes De la comuna Y de la Dotación De cada Uno De los Desablecimientos Que forman Parte De dicha Enseñanza De manera Tal Que se les Asegure A cada Uno De ellos Que no Existirán Situaciones Que entorpezcan Su normal Funcionamiento Cinco Es por todo Lo antes Indicado Que la citada Sesión De consejo Municipal Que quienes Nos hacemos Partícipes De este Comunicado Rechazamos La propuesta Del Tango Educativo Municipal PADEL En razón De los Siguientes Fundamentos Uno En el detalle Del presupuesto Municipal Solicitado En el Ítem 5.5 Que corresponde Al área Educación Y Jardines Subvención Regular Subvención Municipal Destinada A cubrir Gastos En personal Y operacional De los Establecimientos Educacionales Administrados Por la Corporación Municipal En el Monto Asciende A la Cantidad De 1.173 600 Mil Pesos 1.173 Millones 600 Mil Pesos Cantidad Que fue Rebajada Por el Departamento De Finanzas Del Municipio A la Suma De 1.055 Millones 239 Mil Pesos El Que no Fue Tomado En Consideración Por la Corporación Municipal De Educación Existiendo Una Diferencia Importante De 118 Millones 361 Mil Pesos Cantidad Que no Han Explicado Cómo Se va A solventar Puesto Que el Monto Original Nunca Fue Modificado De La Propuesta Existiendo Claramente Un Reparo Importante Por parte Del Área Respectiva Del Municipio 2. Se Hizo Presente En Su Oportunidad Que Muchos Duses De Sistema De Transporte Municipal Ya Cumplieron Su Guida útil Los que Por este Motivo Debiesen Dejar De Funcionar Toda vez Que Constituyen Un Riesgo Para Los Estudiantes Que Necesariamente Deben Ocuparlos Para Llegar A sus Respectivos Establecimientos Sin 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 En La Actualidad Se Encuentran Solicitando Prórroga Al Ministerio De Educación Y Ministerio De Transporte Para Su Funcionamiento Lo Que Consideramos Absolutamente Reprochable Instamos Al Municipio A Generar En Conjunto Proyectos De Reposición De Buses Escolares Para Mejorar La Calidad De Los Transportes Y Evitar De Esta Forma Riengos Innecesarios Para Los Estudiantes 11 Docentes De Nuestra Dotación Que Hoy Se Encuentran Solicitando El Bono Incentivo Al Retiro Lo Anterior Revista Importancia Ya Que La Obtención Del Mismo Depende Única Y Exclusivamente De La Transferencia De Fondos Que Realiza El Ministerio De Educación A Las Arcas De La Corporación Municipal Quedando Los Docentes Postulantes En Tierra De Nadie Ya Que Sin Contar Con Este Ítem En Dicho Padén No Podemos Asegurar Los Emulentos Que Deben Percibir Mensualmente En Caso De No Adjudicarse El Mencionado Voto No Existe Conocimiento En La Actualidad Del Estado Financiero De La Corporación Municipal De Educación Ya Que La Auditoría Externa Aún No Finaliza En Consecuencia No Hay Certeza De La Existencia De Déficit Financiero Razón Por La Que Los Montos Considerados Dentro Del Presupuesto No Deben Ser Necesariamente Correctos Ya Que No Existe Certeza Si En El Futuro Deberán Solicitar Más Transferencias De Fondos Desde El Municipio De Nuestra Comuna Cinco Que Las Remuneraciones De Los Cargos Directivos De La Corporación Resulten Ser Evidentemente Elevados Comprendemos A la Perfección El Trabajo Que Cada Uno De Ellos Realiza No Obtante Aquello Nos Parece Que Tantos Dichos En Monumentos Como Como Horas Extraordinarias Pagadas No Resultan Ser Armoniosas Con El Trabajo Que Realizan Los Docentes Día A Día Y De Más Personal Administrativo Considerando Que Si la Corporación Solicita Al Municipio Más De Mil Millones De Pesos En Cubrir Gastos En Personal Y Operacionales Es Porque No Puede Solventar Dichos Pagos Seis Indicar Además Que El 5% Del Presupuesto De Entidad Se Encuentra Destinada A Cubrir Gastos En La Administración Montos Cercanos A Los Mil Millones De Pesos Al Año Seis Por Todas Estas Razones Es Que Dicha Propuesta Fue Rechazada Contando Solo Con El Voto Del Alcalde Para Su Aprobación Quien Contraviniendo La Normativa Contemplada Tanto La Ley 18.695 Orgánica Constitucional De Municipalidades Ley 19.410 Que Modifica El Estatuto De Profesionales De La Educación Y Dictámenes De La Contraloría General De La República Aprobó De Manera Unilateral El Tango De Desarrollo Educativo Municipal PADEM Año 2023 Desatendiendo Todas Y Cada Una De Las Observaciones Emanadas De Este Órgano Colegiado Poniendo En una Grave Situación De Riesgo La Educación Municipal De Nuestra Comuna Hacemos Hiccapié Sobre Nuestro Trabajo Como Concejales De La Comuna De Panquipuyis Quienes Quienes Tenemos Tenemos Una Importante Función Social Y Por Esta Razón Hemos Sido Mandatados Para Fiscalizar Cada Uno De Los Actos De La Administración Puestos En Nuestro Conocimiento Y Bajo Ninguna Circunstancia Pondremos En Riesgo A Los Estudiantes De Nuestros Establecimientos Lo Anterior Resulta Ser Un Rechazo Transversal No Anto Calizo Ni Mucho Menos Politizado Sino Más Bien En Miras De Lograr Que Nuestra Educación Pública Crezca En Pos De Cada Uno De Los Niños Y Niñas Y Adolescentes De Panquipuyis Así Como De Todos Quienes Conforman La Adopación Docente Y Asistente De La Educación De Nuestra Comuna Nos Reservamos Todas Las Acciones Legales Tendientes A Corregir La Situación Antes Planteada Ante Los Organismos Correspondientes Sin Otro Particular Filman Richard Astroza Guajardo Concejal David Ruiz Fuentes Concejal Teorgina Cuyul Borges Concejal Alejandro Quelez Vargas Concejal Yo entiendo Que se ingresa Por oficina De Oficina De Oficina De De Oficina Oficina De Oficina De Así que ¿Viste La palabra Que vamos Concejal Que vamos Concejal ¿Viste La palabra de varios ¿Viste La palabra Gracias Alcalde Yo antes De Leer Mis Oficios Quiero Expresar Que Este documento Lo he ido Por el Cancejal David Ruiz Interpreta Acabalmente Las observaciones Que yo hiciera En el Consejo En que se Rechazó El Padre Y quiero Señalar Alcalde Que Existe La Voluntad En nosotros De Enfrentar Con rigurosidad Y con Respeto Todas Aquellas Todas aquellas Cuestiones Que tengan Que ver Con nuestra Educación Y salud En este Caso Estamos Hablando Del Padre A mi A mi Personalmente No me Pareció Que Usted Haya Tomado Un Camino Probablemente Correcto Desde el Punto De De La Aprobación Digamos Por decreto Del Padre Creo que es una mala elección Porque Porque instala una tensión Innecesariamente Lo que yo esperaba Después de nuestro rechazo Era una actitud suya De apertura De convocatoria A revisar Lo que nosotros seriamente Y con fundamento Planteamos en aquella ocasión Usted eligió el otro camino Y la La tensión Está instalada Entonces Creo que Lo que corresponde Hoy día Es Sugerir Con mucho respeto Que usted se habla A entender Por qué nosotros Estamos rechazando El Podemos De lo contrario Esta tensión Se va a incrementar Y a nosotros No nos va a quedar Otra opción Que recurrir A los órganos Controladores Pertinentes Porque A todas luces Y yo quisiera Estar equivocado Pero Hasta ahora Nadie ha demostrado Que estamos equivocados Tenemos Carencias Gravísimas En La relación Objetivos Pedagógicos Versus Financiamiento Y eso Obviamente Es una responsabilidad Nuestra Por eso yo Decida adelante No nos obliguemos A tener que Durante todo el año Estar viendo Y revisando El padel Pedazo por pedazo Todavía queda Tiempo político Para que usted Se allane A escucharnos Dicho eso Yo quiero En esta Hora de varios También Hacer Un reconocimiento A un hombre A un Emprendedor De nuestra Comuna Me refiero Al empresario Emprendedor Por sobre todas las cosas Don Víctor García Ciudadanos De Liquiñe Que ha sido Históricamente Un gran aporte A nuestra Comuna Yo diría que Él sentó Las bases Para la relación Con las comunas Vecinas De nuestra República Argentina Fue un colaborador De todos los alcaldes En el fondo Del municipio Para enfrentar A situaciones adversas En el sector Promovió ideas De modernización De la infraestructura Y fue siempre Un buen colaborador Con su localidad Por esa razón Yo no quería Pasar esta ocasión De hora de varios Para conocer En Don Víctor García A un hombre A un ciudadano A un emprendedor Ejemplar También quiero Aprovechar la ocasión De solicitar Formalmente Que podamos Autorizar Como consejo Una ronda De la comisión De infraestructura Para ver Específicamente El tema Abortable El tema Con amplitud De mira Y con espacio De tiempo Para analizar Las opciones Que eventualmente Se puedan abrir En el tema De los estacionamientos La concesión De estacionamiento De nuestra comuna Me imagino Que después Podemos votar Esa Población En este caso No es necesario Porque es una materia Que se está tratando En el consejo Ya Distinto De la señora Es decir Podemos hacer La reunión Y la convocamos A través suyo Secretario ¿Verdad? Bien Dicho eso Quiero leer Mis oficios Que solo son tres El número 84 Dirigido Por supuesto Al señor Presidente De Honorable Consejo Municipal Dice así De mi atenta Consideración Junto con Saludar Cordialmente Y haciendo uso De mis facultades De los cejaros Conferidas A través de la ley 18.695 Orgánica De municipalidades Vengo En exponer Lo siguiente Sabido es que La recientemente Promondrada ley 21.489 Denominada Ley Apícola Entró en vigencia Para satisfacción De los casi 10.000 Agricultores Y agricultoras De nuestro país Región Y comuna La mencionada ley Busca proteger Promover Y fomentar La agricultura Como un área Fundamental De las economías Sustentables Por el esencial Rol Que las abejas Cuelgan A través De la polinización En la sustentabilidad De la biodiversidad Del planeta Asimismo La miel Y la cera Son productos Orgánicos De alto valor Junto a otros Subproductos Como la jalea real El polen Y el fomor A través de este Cuerpo legal Se creará El registro Nacional De agricultores Y agricultoras Y el de Estampadores De cera Y mandata Al servicio Agrícola Ganadero Para cumplir Tareas De fiscalización De las normas Sanitarias Localización Transhumancia Creación de zonas De protección Sanitaria Cuarentenas Barreras Sanitarias Y aislamiento De colmenas En la década Del 2000 Mientras ejerció El cargo De alcalde Elaboramos Una ordenanza Apícola Aún vigente La geolecolización De las colmenas Barreras sanitarias Y control De la transhumancia Adelantándonos Como comuna A los preceptos Establecidos En la recientemente Promulgada ley En virtud En virtud De la aplicación De esta ley Que entre otros Preceptos Mandata al SAC La facultad De su aplicación Es que vengo A solicitar Que nuestra Municipalidad A través De sus organismos Técnicos OMDEL PDTI PRODESAL Dirección de Seguridad Pública Convenga Con el SAC Mecanismos De colaboración Que permitan Establecer Su aplicación Y fiscalización En el territorio Comunal Para dar Protección Y fomentar En mejores condiciones El desarrollo De la agricultura Comunal Oficio Número 085 Dirigido Al presidente Perdón Dirigido Al presidente De nuestro Honorable Consejo Municipal De atenta Consideración Junto con Saludar Cordialmente Y haciendo uso De dificultades De concejal Conferidas A través De la ley 18.695 Orgánica Municipalidades Vengo En exponer Lo siguiente El comercio Ambulante Y el comercio Ilegal Con medios Vehiculares Se han transformado En una preocupación Generalizada En nuestras Comunidades La fiscalización Efectiva Por parte De la autoridad Sanitaria Carabineros Y equipos Comunales De fiscalización Se hace Cada vez Más difícil Y compleja Desde mi Perspectiva La situación Antes descrita También impacta Negativamente Sobre la movilidad Urbana Afectando Especialmente El desplazamiento De peatones Por las calles Céntricas De nuestra ciudad Situación Que también Afecta Algunas localidades El tránsito Vehicular Muestra Crecientes Signos De congestión Especialmente Especialmente En las horas De inicio Y término De las jornadas Escolares Situación Que evidencia El aumento Considerable Del parque Automotriz En las temporadas Estivales O de alta demanda Turística La situación Se torna Caótica Desde el inicio Técnica Técnica De amplia Participación Ciudadana Que nos permita Abordar Esta importante Materia Para que De manera Participativa Y democrática Generemos el consenso Necesario Y establecer una Política Pública Municipal Que sustente Una estrategia Adecuada Para enfrentar Las actuales Difficultades Y que De acuerdo A la experiencia Tenderá A agravarse Si no la enfrentamos Oficio Número 86 Dirigido Al presidente De nuestro Honorable Consejo Municipal De mi atenta Consideración Junto Con saludar Cordialmente Y haciendo uso De dificultades De concejal Conferidas A través De la ley 18.695 Orgánica De municipalidades Vengo En exponer Lo siguiente Junto Al concejal Señor Gerardo Fájol Nosáez Participé De un Encuentro Con un Grupo De representantes De personas Mayores De diversos Sectores De nuestra Comuna Quienes Se someten A procesos De diálisis En el centro De diálisis Como es obvio Para tal Efecto Existe un Convenio Entre el Área De salud De nuestra Comunicación Y una Empresa De transportes La que Provee El servicio De traslado De sus hogares Al centro De diálisis Y viceversa En dicho Encuentro Fuimos informados De malos Tratos Menoscabos Y humilaciones A los que Son sometidos Los usuarios De este Servicio Público Situación Que los Afecta Física Y emocionalmente Al sentir Vulnerados Sus derechos De personas Mayores La terapia Dominada Diálisis Es altamente Estresante Y agobiante El transporte También es un Factor Adicional De sobrecarga Física Y emocional Situación Que se agrava Cuando la conducta De los conductores Afecta Su dignidad Por la gravedad De esta denuncia Es que venimos A exponer Esta situación Ante el Honorable Consejo Municipal Requiriendo De su Presidente La urgente Tomada De razón De estos Hechos Y la Consecuente Investigación Que permita Corregir A la brevedad La situación Planteada Vulnerar Los derechos De las Personas Mayores Menoscarlos Y humillarlos No es Solo una Falta Es una Vulneración De las Leyes Que los Protegen Las Personas Mayores De cualquier Condición Socio Económica Y nuestros Niños Y niñas Deben ser Siempre Protegidos Nos Permitimos Sugerir Al Señor Presidente Las Siguientes Medidas Primero Una Investigación Urgente Y exhaustiva De las Denuncias E informar A los Usuarios Y usuarias De los Resultados De dicha Investigación Y Segundo Revisar Los Protocolos Que se Utilizan Para la Contratación Del Servicio Y los Perfiles Psicológicos De quienes Conducen Los Vehículos De Transporte De Personas Tanto La Atención Primaria De Salud Incluyendo El Transporte Escolar De De Cargo De Nuestra Corporación Municipal De Salud Y Educación Atentamente Alejandro Pueblo Vargas Concejal Gerardo Faquemos Saez Concejal Eso es Todo Muchas Gracias Concejal Voy a Volver A Recizar Lo Que Le Mencioné Hace un Dato A La Señora Vergina Respecto A Lo Que se Plantea El Servicio De Diálisis Y Por Lo Tanto Sus Conductores No Son Funcionarios Públicos De La Corporación Del Área De Educación Salud Ni Siquiera Municipales Eso No Significa Que Nosotros No Hayamos Hecho Cargo De La Situación No Hayamos Hecho Parte Pero Para Precisión De La Información Que Este Consejo Emite No Son Funcionarios Municipales Pertenecen A Una Empresa Privada Que Tiene Ahí Un Contrato Digamos Con La Empresa Que Ingenera Arias Entonces Nosotros La Familia Directamente Afectada Se Le Entregó Un Servicio Adicional Específico Mientras Esta Situación Se Resolvía Para Que No Dejara La Justicia Y En Consecuencia Yo Arrojo El Oficio Pero Hay que Precisar Que No Son Funcionarios Ni De La Corporación Ni El Municipio Que Es Información Que Se De Anestrar Con Antelación En El Oficio Lo Mencionó Siendo 14.76 De Hoy 22 De Aviv Perdón Sí Falta La Gracias Sí Bueno Yo Voy a Leer El Oficio Me Quedo Pegado Oficio Número 24 Fecha Del 22 De Noviembre Del Presente Ano Señor Pedro Burgos Vázquez Alcalde De Panipuy Honorable Consejo Municipal Junto Con Saludar Muy Afectosamente Nos dirigimos A usted Con el Fin De Manifestar Nuestra Preocupación Por la Situación Laboral Que afecta A la Funcionaria Marta Puernos Manifilo Funcionaria De la Oficina Municipal Mapuche Quien Según Lo Informado Por un Importante Número De Dirigentes De Comunidades Mapuche De Nuestra Comuna Por quienes Fuimos Invitados A una Reunión Para tocar Este Y Otros Temas Atingentes A Un Trabajo En El Territorio No Manifestan Su Preocupación Por la Falta De Apoyo En La Gestión Muy Importante Para Ellos Realizada Por Esta Funcionaria Por Parte De Su Contratante O sea Por El Municipio Estamos Muy Preocupados Pues Se Nos Informa Desde Las Comunidades Que Hay Un Menos Caba Con Esta Funcionaria Y Argumentan Sentir Que El Municipio No Le Entregan Los Elementos Indispensables Para Realizar Su Labor De Ser Así Es Muy Preocupante Pues Significaba Un Daño A La Imagen De La Municipalidad De Pañipuí Debido A Cualquier Acto O Unición En Los Procedimientos Administrativos Que Tienen Relación Con El Conjunto De Funciones De Dos Funcionarios Que Busquen Perjudicar A Los Mismos Va En Detrimento De La Gestión De Nuestra Municipalidad Sobre Todo De Un Área Tan Sensible Como Es El Trabajo Con Nuestro Pueblo Mapuche Hacemos El Presente Oficio Para Solicitar Que El Municipio Atienda Con Mucho Cuidado La Situación Manifestada Pues Necesitamos Mantener Respeto Y Consideración Con Nuestro Pueblo Mapuche Lo Anterior En Función De Solicitar La Respectiva Investigación Que Permita Esclarecer Los Hechos Que Llevan A La De La Es 없다 Que Como Lo Manifesta El Artículo 56 De La Ley 18.695 Orgánica Constitucional De Municipalidades El Alcalde La Máxima Autoridad De La Municipalidad Y En Tal Calidad Le Corresponderá Su Dirección Y Administración Superior Y La Super Vigilancia De Su Funcionamiento Por Lo Cuánt Todos Los Actos O Misiones del municipio son su responsabilidad. Sin otro particular, y agradeciendo su buena disposición, se despide Alejandro Quiles Vargas, concejal de la Comuna de Panguipuí, y Gerardo Faconio Sáez, concejal también de la Comuna de Panguipuí. Esto solamente para contextualizarse a la alcala, nosotros nos invitó un grupo de dirigentes y nos planteó este tema en esos términos, y a nosotros nos pareció muy preocupante porque ellos nos manifestaron de que había un trabajo relacionado con lo que es conectividad ya al trabajo de acompañamiento a las organizaciones muy importantes y nos pidieron que nosotros manifestáramos esta situación y por eso lo estamos haciendo. El segundo punto, que no es un oficio, es solo una invitación, que la quiero leer rápidamente. Dice, junto con saludar muy cordialmente, a través del presente tenemos el agrado de compartir la invitación a participar de la primera Feria del Libro de la Comuna de Panguipuí, actividad que está organizando la Fundación Memorias y Saberes de Panguipuí. La feria se realizará los días 23 y 27 de noviembre, desde las 11 de la mañana a las 21 horas en las canchas de venir de la ciudad de Panguipuí. La actividad de inauguración será el día 23 del presente a las 18 30 horas en dicho recinto y sería muy importante para la organización poder contar con nuestra presencia y apoyo a esta instancia durante todos los días de la feria. Habrán libreros y editoriales, gran cantidad de actividades, talleres, conversatorios, firmas de libros, etcétera. Se solicita también el apoyo con lo relacionado al tema de seguridad, con objeto de que la Dirección de Seguridad Pública tenga la información referente a esta actividad y pueda considerar sus rondas y visitas a este sector. Cabe señalar que esta actividad cuente con el apoyo y respaldo de diversos emprendedores, empresarios, organizaciones y un gran número de ciudadanos cuyo compromiso ha hecho posible la realización de la primera feria del libro de la Comuna de Panguipuí. No despedimos, esperamos contar con su importante presencia en esta actividad, cuyo objeto es promover la lectura, el libro y distribuir y compartir el conocimiento en nuestra comuna acercando este tipo de instancias a la ciudadanía. Atentamente, Mayra Domínguez Barriga, presidenta de la Fundación de Desarrollo Social y Cultural Memorias y Saberes de Panguipuí. Lo último que quiero plantear, señor alcalde, si es que me lo voy a decir. ¿Se le enviaron la invitación a todos, no? Sí, se supone que sí. De hecho, me le pidió por eso que le envié, para que hiciera extensiva, igual, por siquiera sea la invitación a todo el Consejo Municipal. Yo no la he recibido como una, yo le voy a decir a la esquina que lo organiza que la haga llegar, porque... El último punto, señor alcalde, quiero leer solo una carta que me hizo llegar un vecino de Panguipuí, del sector de Pilingüe, que dice, señor alcalde Pedro Burgos Vázquez, honorable Consejo Municipal de Panguipuí, me dijo usted pidiendo si puede enviar la moto niveladora a camino de Platacura, Pilingüe, Alto, debido a que se encuentra en mal estado de I, mi madre, María Payana Antiguala, RUG 1191877-K, se diariza tres veces a la semana en el centro de diálisis de Panguipuí, y también viven personas adultos mayores y jugones escolares transitan y transitan por este camino vecinal. Sin nada más que decir, se despide esperando su pronta respuesta, el señor Alian, si bien, Payana. Solamente una solicitud que me planteó un vecino, en el fondo, que tiene que ver con una solicitud que él hace urgente, me la planteó recién. Esos son mis tres oficios, solo plantear un último punto para terminar, relacionado con la declaración que lee don Darío Ruiz, que es una declaración que a mí también obviamente me identifica, que comparto, y que tiene que ver exclusivamente con la preocupación que nosotros tenemos con el PADEL y con el tema de la locación en Panguipuí. Por eso hemos hecho esta declaración, porque encontramos pertinente, en el fondo, plantear nuestros puntos con mucha claridad para que la comunidad tenga claridad, que nosotros tenemos una molestia por la forma como se aprobó este PADEL. Lo segundo, solamente para terminar, que esperamos que en el tema del plan de salud, que ya está cierto, se empieza a discutir mañana, podamos en el fondo plantear temas prioritarios para todo el Consejo, como se han planteado en reiteradas ocasiones que tienen que ver sobre todo con lo relacionado al funcionamiento de la red de emergencia de Panguipuí, que es de conocimiento público, los problemas que tienen. Yo entiendo muchas veces las explicaciones que nos da a nosotros, don Alan, que siempre tiene la mejor disposición, pero por ejemplo, tenemos que buscar los instrumentos para que el servicio de salud, como el SAR, tan importante en la comuna, y que se supone que venía a solucionar los problemas de salud, tenga médicos. No puede ser que haya días que no tenga médicos. Eso es muy complicado para los funcionarios que atienden el SAR, como también para la comunidad. Entonces, en ese sentido, nosotros en esta discusión del plan de salud, también, señor alcalde, vamos a plantear con claridad algunos puntos que para nosotros son urgentes y que esperamos, ojalá lleguemos a un acuerdo para que desde ahora la red de emergencia de salud de Panguipuí funcione en un porcentaje mínimo siquiera, porque estamos muy complicados, lo hemos planteado en reiteradas relaciones y la gente está desesperada porque ve con preocupación lo que está pasando en el área de salud, sobre todo la gente del campo. Eso es un cierto ejemplo. Sí, muy bien, gracias. Esto para que esta información no va a aconsejarla. ¿Cuál es la situación que argumenta, o podría argumentar, la situación que de pie, digamos, a la situación planteada respecto a los funcionarios? ¿Cuáles son los argumentos que sustentan la situación? ¿Puedo hablar? Sí. No, 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 no. Sí, no, no, no. Ah, yo pensé que me estaba preguntando a mí. No, 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 señor. Me estoy preguntando. Ay. Porque usted plantea que hay una situación de menoscabo. Entonces, necesito que usted, en este consejo, le establezca y me diga cuáles son esas situaciones, no, no son esas situaciones, los argumentos que darían pie para que se configuren una situación de menoscabo. Sí. Ella nos planteó, a nosotros en una reunión nos planteó el equipo, los dirigentes, por eso lo digo. Ah, no, con ellos o los dirigentes. No, con los dirigentes. Nosotros fuimos invitados a una reunión con los dirigentes. ¿Ya? Sí, está. Estábamos de acuerdo. Pero no entiendo que si yo no planteaba nada, ¿no? Si no estaba, fue un error de anuncio que quiera usted utilizar. O sea, yo planteo que a nosotros nos planteó, en una reunión, ya, los dirigentes de distintas comunidades del territorio, la preocupación que existe en el fondo porque en el programa específico, que tiene que ver con actividad indígena y con otras cuestiones que se realizan, plantean ellos, los dirigentes, primero una intromisión en un área específica que tiene que ver con un tema que manejan ellos, que es la conectividad vial, que ellos han trabajado muy bien y en el cual el municipio acompaña. Pero es el tema de cómo funciona el programa de conectividad indígena. Yo lo que te pregunté es cuáles son los argumentos para la sociedad. Por eso, si me deja, porque yo soy una funcionaria... Sí, sí, si me deja seguir yo... Sí, no, no, es que estoy explicando porque... No, sí, porque la conectividad indígena estoy súper claro cómo funciona y yo lo preocupé porque me preocupa mucho de que se plantee que hay una situación de Menos Cabo respecto a una funcionaria del municipio. Por eso quiero... Sí, y necesito saber que ustedes conmigo en este consejo cuáles son los argumentos para que se contribuye a una situación de Menos Cabo que sea tipificada legalmente. Sí, a nosotros volvemos... Por eso le digo, entonces... Además ellos están solicitando una audiencia pública. Sí, pero ese es otro tema. Sí, pero por eso si me dejara continuar yo podría explicarlo porque usted, yo entiendo que más que una explicación quiere ver si yo me equivoco en algo para utilizarlo. No, 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 digo yo, no, sí, eso me está. Estoy medio... Los argumentos... Casi estoy pensando que quiere actuar de mala fe. Me estoy preocupando yo. No, 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 no. En esa reunión se nos plantea, como lo planteamos acá en el oficio, que ellos sienten ya llenas, porque había dirigentes y dirigentes, que en el fondo a la funcionaria no se le entregan los medios en el municipio para que ella pueda desarrollar su labor de acompañamiento en estos procesos tan sensibles para ella. Entonces, en una reunión donde tienen que haber habido cerca de 15 dirigentes, nos plantean su preocupación, donde en el fondo está la función, aquí no hay nada, yo siempre actúo de buena fe, entonces no tengo nada que ocultar yo en este tema. Entonces, y nos plantean la preocupación, porque ellos sienten que un programa que tiene muchos resultados, una gestión que ha realizado la señora Marta Bueno, con muchos resultados muy positivos para ellos, en el fondo no tiene hoy día el apoyo para que esa gestión se pueda seguir realizando. Entonces, ellos nos plantean que no hay vehículos para que ella pueda dirigirse a las comunidades a trabajar, no hay en el fondo una comunicación efectiva, donde en el fondo puedan tener un diálogo, nos plantean que en el fondo existe una situación en la cual no se ha entendido quizás la naturaleza de la gestión que realiza con las comunidades macuchas, que es muy sensible. Entonces, esas comunidades a nosotros, ya con la funcionalidad presente, nos plantean a nosotros, ya ellos, nos plantean la necesidad de que nosotros planteemos por qué un programa, ya como es la Oficina Municipal Mapuche, donde entiendo que nosotros en algún minuto pusimos también el esfuerzo como consejo para mejorar la gestión, hoy día esta funcionaria, a juicio de ellos, siente que hay una situación de menoscabo porque no la dejan realizar su labor. Bueno, entonces, ellos nos plantearon ese tema en esos términos, señor alcalde, y también nos informaron que ellos están pidiendo una audiencia en el consejo donde ellos también quieren dar a conocer este tema. Nosotros en el fondo solamente planteamos, y yo soy súper responsable en eso, de que nosotros nos hacemos cargo porque si a mí me invitan a una reunión, yo voy a tomar el tema y lo voy a plantear en este espacio como corresponde. Entonces nosotros planteamos el tema en los términos que los y las dirigentes nos plantearon con mucha preocupación, porque ellos sienten que el trabajo que se estaba realizando en este tema específico de acompañar al pueblo mapuche en toda la problemática en sus comunidades estaba siendo puesto en duda y que no se estaba a respaldando este trabajo por parte de la administración. Y eso fue lo que lo planteamos. Pero eso, por todos los argumentos que tiene el consejal, tienen que ver con el programa de garantía indígena. O sea, yo el sábado estuve en la comunidad de Likulcuy, una de las, una de las, que aclaramos punto por punto las situaciones. Entonces yo, a mí lo que me preocupa es que se plantea una situación de menoscabo no funcionaria, situación de no ocurrido. Nosotros hicimos registro, ¿de cuántas? Y este es un solo dato, estimado concejal, para que ustedes lo cierran. Nosotros hicimos la revisión de los registros de solicitud de vehículo dentro de la ID. Entonces es que hay que escuchar todas las partes del concejal. ¿Por qué razón? Porque resulta que la funcionaria en cuestión hace tres meses que no pide vehículo para salir del terreno. Entonces si creería medida que nosotros no le pasamos vehículo y eso además lo transmita a las comunidades, para que las comunidades de alguna reunión y luego lleguen a un oficio, créame que la situación es completa. Si hay una situación de menoscabo a un funcionario municipal, de lo que a mí me preocupa. Porque insisto, los funcionarios y funcionarias municipales, al menos dirigidos al alcalde, se les trata con respeto. Primero se les escucha. En segundo lugar, se les trata con la referencia y con las palabras que corresponden. En tercer lugar, la instrucción que yo tengo al departamento personal y a los administradores es que estos temas rápidamente se acojan. Es más, la funcionaria pertenece a una asociación de funcionarios. Ya, que es una asociación de funcionarios que cuando hay una situación grave y hay argumentos, lo plantea inmediatamente. Y esa situación no se ha producido. Entonces yo separaría la situación del programa de conectividad indígena, porque por lo demás no hay ninguna situación. Es un programa que se ha apoyado, que se ha continuado apoyando a ustedes. Yo les puedo mostrar a ustedes oficios dirigidos al Ministro de Obras Públicas. Estuvimos en Santiago con alguno de ustedes pidiendo más kilómetros para conectividad indígena. Lo que sí necesitamos es que todas las comunidades de esta comuna sepan la información del programa de conectividad indígena. Ahí tenemos un problema, estimados con sectores. Porque así como el programa de conectividad indígena ha sido muy beneficioso para muchas personas, muchas familias y muchas comunidades, también debo ser un entero que hay muchas comunidades que expresan, que no conocen cómo funciona cada una de las capas del programa de conectividad indígena. Entonces aquí, en esta situación, no dicen que la comunidad es un tema de cómo funciona el programa. ¿Ya? Pero es muy distinto a una situación de menoscados respecto a una funcionaria municipal. Y yo pido que no se mezclen los temas porque en ese tema yo soy muy duro. Muy, muy claro. Señor alcalde, se agradece la aclaración. Lo que yo le planteo es que, obviamente, nuestra interpretación obedece a la subjetividad que a nosotros nos presenta un grupo de organización. Pero nosotros somos autoridades. Por eso. Pero yo no puedo, si el alcalde... Es que yo no puedo... Es lo mismo que pasó con el tema del vehículo. Nosotros no podemos no tomar los reclamos de lado. ¿Y él le conversó con nuestro director de desarrollo municipal? Nosotros no podemos... No, no, porque nosotros nos comprometimos con las comunidades a plantear este tema. Yo no puedo no hacerlo. ¿En fin de la reunión? Sí. No podemos no hacerlo, perdona que se lo diga. Si a mí una organización, lo mismo que planteo con el tema de la movilización de las comunidades que tenían problemas con el chofer. Si a nosotros, a mí, un grupo de organizaciones me pide que yo plantea un tema y nosotros nos plantea una reunión emotiva, como fue esa, porque fue muy compleja, yo, obviamente, nosotros lo vamos a plantear. Nosotros no podemos desconocer. Y yo me alegro y espero sinceramente que sea así, señor alcalde, de que nuestro municipio trabaje en mejor su relación con los funcionarios, porque yo comparto con usted que nosotros no estamos para este tipo de temas. Y eso yo lo tengo absolutamente claro. Y por eso mismo, señor alcalde, a usted y a su equipo, nosotros les pedimos que busquen solución con los funcionarios antes que estos temas lleguen a nosotros. ¿Entiendes? Porque nosotros, cuando no llegan, yo, por lo menos, jamás le voy a negar a audiencia, ni a comunidades, ni a organizaciones, ni voy a poner en duda lo que ellos me plantean, porque no es mi rol. Voy a entregar otro dato al Consejo Municipal. ¿Sabe cuántas veces me ha pedido conversar conmigo a los funcionarios y propios? ¿Sabe? ¿Y cuántas veces yo la he llamado a ella para poder conversar? ¿Cuántas veces le he pedido reuniones para que se coordine con nuestro departamento de caminos? Entonces, ojo, ojo, estimados, como estamos abordando el tema y las temáticas y como se imponen, porque nosotros somos responsables. Entonces, mucho ojo y mucha precisión en la información. Estimados, son las 14.56 que hoy en el que otro tiempo vamos a poner el término del Consejo Municipal. Sí, tiene que ir. Muchas gracias. Gracias. Don Juan, yo entiendo que las peticiones de audiencia tienen que ser aceptadas. Ellos y yo no van a explicar.